Amigos, simplemente una cosita muy rápida, y es que en estas semanas no va a poder haber tertulia, porque tengo unos compromisos, no me da el cuerpo para tanto, y regresaré a las tertulias, diría que el día 14 de mayo, mientras tanto tendréis por supuesto cada semana la entrevista, en este caso también un debate que va a ser chulísimo y que la gente va a comentar una barbaridad, pero eso lo tendréis en las próximas semanas, cada semana, cada jueves, The Wild Project. Esto no falla. Un beso. Espectadores, veáis este podcast o escuchéis este podcast con la mente abierta, lo más abierta posible, porque yo creo que os va a gustar mucho, creo que va a ser una charla muy divertida, creo que va a ser una charla incluso un poquito necesaria, creo que está muy bien hablar siempre con gente que vive en unas vidas que nosotros no, y creo que es algo que te enriquece, nunca te resta, siempre te suma, y además creo que comprenderemos, yo lo primero, seguramente ciertas cosas o al menos las veremos. Hoy tengo delante de mí a una chica trans, una chica que además me contactó, he hablado un poco con ella antes vía mail, me ha encantado que me ha dicho desde el primer momento, pregúntame lo que quieras, quiero hablar de todo, no hay tabúes, podemos hablar de todo, porque creo que lo mejor es naturalizar esta situación, y eso a mí me parece fantástico, porque precisamente cuando yo traigo a alguien aquí, quiero poder hablar de todo con naturalidad, con buen rollo, pero sin ningún tipo de línea roja que de alguna forma marque o nos distancie. Así que tengo hoy a Mía Skylar. Mía, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jordi? Muchísimas gracias por invitarme al podcast y por arrojar un poco de luz en este tema en el que hay tanta desinformación. Bueno, estás aquí y te digo una cosa, va a estar muy bien esta charla porque además se te da bien hablar, tienes facilidad para ello, y yo creo que también habrá gente que se va a quitar algunos prejuicios, y creo que con tu actitud, que es muy abierta y es una actitud muy de hablarlo todo, tú misma haces muchas bromas incluso de ti, de la situación, has estado en forocoches, que eso ya es como el C1 de la guerra, no de Vietnam. Por lo tanto, creo que tienes una mentalidad que es idónea para hablar de estos temas también un poquito fuera del histrionismo, del drama o de la crispación. Ya. Es que la transexualidad yo creo que es un tema que reúne una serie de características clave para que haya este clima de debate, de desinformación sobre el tema, porque la transexualidad además es un tema sumamente complejo, porque sí que es verdad que la transexualidad para mí misma, que estoy muy puesta en el tema, me cuesta bastante a veces... Hay veces que digo, ostras, es complicado, ¿no? La transexualidad riñe muchísimo con un pilar de la sociedad, y es los hombres van por este lado y las mujeres por este. Y es un pilar de la sociedad humana que es casi inamovible desde hace 50 años, y que es así en todas las sociedades humanas. Es decir, las personas transexuales atentamos contra el modelo de sociedad que tenemos, porque queremos pasar de un lado al otro, y para la sociedad eso es inconcebible, y no se puede permitir. De hecho, yo he visto gente que ha dicho, tú como no eres una mujer biológica, tú no deberías poder cambiarte de documentos. Cuando el no poder cambiarme los documentos me traería una discriminación bárbara. O sea, no podría usar el baño de mujeres, a la hora de contratarme enseñaría el currículum, que de hecho hay estudios. Creo que es un estudio que dice que el 80% de las personas transexuales están en paro. Porque creo que es así el dato. Porque claro, tú cuando eres transexual vas a una entrevista de trabajo, pones el currículum encima de la mesa y ven que eres transexual. Y entonces, de hecho, yo he visto un caso de una noticia de un chico trans, de chica a chico, que suelen ser los que quedan más logrados. Porque esto es un poco, la expresión un poco incorrecta, pero... A veces también es un poco difícil saber elegir las palabras, ¿eh? Como está todo tan delicado, yo seguramente voy a hacer alguna cagada, pero es que... También se tiene que coger todo tanto con pinzas de... ¿Qué es transición? Yo misma, yo mismo también lo hago. Es complicado, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esto no se hace con mala intención, sino al final también se hace lo que se puede, ¿no? Hablaremos de estos temas, pero quiero empezar quizás más con tu caso personal propio. Pero antes de todo te quiero hacer una pregunta, que yo creo que es quizás más complicada, ¿no? De lo que puede parecer. Te quiero preguntar, ¿tú te consideras o eres una mujer trans o una mujer? ¿Y hay diferencia entre ambas cosas? Claro, es que yo soy una mujer y una mujer trans. Las dos. Es decir, exacto. Es como, por ejemplo, ¿tú eres una mujer o eres pelirroja? Soy mujer y soy pelirroja. Quiero decir, una cosa no está riñida con la otra. Es sencillamente, pues, un adjetivo más dentro del espectro de ser una mujer, ¿no? Para mí yo soy una mujer y una mujer transsexual es una mujer. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, ah, tus cromosomas, no sé qué, no sé cuánto. Hay estudios que demuestran que las personas trans, en el caso de las mujeres trans, en el caso de las mujeres trans, que es donde se hizo este estudio, creo que el córtex cerebral en escáneres hechos a mujeres transsexuales que no han iniciado la transición, es decir, no han tomado ni hormonas, es más parecido al de una mujer que al de un hombre. Es decir, que la transsexualidad ya no estamos hablando de algo social o estamos hablando de algo biológico, de algo que yo me siento una mujer porque quizás mi cerebro funciona de esa forma. Y de ahí sale el tema de la identidad de género, ¿no? La identidad de género parece un término rimbombante de Twitter, de lo más profundo del Twitter, de pelo rosa, como la gente lo asocia. Pero identidad de género es un término médico. Mucha gente me dice, ah, la biología, la biología. Además, gente que es muy de derechas a mí me dice, ah, la biología, la biología. Cuando ellos van con una biblia bajo un brazo y con un libro de biología bajo el otro. Pero nos dicen biología y no está reñido. De hecho, a mí, si yo voy al médico, quien me da las hormonas es un médico. No me las da Irene Montero, no me las da un chamán, no me las da una secta, me las da un médico. Si tú vas a Irán, puedes transicionar. Porque la comunidad médica sabe que la transexualidad es algo real y que tú una persona transexual... Porque, por ejemplo, la dicotomía que es la siguiente. Y es, te llega una persona que su identidad de género no es la misma que su género de nacimiento. Hay dos opciones. O cambias el cerebro para que eso deje de pasar. O cambias el físico para que esté acorde uno con la otra. Pero esa persona, si no cambias ninguno de los dos, esa persona va a vivir una penuria extrema. Porque, de hecho, de eso ya hablaré. Sí, tiene que ser muy jodido. Claro. Pues la medicina ha intentado ver si se puede cambiar ese sistema operativo, ese sentimiento. Pero es que no se puede. De hecho, se ha hecho un experimento ultra macabro, del que se conoce muy poco. Y como que es un poco... Como que demuestra la transexualidad a nivel biológico. Y es algo de lo que no se habla prácticamente nada porque la gente no se informa. Es lo que te digo. Hay mucha desinformación. La gente solo se informa a base de bulos y de lo que oye. Pero a una persona que va de abandonado de la transfobia, le hace dos preguntas y lo desarmas. Porque es que no tienen ni idea. La mayoría de la gente no tiene ni idea. Y hubo un experimento, que es el experimento de David Reimer, que es un experimento en el cual una pareja canadiense tuvo a dos niños, creo que eran gemelos, Bruce y Brian, creo que se llamaban. Tenían como una especie de fimosis o algo así. Y los llevan al médico cuando son bebés. Y en una cirugía, con láser, al primero al que operan, a Bruce creo que es, le dañan los genitales porque era un cauterizador o algo así. Le dañan irremediablemente los genitales. Y al otro niño dicen, no lo vamos a operar. Y los padres, con este problema, fueron un sexólogo, no sé si era sexólogo o psicólogo, no me acuerdo. Que era como típico, ¿sabes? Freudiano, ¿no? Un teórico ultra que le gusta hacer experimentos y cosas así, ¿no? Y acuden a él, esto pasó en los 60. Acuden a él y este señor les dice, la identidad de género se aprende. Porque él pensaba, él tenía la teoría de que la identidad de género se aprende. Un niño se siente niño porque lo han educado como un niño. O una niña, se siente una niña porque la han educado como una niña. Entonces, les propuso hacerle un cambio de sexo que en los 60, ustedes a mí ver que le hicieron. Porque si hoy día ya no está tan avanzada esta cirugía, en los 60, no quiero ni saberlo. Le hicieron como un cambio de sexo. Y de hecho al bebé, al niño, a Bruce, lo llamaron Brenda y nunca le dijeron que nació sin un chico. Y lo educaron como una niña. Y tenía un gemelo además, es decir, tenía como un control, ¿no? En los experimentos. Y a medida que fueron creciendo, a Bruce le dieron hormonas de chica, le dijeron que era una niña, lo vestían de niña. De hecho, el propio... Pero él no tenía vagina. Le hicieron un cambio de sexo... ¿De pequeño? Sí, de bebé. Pero eso tiene que ser muy... O sea, ¿a qué nivel de ilegalidad es este experimento? Claro, es que es una locura. Sí, era un experimento macabro, macabro. Es algo que es tan poco ético. Porque además, para empezar estás mintiendo a un ser humano sin su consentimiento y le estás dando unas ideas muy fuertes que puede tener unas ilusiones. Por ejemplo, imagínate, de ser madre. Que no va a poder cumplir biológicamente. Y más en esa época, a los 60. Yo creo que el médico jugó con la desesperación de los padres para hacer sus macabreces. Sí, sí, sin duda. Porque vio dos gemelos, uno con los genitales dañados. Hombre, claro, como experimento es cojonudo. Ya. Pero por los pobres niños... Y entonces, este doctor, pues eso, le dijo a los padres que tenían que criar a Bruce, Brenda, ahora Brenda... Sí, como una niña. Como una niña. Y de hecho, le dieron hormonas, no le dijeron nunca que fue un niño. Bueno, hasta que tuvo 14 años. Y el doctor, creo que incluso llegó en algunas sesiones a coger a Bruce y a su hermano y reforzar su sexualidad con fotos. Bueno, una cosa más macabra. Enseñarle a niños fotos sexuales. Uy, pero está... Sí, una cosa... Se está complicando esto. ...que es de Indiana total. Sí, sí, sí. Y llevó a este chico... Bueno, sí, a este chico que le decían que era una chica. Y claro, el doctor presunía de que fue un éxito, que se sentía como una niña, que fue todo un éxito. De hecho, a mí muchas veces me dicen... Ah, le estáis dando ideología de género a los niños, porque cuando tú hablas de transsexualidad a adolescentes o tal, les explicas el tema. Porque todo el mundo tiene derecho a informarse, sobre todo la gente que era pequeña y también tenía curiosidad, ¿no? Yo lo descubrí viendo internet con 14 años. Bueno, pues... Se dice que a los niños, si les expone esa propaganda LGBT, se van a hacer trans. Cuando una persona trans nace. Y este experimento lo demuestra, porque a los 14 años, Brenda Bruce cogió y le dijo a sus padres que no quería volver nunca más, que se iba a suicidar si le seguían llevando a este doctor. Y nunca, nunca, nunca mostró síntomas de sentirse una niña. Nunca. Y de hecho, con los 14 empezó a vivir como David, se cambió de sexo, o sea, no se cambió de sexo, revirtió un poco el cambio que le hicieron. Le llegaron a dar hormonas, así que se tuvo que quitar el pecho que le había desarrollado. Y Bruce, ¿qué hizo con 40 años? Se acabó casando, pero se divorció de él su esposa y se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Porque era una persona trans. No, porque vivió la vida de una persona trans, sin serlo. Y es eso. Y de hecho, muchas veces las personas trans se nos tachan de delirantes, porque tenemos unos datos de suicidio muy altos. Y es porque nuestra vida es muy dura. Es muy dura, ese proceso. De hecho, digamos que eso que sentía David con sus pechos que le habían crecido y que se los quería quitar, de hecho se los quitó, eso se llama disforia de género. La disforia de género tú lo podrías sentir si te crecían unos pechos. Y es que tú, una persona con una identidad de género que es masculina, ves que te crece algo que no se acorde a lo que tú sientes. Entonces, por eso las personas trans sufrimos tanto. Yo recuerdo la adolescencia... Vamos a tu caso, pues. Simplemente, este caso no lo conocía, el de estos dos hermanos. Espero que sea de la puta cárcel todo el mundo. O sea, porque es que es una barbaridad. Y luego también creo que hay un tema que luego cuando hablemos de hormonación, porque quiero preguntarte, ley trans, exactamente cómo funciona y tal. El tema hormonación y niños, tiene que tener mucho cuidado porque aquí estás jugando ya con la salud. Claro, estamos hablando de que eran muy pequeños cuando se estaba hormonando a un chaval pequeño. O sea, no hay estudios a largo plazo de qué daño puede hacer biológico al cuerpo humano. Tú puedes cargar a esa persona. O sea, puedes cargártela por muchos aspectos. Es que no es tan así. O sea, eso, por ejemplo, yo he oído gente que me decía, ay, les dan hormonas a niños de 5 años. Eso no es cierto. Pero en ese caso sí. En este caso sí. En este experimento sí. Es que no era una persona tan... Era un experimento de Dr. Hyde. Total, o sea, es experimento, pero vamos, de Dr. Frankenstein. Eso, Dr. Jekyll, no sé cuál. Bueno, el Jekyll, el Hyde era el normal. Sí, el Hyde era el normal y el Dr. Jekyll, creo a lo mejor, si no me equivoco. Y el Dr. Jekyll era el monstruo. Hablemos de tu vida un poquito. Hablemos de tu caso porque hay algo que sí que es verdad que cuando la gente se mete muy agresivamente con esto, que yo creo que es bueno que se hable del tema. Incluso gente que pueda tener mucho hate con este tema, que tanto él pueda expresarse como que podáis expresaros. Yo creo que lo que... Al mío que me gustaría es que en el mundo haya debate. Incluso gente que puede tener una concepción dura, porque a lo mejor la han educado así, pueda expresarse y pueda rebatir y puedan hablar. Ese es el problema, ¿no? Yo hay algo que siempre he tenido muy claro. Tiene que ser una putada enorme lo que tú comentabas ahora, de estar totalmente insatisfecho y no sentirte identificado con lo que proyectas. Tiene que ser una putada bestial, porque si ya a veces tenemos problemas porque nos han salido granos, porque nos sentimos feos por el motivo que sea, y eso te causa una incomodidad mental bestial, imagínate nacer y vivir una adolescencia, además que es una tapadura o una infancia, mirándote diciendo esto es una puta mierda, esto no me representa, tiene que ser muy duro. En tu caso, ¿cómo fue? Vamos a empezar con la infancia más pequeña. ¿Tú cuándo empiezas a notar que hay algo que no es habitual como los demás niños? Desde que tengo memoria sé que había ahí algo extraño. Porque, por ejemplo, yo tengo flashbacks de cuando tenía 5 años, 4, y recuerdo que yo, por ejemplo, mi hermano y yo, típico de los niños, los 90, íbamos con la típica camisa de sisas blanca y en calzoncillos por la casa. Pues yo recuerdo que yo no quería ir en ropa interior ya, con muy poquita edad, porque me daba mucho rechazo eso de mi cuerpo. Recuerdo que a mi madre a veces íbamos a la playa, bueno, aparte de que yo era un niño ultra afeminado, y tuve muchos problemas de bullying. Cuando vemos alguna imagen que tú nos has pasado, porque te pregunté, oye, tú mismo en tu canal lo enseñas sin problema, para que se vea realmente que, claro, ahí es un niño, es un niño físicamente, un niño tal cual, ¿no? Y ahí tú eres muy afeminado, ¿no? Sí, a la hora de referirme a mi yo pasado, nos podemos referir masculino, porque es más entendible. Vale. Porque sí que es verdad que si andamos, no sería lo correcto, pero bueno, para que sea entendible, yo para mí siempre he sido una mujer, pero sí que en esa etapa vamos a referirnos en masculino sin ningún problema. Porque si te lias o algo así, no pasa nada. No me voy a liar, seguro. ¿Y te llamabas Miguel, puede ser? Me llamaba Miguel, sí. Y bueno, hombre, a mí en mi TikTok, desde que lo dije, cómo me llamaba, me dicen... Todo el mundo Miguel, ¿no? Qué cabrones. Bueno, unas cosas, unos comentarios, o sea, comentarios como... La gente es malvada, ¿eh? Se te ven los huevos, Miguel... Bueno, antes me llamaban Manolo, Ricardo, así que Miguel... Paco, ¿no? Los clásicos. Miguel es una mejoría ligera. Cuando tú escuchas Miguel, fuera de coñas, cuando tú escuchas la palabra Miguel, el nombre Miguel, ¿a ti te retrotrae algo mentalmente? ¿Te causa sensación? ¿Qué te causa? Como que... Es que es complicado, porque yo sí que con mi pasado estoy muy en paz. Yo conozco chicas transexuales que su nombre antiguo es que no se lo quieren decir a nadie y lo entiendo. Se suele llamar Death Name al nombre antiguo. Que les digan su Death Name. Yo tengo amigas trans que somos súper íntimas y no lo... Ni yo lo sé. Y es que... Sí que es verdad que hay chicas que cuando se retrotraen en esa época lo llevan muy mal. Yo estoy muy en paz con mi antiguo yo. Para mí, mi antiguo yo es gracias a esa persona he llegado donde estoy. Por eso lo muestra sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Exacto. Y sí, cuando digo Miguel, bueno, mis padres al principio les costaba por costumbre, ¿no? Y a mí incluso a día de hoy si mis padres me llaman mía, sobre todo mi padre, es como que... Es casi toda una vida. Claro, 21 años. Imagínate, es que es tu etapa encima más de aprendizaje, ¿no? Que es cuando somos niños y adolescentes. ¿Cuándo es el primer momento en el que ya seriamente empiezas a comprender lo que pasa y le comentas, por ejemplo, entiendo que a tus padres o a tu hermano fue la primera persona. Sí, fue un proceso... Yo crezco en mi infancia siendo un... Te voy a hacer una pequeña timeline. Sí. Mi infancia, yo la recuerdo bastante amarga porque además yo iba a un colegio religioso y en los colegios religiosos el bullying, el tal... Digamos que es especialmente superior que en uno que no lo sea. Y te metía en mucha calle. Los profesores. Llegué a acabar en el hospital por los maltratos que me hacía una profesora en concreto. ¿Te pegaba? Peor. O sea, bueno, lo de esa profesora... Voy a entrar ahora en lo de la profesora que te voy a hacer primero la timeline. La primera timeline fue mi infancia. Mucha soledad, mucho... Yo no tenía amigos, tenía amigas, eso sí. La infancia, mucha soledad. Luego me hice como un grupo de amigos pero por el trabajo de mi padre tuve que modarme a Aurense, de Coruña a Aurense. Y ahí empecé de cero en otro instituto, nunca encajé. En el instituto... En el instituto en 2010, creo que fue, es cuando empieza mi disforia a tope. Porque, claro, empieza la pubertad y yo recuerdo que empecé a desarrollar daños heavies por culpa de esa disforia. Porque yo recuerdo que cuando empiezo a llegar a los 14 años tuve como un síndrome de Peter Pan muy grande porque en mi cabeza yo decía... porque al principio era muy... No tanto quiero ser una mujer sino no quiero ser un hombre. Porque suelen ser esos dos sentimientos juntos a la vez. Curioso. Y yo recuerdo que decía vale, si yo soy un niño para siempre nunca voy a ser un hombre. Entonces, sí, un razonamiento muy raro. Bueno, es que eras un niño. Tampoco se te puede con 10 años que tengas la racionalidad de una persona de 40. Y además yo era un niño muy femenino. ya cuando era pequeño. Yo recuerdo que me confundían con niña muy a menudo. Y cuando empecé a ver que eso se iba me empezó a doler. Y recuerdo que con 14 años o así empezó a salirme como una especie de herida aquí en la boca y era de estrés que yo me arrancaba la piel y yo recuerdo que me veía al espejo. Recuerdo que era la época 20 y me etiquetaban en fotos del 20 con 14 años y yo veía las fotos y decía esa persona no puso yo. No puedo ser yo. Era como una disociación. Porque tú cuando te mirabas al espejo veías lo que veías en fotos o te veías diferente. O no te mirabas al espejo. Yo creo que todos en fotos si nos hace una foto 20 que el 20 subía a la gente las fotos a tropella, granel, subías 40 fotos y salías en 500 ángulos pues cualquiera se ve mal. Pero claro yo me veía como era yo porque además yo digamos que fui un niño que tardé mucho en crecer yo igual con 13 años parecía que tenía 9 entonces llego a los 14 empiezo igual a medir en un año 10 centímetros y claro ese cambio de repente yo no lo encajaba entonces vi que me cambiaba la voz vi que me cambiaba la cara vi que me cambiaba se me crecía la nariz vi que me salía más bello que tal y cada día una cosa nueva y yo decía ay es muy alta o sea que eso también es un rasgo que en esa edad es muy masculino ser mucho más alto que las niñas de clase sí, sí, sí totalmente y recuerdo que yo a medida que iba viendo como eso que yo no lo podía cambiar que yo además no entendía muy bien que me pasaba que yo tenía más amigos y que no les pasaba a ellos también que yo tenía ese síndrome de Peter Pan que yo iba al instituto que me hacían mucho bullying y después entiendo que el bullying típico de gay tal niña todo eso ¿no? después iba para casa yo suspendía mucho porque además tengo déficit de atención y sacaba muy malas notas y mis padres como yo sacaba malas notas me metían en internados internados en los que estaba gente que era la joya de cada casa que me claro esa gente hace mucho más bullying o sea estabas internado en un sitio de qué de digamos me metieron dos veranos en un internado que dormías ahí mítico de Galicia que creo que fue el showcase también sí joder salís salís todos para internet y David Suárez joder y quién más es que claro mis padres eran muy estrictos con los estudios y claro yo era un niño súper bueno de comportamiento súper 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 bueno pero ese internado tenía fama de que ponía a estudiar a todos los niños claro enderezaba ¿no? a los chavales pero yo era un niño muy bueno muy mal estudiante mis padres como son tan estrictos con eso con los estudios que en parte lo agradezco ¿era solo masculino ese internado o era mixto? no no era mixto era mixto y recuerdo que yo fui allí horroroso te metían horroroso caña máxima de hecho además me hacían bullying y a mí como me avergonzaba de que me hicieran bullying y a mi madre no se lo quería contar y a mis padres y como no se lo contaba pues no me ayudaban y llegaba a casa suspendía la ruleta era por ejemplo un cuarto de la ESO tercero de la ESO era odio a mi cuerpo mañana a lo mejor me sale una cosa nueva más bello más altura más no sé qué voy al colegio no tengo amigos me hacen bullying suspendo más los profesores me tratan mal porque suspendo más vuelvo para casa me castigan más era una ruleta que era un infierno o sea la adolescencia para mí fue un absoluto infierno y luego ahí me meten un internado que es el mismo ese internado tenía como dos versiones una versión de verano y una versión de curso entero que era como era un poco como un instituto bueno no era como un instituto americano vivías élite pero a lo cutre español sí élite sí un élite un poco cheap que no era cheap para nada el colegio era caro de la hostia sí tiene fama típico internado pijillo de Galicia pero no era religioso lo cual yo doy gracias a Dios y está muy bien y nada fui allí y claro por el curso no era tan porque por verano era un correccional la gente que iba ahí era un correccional echaban a dos tíos a la semana o sea era una locura era gente había chavales que eso era correccional casi y después durante el curso era un instituto normal más pijillo pero como cualquier otro que fuera así pijillo pero tú hablabas con tus padres y les comentabas ellos entiendo que ya veían la feminidad en ti pensaban ellos por ejemplo alguna vez te comentaron si te gustaban los niños o algo así mi madre cuando yo era muy pequeño claro es que aquí entramos otra cosa y es que yo en mi infancia ya la infancia más temprana y esta profesora que luego voy a entrar en detalle porque es muy heavy esta profesora a mí me dejó un poco un trauma y era y esta profesora me hacía ese bullying por mi feminidad de hecho me prohibía jugar con las niñas llamaba a mi madre para que me cortara el pelo bueno de todo y yo ahí desarrollé un trauma y me digo mira mis manerismos porque además yo era muy afeminado cuando era pequeño mis manerismos son los que me causan este bullying entonces yo intentaba reprimir todo lo que podía e intentaba por todos mis medios que que esa feminidad no saliera me costaba horrores porque yo era muy afeminado y te salía y me salía yo por ejemplo pensaba que porque yo hacía mucho esfuerzo y veía las fotos del 20 y claro y yo salía bailando baletas y entonces que tenías más las poses típicas que podía tener una niña de tu edad que en un niño claro que salía todo chulo así con la mano en el bolsillo así que pasa aquí estoy yo además que esto ahora no es tan así pero por ejemplo cuando yo iba al instituto era 2012 era 2011 o sea no es como ahora yo eso que he oído que se ve de que niños gays tienen novio en el instituto eso cuando yo iba al instituto era inconcebible yo tampoco por completo vamos o sea como fueras abiertamente homosexual en el instituto en mi época que yo tengo 28 años y tampoco soy tan mayor pero como que en 2017 15, 16 ahí cambió mucho todo pero ya en esa época no es que era inconcebible sí sí se sobreentendía a ver había muchos chavales que tú ya sabías sí pero no lo decían no era como que se sobreentendía nadie decía nada bueno sin hablar todo se entendía pero no novio ahí en clase imposible exacto de hecho yo creo que si lo hubiera dicho igual me hubieran hecho más bullying los profesores que los niños porque eran duros los profes sí sobre todo en el sitio religioso era yo no sé cómo eso es posible cómo eso es legal pero bueno después llega mi adolescencia y cuando voy a bachillerato a este internado bueno este internado que te digo durante el curso sí no era no era un internado al uso porque solo una pequeña cantidad de los estudiantes estaban en el internado y lo demás en un colegio normal o sea que tenías horario de colegio tú te ibas a dormir a casa no 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 me iba a dormir al internado ah pues entonces sí que era un internado sí o sea quiero decir era un colegio que tenía un mini internado dentro vale y en el que una serie porque era como un colegio muy de renombre entonces tenía una porción de estudiantes que venían de todas las partes de esa zona de España bueno porque era como muy de renombre ¿no? el sitio y sobre todo te hacían estudiar estabas 11 horas en una silla al día y y total que fui allí y ahí y ahí recuerdo el primer día de clase que yo me miré al espejo es que fue muy peliculero además yo soy un poco así dramática recuerdo que me miré al espejo y dije no me van a llamar maricón una vez más y dije voy a intentar por todos los medios que no se me noten y ahí te apuntaste a Krav Maga y a Muay Thai y pegaste una paliza a los chavales y nunca más y no al final luego me acabaron llamando por 5 ¿cuál era tu idea entonces de defenderte? ¿de imponerte? ¿o qué pensabas? no yo hacía una cosa y era no me relacionaba con los chicos para nada o sea los esquivaba solo tenía amigas chicas porque los chicos era a mí me daban de hecho la figura del hombre a mí en ese entonces me daban miedo porque era siempre la que me hacía bullying entonces era un poco ¿las chicas no? no las chicas no de hecho las chicas creo que hasta cierto punto el tener un amigo así gay aunque no lo seas abiertamente que recuerdo que ya los primeros días de clase yo tenía una amiga que me dice eres gay Miguel eres gay y yo no yo decía que no era cuando me decían eres gay yo decía que no pero me decían entonces te gustan las chicas y yo decía no porque claro yo no me gustan los chicos pero a mí que me ligaran chicas era en plan no tampoco tampoco o sea yo no soy nada exacto yo soy Miguel y ya está ni eso a veces y eso en ese instituto intentaba reprimirme y recuerdo que me dije a mi misa dije la vida es una partida de póker y a mí me han tocado estas cartas y el que gana es el que mejor las juega entonces te ha tocado esto y te toca apechugar y en 2013 que fue primero de bachiller en este sitio intenté por todos los medios decir mira yo ya sabía que era transexual lo descubrí con 14 años creo buscando no leyendo una muy interesante una revista una revista muy mítica aquí en España no que estaba muy bien y tenía muy buenos artículos muy interesantes precisamente y de hecho es lo que te digo que está censurado un niño en aquel entonces descubría que era transexual con 14 años porque no no tienes información para saber para ponerle nombre y lo vi en una revista de adultos y entonces leí esa revista y vi cómo explicaban la cirugía de resignación de sexo con frutas cómo hacían cómo hacían estaba muy muy bien luego hablaremos de ello que tú te lo has hecho y es un tema que me interesa mucho cómo se hace y cómo puede funcionar ahí lo ves y ahí dices tú hostia y yo ahí dije qué curioso porque yo a medida que lo leía dije y si me hago yo esto yo estaba en plan ostras joven ¿a dónde ha llegado el mundo? y claro yo estaba de ver mis cómics de Naruto y esas cosas a ver eso y entonces sí que es verdad que yo a lo largo de crecer me refugiaba mucho en los videojuegos sobre todo en la ESO yo estaba jugando al World of Warcraft todo el día y es que en los videojuegos yo podía ser otra persona era un poco mi abstracción me encantaron los juegos de rol y mi hermano me decía siempre te haces chicas en el World of Warcraft y yo en plan es que su modelo in-game 3D es mejor es que el modelo de la orco hembra en el World of Warcraft ¿tu hermano no te decía cosas intentaba hacerte psicólogo un poco? porque es mayor que tú tu hermano y tengo una hermana pequeña recuerdo que mi hermana pequeña una vez lo oyó a mi hermano insultarme diciéndome gay y mi hermana con 8 años bueno lo de gay como un loro todo el rato diciéndome gay es que lo de que los niños son terrible de hecho me decía gay gay y yo le decía es que siempre era como este partido de tenis que era ella diciéndome gay y yo diciendo mamá me lo está llamando otra vez y mi mamá diciendo Marta y era como todo el rato igual era siempre eso y de hecho mi hermana de a día de hoy me lo recuerda y me dice ay perdón cuando te decía gay en mi familia desde que lo he contado lo han llevado muy bien sí que en mi familia digamos que la gente igual piensa que mis padres son yo que sé gente que me ha inculcado a mí la ideología de género no sé qué pero yo he ido a un colegio de monjas mi madre viene de un pueblo de Asturias para nada para nada mi familia es de esa orientación más bien al revés y sin embargo lo han aceptado y es algo que yo estoy muy en deuda con mi familia porque nadie lo ha llevado mal nadie no tan complicado nada en absoluto de hecho era mi mayor temor y sí que es verdad que este tema era muy tabú en mi familia yo no he tenido padres que sean muy abiertos con este tema entonces yo recuerdo que mi madre pues si bien a mí nunca me lo han como castigado yo conozco chicos gays que decían yo pedía muñecas y no las compraban a mí me las compraban si yo las pedía pero bueno si pedía mi hermana sabes lo que pidiéramos nos lo daban sí que no no hacían distinciones lo único que sí que mi madre no me dejaba era cuando eran piezas de ropa que recuerdo una vez en el carrefour le pedí unas zapatillas rosas y yo que las quiero y yo decía yo echándome a llorar y ella me decía no estas y no las azules y decía y por qué en mi cabeza por qué narices por un color no me deja y era claro porque si me veían los otros niños que al principio yo vivía en un bar en un barrio humilde en un barrio humilde de la coruña claro a mí los niños de ese barrio me veían con esas zapatillas si ya tenía San Benito ya ya era el el no va más ¿no? ya y eso en bachiller yo me digo a mí misma acéptate como eres y digamos que sí que fue una etapa más feliz ¿no? ¿tú te sentías mujer ahí? siempre siempre me he sentido así pero antes no sabías no sabías expresarlo digamos claro pero ahí ya lo tenías con 16, 17 años sí, sí, sí de hecho el verano lo tenías claro el verano de 2016 a 2000 no, perdón de 2013 el verano de 2013 que es cuando yo estaba desinternado yo en el internado estaba este verano va a ser el mejor verano de mi vida no sé qué y acabé en plan todo el día en el ordenador deprimida y ahí es cuando me di cuenta de que fracasé ¿no? con lo de tener que ser un chico porque yo decía es que no soy feliz es que no soy feliz no puedo ser feliz así y ahí es cuando yo empiezo a ver vídeos de cirugías tal hay una hay una youtuber mítica para las chicas transexuales que cualquier chica transexual que vea esto va a ser quién es que es Victoria Volkova que yo veía sus vídeos y decía ostras qué cambio o sea un cambio radical y decía yo quiero eso yo quiero hacer eso pero me decía yo me decía mis padres nunca me van a aceptar tal que es el miedo que tenemos todas al principio es el contárselo a tus padres ¿no? porque te avergüenza mucho es como que te has construido durante tantos años esa te has deconstruido para quitarte esa feminidad de dentro para que fuera convincente el personaje para que no se decepcionaran que ahora lo estás desmontando y es muy duro y sobre todo tienes miedo de decepcionarlos de decir mis padres me van a ver como un bicho y eso es un fallo ¿no? sí, exacto ¿a quién fui la primera persona que se lo dijiste? ¿tu hermano? ¿tus padres? ¿tu hermana? esto fue muy sí cuando yo acabo una persona que pasaba por la calle hola, escúchame ven un momento te voy a contar una historia no fue es que yo acabo bachillerato y empiezo la primera carrera publicidad y relaciones públicas en en Pontevedra y ahí claro yo venía de internados privados de colegios de monjas de esferas que para una persona como yo no eran muy amigables y claro llego a una carrera de sociales es decir que veo chicos gays abiertamente tengo amigas amigas que se huelen la tostada de que yo no era hetero y me lo dejan caer y que sé que si les digo soy gay se les hubiera dado igual y entonces recuerdo que yo empiezo a caer en una depresión muy grande porque ya tengo libertad en mi vida no es como el internado que estoy estoy con una persona encima de ahora hace eso no te he hecho tiempo a pensar en tus cosas porque estabas todo el día estudiando y estabas en un rail estabas como un tren estabas en un rail y solo podías tirar para adelante pero ahora ya no se te abre el camino claro y ahí es cuando ya tienes tú que decidir y ahí es cuando está lo jodido sí y ahí es cuando yo si no quiero ir a clase puedo no ir puedo comer lo que yo quiera y empiezo a engordar empiezo a dejar de ir a clase empiezo a no ir a exámenes empiezo a estar todo el día jugando al LOL que LOL eso es lo peor de todo lo que has dicho lo peor es eso sin ninguna duda sí y me pongo a jugar al LOL y nada estoy empiezo ¿dónde vivías en ese momento? en Pontevedra en una residencia o sea no vivías con tus padres no 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 de hecho mis padres son gente muy estricta entonces yo paso a tener esa libertad yo recuerdo que al principio engordé un montón porque mis padres no me dejaban comer gominolas yo lo tenía como muy prohibido porque no tengo control no tenía en aquel entonces y recuerdo que yo cenaba bolsas de chuches me bebía botes de leche condensada a morro y bueno una cosa con la esterola ahí loco sí es típico de un niño lo dejas libre ¿no? sí y entonces claro yo ahí no me vi en otra me pongo a hacer lo que me da la gana y veo que que me sigo sintiendo vacía porque tengo amigas tengo de hecho el mejor grupo de amigas Rocío y Raquel os adoro y Rocío y Raquel mis amigas de 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 la carrera es mi primera amistad a un nivel íntimo ¿sabes? con una persona de que nos contamos todo tal y me siento como por primera vez en mi vida en un hogar siento no un hogar porque en mi casa tampoco no era que me sintiera tal pero sí que es verdad que además yo venía a un internado en el que sentí tantas no tenía amigos en un internado pero no podía llamar a mis padres me hacían bullying era un bullying no era físico pero sí que había ese apartamiento social y y claro yo venía de una soledad tan grande y tener gente que estaba a mi lado siempre esas dos chicas a mí es que me han salvado y recuerdo un día que estábamos haciendo un trabajo de publicidad que tenemos muchos trabajos grupales tenemos muchos trabajos de exposición grupal ¿no? pues publicidad y relaciones públicas entonces pues estábamos haciendo como un brainstorming allí en el sofá de una de mis amigas y y estábamos jugando a contar secretos y y como que nos empezamos a crecer veo que trabajabais duro ¿eh? estabais ahí con un brainstorming importante ¿eh? muy bien muy bien y total que que en medio de esto de contar secretos yo lo de ser trans no era capaz ni decirlo en voz alta o sea ni decirme a mí misma en solo una habitación soy transexual de hecho a veces lo hacía decía yo solo en mi habitación decía soy transexual y decía que mal suena te sonaba mal ¿no? sí me sonaba me sentía como un como un degenerado un dicho raro no un degenerado un como si yo que sé vale es una comparación muy extrema pero es como si tú coges y sacas la conclusión es muy extrema la comparación repito de que te gustan los niños ¿no? pues está está muy mal visto ¿no? es algo que te han venido como que es una degeneración lo es lo es pero quiero decir yo venía de colegios de monjas de tal de maricón gay maricón maricón y yo no lo soy no lo soy no lo soy y es en plan decir sí que lo soy sí que soy un maricón todo ese bullying tenían razón ¿sabes? es muy duro y entonces les me tocó a mí contar un secreto y dije soy transexual y una de mis amigas me dice naciste tía y yo no 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 que quiero ser mujer y como que yo en la época en la que conté que era transexual de mis amigas era la época en la que yo más enmascaraba mi feminidad entonces sí que hay gente que me dice sobre todo los que fueron conmigo al internado o tal me dicen sí que hubiera pensado que eras gay pero que eras transexual nunca porque sí que es verdad que yo eso lo enmascaraba mucho te forzabas a ser más viril ¿no? sí sí de hecho para no tener confrontación física llegué a como a yo si me tenía que pegar lo hacía de hecho recuerdo que una vez un chico del internado me pegó un puñetazo en el estómago porque pensaba que yo no le iba a responder me decía maricón maricón y yo le insulté a él claro el tío tendría dos de IQ y no sabía muy bien y claro él me insultaba yo le insulté algo más hiriente y y entonces él va y me pega un puñetazo en el estómago y yo ahí me dije o le pegas o esta va a ser la primera de muchas y cogí todo a mi fuerza y le pegó un puñetazo en la mandíbula y ahí vamos un trato empezó ahí a tratarme de usted y ganaste el respeto claro es que además era un chico de un metro ochenta claro sí sí que no eras un chico pequeñito precisamente y que de hecho una vez me comentaron un comentario que a una amiga mía le hacía muchísima gracia que era salía yo en un tiktok o lo que fuera y me comentaron un comentario que me hizo mucha gracia que decía un ochenta y tres mide la bestia no sé me hace mucha gracia un ochenta y tres mides sí mide un metro ochenta y tres y y total que se lo cuento a mis amigas y ahí ya empiezo como ya plantearme contraslo a mi madre vale esto es en dos mil dieciséis cuando se lo cuento a mis amigas que para mí es un paso de gigante en cómo estaba al punto que llegué y en verano de ese año bueno yo ahí toco el fondo más absoluto que te puedes imaginar vale ahí yo no quería vivir así de simple o sea hay gente que me dice no digas eso pero es que es verdad en acabar con todo sí 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 yo sigo así cuatro o cinco añitos más y me quito la vida así de simple y eso ¿por qué precisamente ahora? porque tú ahora parece que no que estabas en camino de aceptarte y de ahí cambiar porque es lo que era una mentira era una mentira era claro yo podía fingir ser claro yo fingía ser quien no era de hecho yo había muchas veces que sacaba la reflexión de ostras ¿cómo será mi personalidad real? porque yo no lo sabía tú no sabías ni quién eras claro ¿cómo será? ¿cómo seré yo si puedo decir lo que quiera? si puedo hacer los manerismos que yo quiera que pueda decir que me gustan los chicos porque eso era algo que también yo tenía muy rechazado ¿no? de que me gustan los chicos o sea yo sabía que me gustan los chicos pero no lo decía porque eso traería las consecuencias que traería y que no habías estado ni un beso ni nada nada de nada hasta que transicioné y ya estuvo un tiempillo y nada pues llego a esa época y toco el fondo más absoluto con 21 años y un verano una noche un día de verano estuve toda la noche despierta mirando fotos de influencers trans y tal y diciendo ojalá yo así ojalá yo algo así yo lo tenía como muy muy lejos en mi visión eso no es posible no es para mí eso yo nunca lo voy a hacer no voy a poder entonces dije vale se lo voy a contar a mi madre porque mi padre viene de una familia muy conservadora ¿no? que luego se lo tomaron todos estupendamente y también muchas veces que tú seas o de izquierdas o de derechas no suele tener correlación ¿cómo trates a la gente LGBT? porque yo conozco gente muy supuestamente de izquierdas y que me trata mucho peor o me ve mucho peor que gente que quizás más de derechas más de valores ¿no? quizás más que de ideología política sino de cómo te han educado y yo creo que al final esto es tan sencillo como que cada persona sea feliz como si no hace daño a nadie como tenga que ser al final que tú hagas una cosa u otra a tus padres lo que quieren es que tú seas feliz y si tú te estás a punto de matar eso es que no vas por algún camino entonces yo creo que con buenos valores y buenas personas lo que quieren es que su hijo en ese momento sea feliz como sea mientras no hagas daño a nadie tú no hagas daño a nadie en esa transición ¿a quién has hecho daño? a nadie entonces ¿no? pero es jodido y se tiene que entender que eso y además que es una de las cosas que más más interesantes a nivel psicológico es el cacao mental que puede tener una persona trans que es un cacao bestia de no saber quién es de qué pensar qué soy qué no soy además nadie te explica nada eso y aunque te lo expliquen es difícil porque yo me estás explicando y a mí me cuesta entender qué es no sentirse identificado porque no puedo es como que en mi cabeza no acaba de funcionar porque yo me veo en el espejo y me veo y punto no hay más pensamiento ¿verdad? yo lo explico con que es un poco como ser transexual es un poco como si tú por ejemplo yo tengo un Samsung y tú tienes un iPhone ¿no? es como si tú pones un sistema operativo Samsung en un iPhone y viceversa ibas con ellos y querías Android y tú estás fallando aquí hay problemas de hecho a la hora de funcionar de botones a nivel físico va a haber problemas y yo recuerdo que y eso sería la difuria de género ¿no? esos problemas de compatibilidad porque yo recuerdo cuando era pequeña el recuerdo que tengo más nítido de ser pequeña y mi transexualidad es mi comunión yo iba con el trajecito y quería llorar quería llorar y veía a las niñas con ese trajecito que lo llevaban el blanco típico ¿no? y yo decía ojalá yo y recuerdo estar en la cola y verlas pasando y yo con ganas de llorar y decir ojalá yo pero yo no puedo jodido porque soy un niño y a lo mejor quieres un vestidito o tú imaginas que coges una niña de 5 años que se siente una niña una niña corriente ¿no? que no es trans y le rapas la cabeza y le dices tú eres un niño tú además te tienen que gustar las niñas es un trauma es un trauma para un niño es un trauma y a mí es que a las personas trans se nos impone ¿no? eso y es muy injusto y es muy doloroso es muy muy doloroso y eso que se lo conté se lo conté se lo conté a mi madre y cuando se lo cuento a mi madre yo me esperaba lo que solemos esperar nosotros que suele ser ¿verdad? es que el padre lo lleve mal y la madre lo lleve mejor es clásico ¿no? de toda la vida y cojo a mi madre y estábamos en el coche llevando a mi hermana al colegio yo no había dormido en toda la noche y vamos y de la que estamos volviendo a casa en el coche y yo le digo mamá ¿te puedo contar una cosa? y ella ¿para qué? o sea como que ella no pilló el concepto y yo sí, soy transexual quiero ser una chica no sé qué no sé cuánto y me dice y yo a ella le vi una reacción que un día de hoy me acuerdo y es como el impulso de no reírse y era yo creo que era un poco nervioso de verse una situación que ella no se esperaba para nada sí que es verdad que mi madre en cuanto a mi transexualidad bueno se lo conté tal y como que se quedó perpleja yo creo que no no lo asimilo se quedó perpleja dijo a ver es que pero que me estás contando pero quien te está diciendo metiendo estas cosas en la cabeza y tal y claro cuando vi que ella no se lo tomó muy bien no se lo tomó mal no me dijo te vas a ir de mi casa no sé a ver es entendible tiene que ser y más para personas de cierta edad coño que no es fácil totalmente entendible y con 21 años sí que ya yo creo que ya tenía en su cabeza que tú ibas a tener una vida pues estándar además yo digamos que era el el ojito de derecho de mi madre y mi madre estaba un poco no enamorada pero sí que las madres con los hijos suelen tenerlos un poco como su modelo de hombre en la tierra ¿no? es un poco lo que ellas quieren crear y eso es un cambio bestia claro y lo que viene ¿no? y lo que viene que es una transición que no es fácil eso es lo que más miedo le daba a ella claro y entonces ella nos lo tomó muy bien yo lloré mucho discutimos tal y yo dije me voy de casa porque se lo va a decir ella a mi padre y mi padre se lo va a tomar fatal porque mi padre viene del entorno que viene y entonces viene mi padre a casa recuerdo ese día es que cada cada tic del reloj lo recuerdo o sea ese día pasó lentísimo y mi padre llega al trabajo y mi madre dice Manuel ¿qué es? ¿cómo se llama mi padre? Manuel vamos a vamos a tomar algo quiero hablar contigo y él ah vale tal y se fue a contárselo a mi madre mi madre me hizo el favor de contárselo a ella y llega mi padre un silencio sepulcral y yo estaba en mi habitación y me dice ven un momento y se sentó conmigo y con mi madre y y tuvo la mejor reacción que yo en mil como Infinity War en que dice he visto un millón de posibles futuros y era la mejor reacción la tuvo y cogí y dijo esto hay que apoyarte hasta el final y mi madre como un poco porque ella pensaba que se iba a poner de su parte y se puso de la mía y mi padre sí que con mi transición mi madre también lo ha llevado bien me ha apoyado no me ha desterrado que hay casos que se destierran que no lo aceptan sí y y sí que es verdad que mi padre a mí me ha salvado con el apoyo que me ha dado porque de hecho es lo que se lo dije así de simple yo no quiero vivir o sea no quiero vivir os lo digo para que lo sepáis porque no no era un farol de sabes de ay no sé qué típico de a la novia no es un capricho de bueno ahora como he enterado que hay gente trans yo quiero serlo también no que es algo que tú vivías desde toda tu vida exacto era algo como que tenía yo guardado además ahora lo veo en perspectiva y digo es que te sientes culpable por algo que no es culpa tuya y tienes que andar gestionando como la gente se lo toma cuando no es culpa tuya no lo has elegido tú es muy injusto si lo piensas sí porque tú tú naciste así exacto y de hecho sí que es verdad que mi madre mi hermana viendo fotos antiguas que te iba a mandar te mandé fotos sí las hemos ido poniendo seguro ¿no Nacho? ahora me dices ni una y yo me cago en todo sí que es verdad que que mi madre creo que como que no lo llega a aceptar ¿no? ella por ejemplo yo viendo las fotos le dije ay yo era muy afeminado y ella me decía tú no eras muy afeminado y yo en plan por el amor de Dios o sea que 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 ese auto como convencía un poquito ¿no? como que más que no lo viera más como que no lo quiere ver ¿no? no quería aceptar aunque ella me compraba muñecas y tal pero ella no lo veía como ah eso es un niño coqueto lo típico claro sí sí es coqueto es muy fino exacto es un chico así coquetillo claro y además yo cuando era un niño era muy guapo y tal de hecho mi abuela en paz descanse tuvo como una premonición conmigo y es que cuando mi madre me dice que cuando ella está embarazada ella le dijo va a ser trans no no tanto no tanto no la abuela moderna y mi madre quería una niña muy fuerte ¿no? y claro ella lo manifestó a medias y entonces recuerdo cuando me enseñó a mi abuela por primera vez dijo es demasiado guapo para ser un niño parece una niña y como que mi abuela quería una niña y se decepcionó mucho también lo decía mi madre esto de mi cuando era pequeño a ver a ver si en unos años hay sorpresón y estoy aquí haciendo el papelón de mi vida y pam Judith Wilde Georgina Georgina sería viral a lo mejor lo hago bueno como ahora luego hablaremos del tema de los cambios de género así muy interesante la ley trans y todo hay un cuñadismo con eso pero bueno hablaremos vale ahora vamos al tema una vez ya veo que ya va en serio y que la gente lo acepta tu gente lo acepta y todo viene el momento un proceso que a mí particularmente me causa mucha curiosidad que es el proceso físico iniciar la trans porque hasta ahora hemos hablado de mucho de lo mental tuya mentalmente casi desde que recuerdas eras una mujer pero ahora viene lo físico que no tiene que ser fácil antes por eso para cerrar un poco el tema de la infancia me gustaría que me contaras que te pasó con la profesora que incluso acabaste en el hospital esto es un trauma muy grande de mi vida y es que yo en lo que vendría siendo tercero y cuarto de primaria iba a un colegio religioso no voy a decir el nombre del colegio porque igual me demandan pero bueno los podía demandar yo a ellos aunque bueno esto ya habrá prescrito porque es de 2005 o algo así y esa profesora probablemente ni esté viva y yo iba en tercero de primaria y cuarto con una profesora que era una profesora que ya tenía muy mala reputación en ese colegio de tratar muy mal a los niños y de yo tengo entendido que tenía ya demandas encima siempre había alguno o alguna en los colegios religiosos siempre hay mucho amarrado la monja me cruzó la cara a guardarle siempre a mi hermano también un bofetón pero me dejó una marca ponda sí porque teníamos en el recreo teníamos que era muy pequeñito yo a lo mejor tenía 10 años teníamos que quitar como papeles y nada estaba jugando a fútbol y me cruzó la cara porque le dije algo no sé qué le dije no yo no en catalán no voy fero no quiero hacerlo pumba me cruzó pero en esa época pues bueno a mí pegarme físicamente esta profesora que está muy mal que no digo no pero digo que no es como ahora tú lo decías a sus padres y tus padres te decían pues bueno muy mal pero no había denuncias por esto en esa época te lo comías en la mía esto es 2005 lo que te estoy diciendo tampoco había lo vivía en 1812 entonces que no no pero quiero decir que que la gente piensa que que te pegaran un profesor o que fueran de ese tipo es de los 60 pero no 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 yo en 2005 me pasaba esto y total que la profesora que me daba tercero era mi tutora mi profesora de mates era profesora de casi todo que en esos cursos tu tutor es como tu profesor de casi todo y esta profesora recuerdo que me cruzó desde el primer día yo es verdad que sí que ella era muy mala en general con todos los niños yo creo que era una persona muy frustrada con su vida y lo pagaba con los niños quiero pensar que no lo hacía por maldad pura pero sí que era muy mala porque recuerdo que ya desde el principio me tomó como un desafío porque ella digamos que era una persona muy conservadora y llega aquí un niño que parece una niña o sea parece una niña con el uniforme de los niños y recuerdo que ya desde el principio pesadísima con esto de Miguel te tienes que cortar el pelo llamaba a mi madre para que fuera a hablar con ella y le decía se tiene que cortar el pelo y le sugería a lo mejor Miguel es un poco tal no recuerdo qué palabra se escogía pero le dejaba a mi madre caer eso y y decía tiene que cortarse el pelo después a mí recuerdo que los primeros días de clase de tercero y primaria yo tenía dos amigas que éramos como mi grupo de amigos éramos yo y dos niñas y recuerdo que a los primeros días de tercero y primaria nos coja toda la clase y dice Miguel además era maquiavélica para castigar era una persona con maldad que sabía dañar y recuerdo que cogió toda la clase y dijo Miguel solo te voy a jugar con las niñas y yo es que son mis amigas ocho años y cogió toda la clase y dijo a toda niña que ve a acercarse a él en los recreos está castigado no a mí que yo igual me arriesgaba a ir a jugar con ellas no 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 que ellas huyeran de mí y recuerdo que a partir de ahí yo salía al recreo y estaba solo porque yo no quería jugar al fútbol me decía tú juegas al fútbol con los niños y si no estás solo yo estaba solo y ella lo sabía y le daba igual ella prefería que estuviera solo que estuviera con las niñas después bueno de todo o sea yo recuerdo que ella me trataba muy mal era muy mala recuerdo que me daban taquicardias cuando llegaba al colegio a mí el colegio era una pesadilla en el infierno en la tierra y llegaba a mi casa y qué pasa yo como no quería ir nunca al colegio fingía todo lo que podía o sea todos los días fingía para ir al colegio recuerdo que leyó las faltas la profesora e igual falté 20 veces o 25 en un curso o sea solo el termómetro lo de poner el agua caliente o en el radiador es que mi hermano hizo eso una vez es que mi hermano mi hermano era mucho menos astuto que yo y mi hermano una vez hizo eso y le dijo a mi madre mamá mamá estoy malito estoy malito tal y le dio el termómetro y claro ponía 50 grados sí tu hermano también es un charmán de mi hermano bueno pues total que esta profesora a mí me cruzaba y claro yo cuando faltaba ella me interrogaba decía por ejemplo me decía que yo era un embustero literalmente Miguel eres un embustero porque finges para no venir aquí y eres y mientes todo el rato no sé qué no sé cuánto me trataba como un criminal con 8, 9, 10 años después recuerdo una vez que falté a clase y claro acompañé a mi madre porque yo estaba enfermo en el coche a llevar a mi hermana y luego volvimos otra vez a casa y de paso pasamos por el súper una mañana una cosa y llego al día siguiente a clase y me interrogaba y me decía ¿dónde estuviste? y yo delante de la clase ella funcionaba con un mecanismo de humillación su forma de castigar era la humillación y me ponía delante de todos los niños y decía vale Miguel ¿dónde estuviste? llamé a tu casa y no estabas eres un embustero un mentiroso siempre engañando no sé qué a un niño pequeño y total que de tanto además ella como te interrogaba y quería una respuesta hasta que no le dieras la que ella quería no paraba y yo recuerdo que estaba llorando y llorando diciendo estuve en casa estuve en casa y luego me dice ¿dónde estuviste? ¿dónde estuviste? y luego yo tuerzo el brazo y digo que pasamos por el por el Freud ¿no? que es un súper y yo dije llorando en el Freud en el Freud y todos los niños riéndose porque dije en el Freud que es gracioso si lo ves en perspectiva pero después cosas peores por ejemplo cuando no no me salía bien una división o algo así porque yo al faltar tanto y las mates ibas muy atrasada y ya a mí las mates me costaban claro ella se cebaba mucho con eso porque yo como no me portaba mal de hecho a mí ella me daba un miedo atroz ella si me decía arrodíllate me arrodillaba entonces recuerdo que por ejemplo una vez que me olvidé una libreta en casa y me olvidé una libreta de mates y ella me dice busca la libreta y yo dije no la encuentro no la encuentro me la dejé en casa no la encuentro y ella me dice busca la libreta y yo en plan es que no la tengo y yo hacía como que la buscaba sudando con mucho miedo porque ella cuando la calentabas y coge con un brazo mi pupitre lo saca fuera de la clase y empieza a coger todos los libros que yo tengo dentro y tirarlos en el suelo así del pasillo y tira el pupitre y dice ahora búscalo y yo a gatas llorando buscando un libro una libreta que sabía que no estaba de locos y eso te hizo acabar en el no 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 ahora viene ahora es que son tantas cosas hasta que llega un día en la cual a mí no me sale una división es que lo recuerdo y todo no me sale una división y ese día como que no me salía y no me salía me castigó de pie y qué pasa yo era un niño que tenía la tensión muy baja es algo genético que le pasaba a mi tía cuando era pequeña y a mi madre y yo si estaba de pie mucho tiempo sin moverme si me movía sí pero me empezaba a bajar la tensión y me mareaba mucho entonces un día me castigó poniéndome de pie y me dijo Miguel ahí de pie y yo me puse de pie y veo que me empiezo a marear y ahí cuando me empiezo a marear le digo me encuentro mal tal y me dice eres un embustero eres un embustero no tú eres un embustero no de pie y de la que estoy de pie me empiezo a marear mucho a tambalearme y me siento en el suelo sin permiso y yo para hacer algo sin permiso de ella era y claro yo estaba delante de ella tenías que estar en las últimas claro y me dice de pie quien te dejó sentarte tal y me pongo de pie y va pasando el tiempo y me encuentro muy mal y de hecho nosotros éramos niños pequeños entonces para llegar a la pizarra había una tarima de madera que tenías que subirte porque si no no llegábamos muy pequeños entonces me subí a la tarima y me puse en su pupita que estaba en la tarima y le dije me mareo mucho puedo ir a tal y los niños le decían a la profesora los niños de 8 o 9 años a la profesora diciéndole déjale ir está muy blanco tiene los labios morados si que no estabas haciendo cuento vamos claro y ella no es un embustero y me pone en la esquina otra vez y hay en otra que vuelvo a subirme a la tarima para pedirle por favor que yo ya estaba cuando estoy llegando al pupitre como que se me nubla la vista por completo me caigo pum y me pego un golpe en la cabeza que no lo sentí porque perdí la conciencia y luego me empieza a volver la visión otra vez y yo me veo en el suelo los niños flipando y me coge ella y me lleva a recepción y dice que venga el padre se mareó y claro me metieron en urgencias me llevaron urgencias me ingresaron toda una tarde me hicieron pruebas dijeron es que un niño tan pequeño que se desmaye no es normal y dijeron no tiene nada igual fue tal no sé qué y claro una persona normal dirá a partir de ahí ella dejó de hacer eso pero a partir de ahí ella descubrió la forma de castigarme todas las veces que yo hacía algo que no le gustaba que no le gustaba a ella nada y entonces a partir de ahí era no te sale una división y no pensaste en hablar con tus padres es que en la época claro yo entiendo que en los 70 sí que esto no se denunciara pero ya el caso tan continuado sí que sí que le hubieran echado mi madre como que lo veía pero mi madre ya sabía que esa profesora tenía muchas demandas en la espalda y había otro niño que estaba más cruzado por esa profesora que yo y la madre de ese niño le comentó a mi madre que la había demandado y lo tenía todavía más crucificado porque claro en esos colegios privados igual ella era prima de hermana de que no le iban a echar exacto y a partir de ahí me empezó a poner de pie por todo y en una segunda ocasión me vuelvo a desmayar y esta vez me ingresan una semana entera en el hospital y me hacen pruebas y claro yo pipa viéndome ahí el Yeti tú de vacaciones una semanita de puta madre sin la profesora que sin la profes sin los niños coñazos estabas ahí en la gloria exacto y total que yo veía eso y recuerdo que me viene como una señora y un señor entrar a la habitación y me dicen podemos hablar contigo un momento Miguel y me dicen pasa algo en el colegio porque no es normal que un niño de tu edad no sé si serían hasta servicios sociales tiene pinta tiene pinta pasa algo y claro yo por miedo a que ella porque claro yo me iba de allí y me venía al interrogatorio ¿sabes? por miedo a ella yo no contaba nada por miedo a ella es un niño pequeño claro y además tenía hasta síndrome de Estocolmo cuando ella me daba un poquito de aprobación yo estaba en plan qué contento estoy me ha dado qué fuerte cómo la quiero ¿cuántos años la aguantaste? tres tres y cuando dejaste de aguantar eso fue como vamos fui otra profesora que era una pero bueno no era tan malo no era tan no tanto no vamos con vamos a avanzar un poquito vamos con el tema que estábamos antes de empezar con esto que es el tema de la transición física 21 años tienes hasta el momento no has tomado nada ni hormonas es simplemente tú estabas pues con tu cacao mental tus ganas de y al final consigues atreverte y decir vamos a empezar ¿cómo es el proceso? porque entiendo que el que tú has seguido más o menos es el estándar con la ley trans he cambiado vale porque antes en eso ya voy a indagar luego sí vale una persona cuando una persona transexual en España quiere iniciar su transición en la mayoría de países se puede transicionar esto no es algo porque hay mucha gente que piensa que esto es algo de occidente en Irán se puede hacer una transición ¿en Irán? en Irán ¿en Irán? ¿intersexuales? se puede cambiar sexo registralmente en Irán en Rusia también se puede pero tienes que tener la operación de cambio de sexo son requisitos pero claro es que la comunidad médica es la que contempla la transsexualidad por ejemplo en Rusia el tema LGTB está muy mal visto la homosexualidad por ejemplo otra cosa es la sociedad como se lo lleve pero tú en papel puedes hacerlo porque es que la comunidad médica es consciente de que una persona transexual solo se la puede ayudar dejándola transicionar y si consigue los resultados que ella busca si no es que no hay otra entonces tú tienes que ir a tu médico de cabecera yo recuerdo que fui en Ourense a uno que vamos digamos que sobre este tema sobre el tema de las personas transexuales los propios médicos tienen mucho desconocimiento porque es algo digamos que se empieza a hablar recientemente entonces yo recuerdo que fui al médico de cabecera con mis padres claro hay un médico que de hecho la ley trans busca esto que este proceso que yo te voy a contar a continuación no tenga que pasar porque es que es muy humillante yo iba con mis padres a ese médico y me decía ¿y tú qué pasa? y yo soy trans me siento así y tal y me dice entonces tú eres homosexual te gustan los hombres y yo en plan no me refiero a eso y me empezó a hacer como preguntas sexuales y es como que vale que sí que está pasando un protocolo y es lógico pero es un poco humillante y después vas al médico de cabecera que es un poco el que hace el trámite y después ahí te derivan a un psicólogo el psicólogo si necesitas ayuda porque casi siempre tenemos depresión o tal eso está muy bien un consejo psicológico psiquiátrico está muy bien en caso de que depenga el psicólogo te puede ayudar también a que entren tus padres y mediar un poco porque hay casos muy dramáticos en los que los padres no lo llevan muy bien y eso el psicólogo es el que te hace ese primer peritaje y es que para cambiarte de sexo registralmente antes necesitabas un diagnóstico de disforia de género y ahora mucha gente hay gente que dice con la ley trans ahora no hace falta ese diagnóstico solo con que digas soy trans basta pero es que antes también porque ibas a un médico y él como cotejaba que eras trans porque se lo decía no hay un botón no hay un análisis médico un escáner cerebral que haya la zona trans está activada claro la tenemos bien claro era un poco lo que tú decías tú si querías mentir mentías ¿no? exacto y entonces recuerdo que bueno pues me hacía las preguntas tal y cual y me dijo vale trans es un ya está y después y sí que es verdad que vi una región de médicos o sea vi a muchísimos porque claro en teoría tendría que ver a la mitad pero ibas al psicólogo y te tenía que derivar el psicólogo de la seguridad social que sabía ese tema ibas al psiquiatra y tenías que ir que había uno a 200 kilómetros que sabía el tema ibas al endocrino y tenías que ir a otro que supiera era así siempre entonces acabas viendo una legión de médicos y recuerdo que después del psicólogo fui al psiquiatra el psiquiatra bueno medio antidepresivos y tal y cual y una vez fui al psiquiatra el psiquiatra como que me hicieron pruebas tal no pruebas recuerdo que me hizo unos test fue un poco humillante porque eran unos test que recuerdo que yo estaba arriba y ponía ¿oyes voces? ah pero esos son los test 16 pf o el minnesota son test típicos de personalidad ah si si hay muchas preguntas una barbaridad de preguntas si son los típicos son los test que se hacen para hacer oposiciones ah bueno si si esto lo pasa claro yo cuando hice la carrera de psicología me empapé de los test psicológicos y había varios que son muy típicos este es muy típico ya pues hice esos test recuerdo ir al médico que era era súper humillante porque he tenido que faltar a la universidad ir por la mañana en Ourense porque era donde estaba empadronada e ir allí los médicos claro Ourense no es un pueblo pero es una localidad pequeña era 2017 no es ahora porque ahora hay un boom de transiciones yo estaba justo un poco antes de este boom que viene ahora porque ahora sí que me he contactado muchas chicas trans empezamos su transición pero yo estaba en la época en la que no era tan común y recuerdo que yo iba allí y me llevaban a endocrinología y solo había ancianos y gente que no se parecía nada a mí y yo venía de faltar a clase y me sentía ahí un poco como un perrito ¿lo tenías ilusión a la vez? no no porque estás con depresión en ese momento seguías con un estado depresivo importante porque ¿qué pasa? yo en un principio lo hice como un salto de fe yo recuerdo que cuando empecé mi transición lo hice como un salto de fe a ver si esto resulta porque yo no quiero ¿cuánto tardaste desde que empezáis el proceso a que te dan la primera dosis de hormonas? empecé ahí fui al médico de cabecera en agosto de 2016 y me dan las hormonas en marzo de 2017 ¿y qué pasa? yo postergué tomarlas porque mis padres querían que yo fuera a una clínica de fertilidad a dejar células reproductivas por si un día claro por si acaso a ver qué pasa ¿no? y se lo agradezco porque la verdad fue una idea muy interesante es una muy buena idea y además yo tuve como un proceso de aceptarlo ¿no? porque te dan las hormonas y dices lo hago o no lo hago además mi madre me decía piénsatelo dos veces piénsatelo dos veces a ver yo creo que es muy importante esto porque al final es una decisión que ya juegas con tu físico entonces ahí estás entrando en un tema un poquito más peliagudo ¿no? porque es algo que bueno vas a jugar con tu cuerpo y bueno ya me contarás si es duro si no si hay efectos secundarios y tal pero tiene pinta de que no tiene que ser fácil incluso la gente los machacas de gimnasio que se meten hormonas en muchos casos ¿no? pero no es lo mismo no es lo mismo pero tienen efectos secundarios todos entonces seguro que habréis tenido efectos secundarios en algunos casos no a ver es que claro esta es otra que recuerdo cuando yo estaba en Foro Coches me decían ah si a ti te cubre la seguridad social las hormonas a mi porque si soy vigoréxico no me cubre los ciclos ¿no? hostia estaría guay que vas ahí a oye dame un poco de trembolona ya pero la testosterona si que la cubre en casos de personas que tengan déficit de testosterona que no es el caso de muchos que no toman no solo hay mujeres trans de chico a chica ya me digo yo también también hay casos de chica a chico que usan testosterona inyecciones pero ¿qué pasa? es que no es lo mismo porque equipararlo es ser un poco cuñado porque realmente pongamos una persona trans lo que busca es por ejemplo en mi caso porque en mi transición de chico a chica no es lo mismo que de chica a chico son distintas tú lo que buscas pongamos Jordi tú quieres transicionar en Judith ¿vale? estrógenos me tendría que tomar no son dos cosas es tú tienes que coger tus niveles de testosterona y bloquearlos a un nivel femenino que no es cero que sale con un inhibidor entiendo ¿no? con algún inhibidor de la testosterona Androcur que es muy mítico ese medicamento y después tienes que coger unos niveles de estrógeno que en los hombres son bajos o inexistentes las mujeres tienen testosterona y los hombres también tienen estrógeno en cantidades mucho más pequeñas y subirlos a unos niveles sanos de mujer y en el caso de chica a chico coger unos niveles de estrógeno de mujer bajarlos a unos de hombre y unos niveles de testosterona de mujer y subirlos a unos de hombre ¿vale? generalmente es un tratamiento cruzado en el caso de las chicas trans nos dan un tratamiento tópico no es inyección no es un spray o pastillas y después hay una pastilla que bloquea la testosterona y eso sería el tratamiento en nuestro caso después en el caso de chica a chico son inyecciones ¿qué pasa? la testosterona es una hormona muchísimo más potente que el estrógeno ¿vale? entonces para nosotras las chicas trans lo tenemos más crudo porque los cambios que nos ha hecho la testosterona son muy difíciles de revertir en algunos casos casi imposible y si es posible son con cirugías ultra agresivas porque es estructura ósea ¿no? tú si mides un metro noventa pues te lo comes con patrón tú la altura que tienes la tendrás claro pero bueno yo tampoco tengo una altura porque si mides un ochenta vale si eres una chica muy alta y tal pero igual si mides dos metros un metro noventa eso ya eso sí que es una putada ¿no? pues ¿qué pasa? hay gente que lo compara con ser un culturista ¿no? pero ¿qué pasa? tú un culturista no hace como un chico trans de chica a chico que es coger unos niveles cero de testosterona y ponerlos en unos niveles sanos de hombre supervisado por un endocrino yo no lo comparo digo que hay efectos secundarios se meten productos que son para animales claro eso es otro tema no solo es testosterona o hormona de crecimiento trembolonas nandrolonas oxi no sé qué se meten historias que no están hechas incluso para para eso pues que tienen esas aplicaciones que te ponen grande claro y es que yo por ejemplo cuando empecé mi transición te hacen controles cada un año y recuerdo que yo tendría no sé en qué medida estaba NGDL ¿no? una N rara bueno digamos que pongamos que lo sano de un hombre es lo voy a decir en unidades no voy a decir las unidades para que sea lo sano creo que era de entre 200 y 500 y 700 no lo recuerdo muy bien yo tenía 300 que era bajo pero estaba bien y después fue empezar a tomar el androcur y ese sí que era esa hormona bueno no son hormonas una pastilla es un inhibidor que te rebaja la testosterona ¿qué notabas? eso sí que lo bajaba pero el estrógeno yo lo tardaba mucho porque yo empecé con pastillas y eran unas pastillas que eran para menopáusicas que no era pensado para chicas trans yo llegué a tomar 11 pastillas al día porque yo no absorbía el estrógeno hasta que me dieron el estrógeno en spray que es una maravilla te lo pones en el spray de hecho ¿que se aplica en el brazo mismo? ¿quieres que me lo ponga ahora en directo? sí si lo traes y no te importa está de puta madre lo tengo ya aquí hostia y lo voy a hacer porque esto te lo vas a tener que hacer toda tu vida sí eso es un tratamiento el tema del estrógeno y también del bloqueador del inhibidor no el inhibidor como yo me he operado de reasignación yo no tengo testículos por lo tanto pero no hay producción grande de exacto y vas a ver que no no están porque la gente dice hormonas y piensan que eres un pollo de factoría que te metes ahí lo más grande no os voy a enseñar cómo se hace tú te bajas esto tienes el antebrazo que eso todos lo tenéis el antebrazo todo el mundo lo tiene bueno habrá quien no ahora estás ofendiendo a la gente que no tiene brazos de hecho lo recomiendan también poner o en el aquí vale o en el interior del muslo o en el escroto está bien son tres partes muy similares y cada uno que elija la que le da más más gustito es que creo que es porque son tipos de piel que absorben mejor no lo sé no tengo ni idea vale pues esto es yo tendría que hacerlo cada 12 horas aproximadamente vale y esta sería una dos y tres y ya está y ya está y ya está es decir no es pues dame un par que probaré a ver qué pasa sí 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 cuidado que no me caiga nada a ver si el próximo invitado si de repente digo uy qué está pasando papá yorkio va a salir aquí mamá yorkio lanzando besos eso se lo hace eso siempre pues así dando caderazos ahí está caderazos buenos esto es esto es la mitad de lo que tú hacías la otra mitad era el inhibidor de testosterona y esto era el tratamiento que y de hecho o sea no esto se absorbe no tiene agujas la gente me pregunta si tiene agujas en el caso de chico a chica de chica a chico sí que tiene que pincharse testosterona claro en el caso de nosotras sí que es más fácil porque también nos dan hormonas no más baratas no quiero decir eso pero no no es un tratamiento esto es un tratamiento para menopáusicas realmente pero qué pasa yo tomo más cantidad y ya está pero qué pasa una persona igual que fume tiene más trabajo que hacer al día que yo claro entonces sí que hay mucho mito con el tema de las hormonas y claro hemos visto que es fácil de aplicar pero eso no significa que a nivel de vivirlo sea fácil o no que cómo es a nivel puramente de sensación corporal es duro no es duro fue súper sencillo hay efectos secundarios que entiendo que tiene que haber por fuerza algún efecto secundario en el caso de la testosterona grano es que yo en el caso de la testosterona no lo sé mucho porque conozco chicos trans sí sí sé un poco por encima pero yo en lo que soy más experta es en lo mío porque lo he vivido y qué es lo que cómo sientes y qué efectos tiene esto vale yo recuerdo cuando el tratamiento hormonal tarda muchísimo en hacer efecto ¿vale? sí muchísimo es decir hay chicas trans que yo veo que hacen vídeos diciendo ah dos semanas en hormonas tres meses yo a mis seguidoras siempre les digo cuando me dicen las hormonas no miréis los cambios o sea ignorad los cambios hasta que pase un año ¿un año? o dos porque tarda mucho de hecho el primer año de transición es el más duro porque piensas que ya se acabó todo que te tiras ya a la piscina las ansias claro que vas a ser Beyoncé en dos semanas y de momento eres JC ¿no? de momento de momento JC y claro el primer año sobre el séptimo mes es como que a todas nos da un bajonazo porque empiezas a tomar los hormonas y ves y estás ilusionadísima con los cambios empiezas yo creo que hasta imaginártelos vale y llega mes siete y no los ves ¿tú notabas algo? te explico la timeline de lo que fui sintiendo lo primero que se nota ya en la primera aplicación es que los pezones se notaban mucho más sensibles en la primera aplicación ¿ya? sí el primer día ya o el segundo yo recuerdo que iba con mi padre el cambalache y tenía y en la camiseta yo notaba como me rozaba que heavy sí como que la sensibilidad se aumentó mucho y después uno que es el más evidente es la líbido muere la líbido no muere no baja a cero pero baja una barbaridad o sea de hecho por ejemplo hay gente que dice yo no puedo vivir sin sexo no sé qué o hay gente que asume que porque eres transexual eres más libidinosa y yo me atrevería a decir que eres menos libidinosa que una mujer promedio ¿no? que no sea transexual y es que claro nosotras en España solo nos dan el estrógeno el estradiol ¿no? pero ¿qué pasa? en la líbido las mujeres tienen mucho que ver la progesterona y no todas las trans en España nos dan progesterona porque sí que es verdad que la progesterona da como como que te da cambios de humor somos gente que tenemos la depresión porque hemos vivido vidas muy duras y tal entonces prefieren no darnoslo eso es la explicación que a mí me han dado porque quizás hay un desequilibrio quizás emocional ¿no? sí y ya no está el horno para poder ahora estamos riendo pero en muchos casos son vidas duras de no aceptarse es horroroso de hecho yo he estado en puntos de mi vida que de hecho yo recuerdo cuando ya he pasado tres años en hormonas porque ¿qué pasa? yo empiezo mi transición pero yo no empecé ni empecé a pensar el nombre hasta que no pasaron dos años yo dije yo no voy a empezar a vivir como una mujer hasta que no vea una mujer en el espejo claro eso es importante tú te empiezas a hormonar empiezas a notar algunos cambios que dices eso lo primero es la libido baja los pezones pero físicamente no se veía nada aún no hasta los dos años yo creo que a los dos años dos años no al año y medio al año y medio yo ya empiezo a llevar coleta a ir con ropa andrógina que no era ropa de chica pero era la ropa más de chica que pudiera tener un chico y Valversky me cogió unos pantalones rotos apretados ropa muy andrógina y entonces recuerdo que si yo empecé a tomar las hormonas en 2017 el 5 de julio en agosto de 2018 yo aún presentándome como chico y ya llevando coletita tal no te habías hecho el cambio de nombre digamos ni legal ni nada ni de hecho ni yo me trataba a mí misma como mujer yo decía soy Miguel soy un chico o me refería a mí masculino recuerdo que fuimos a un bar con mi padre y la camarera me trató en femenino sin yo pedirlo ni nada ni nada así y recuerdo que como que al año y unos pocos meses empiezo a ver que ya la gente empieza a confundirme y yo ni siquiera lo buscaba ¿qué pasa? ya pasó un año y esa feminización que yo en el mes 7 te dije nada estas hormonas no son bien para nada no hacen nada no sé qué y sí que empiezo a notar pues que quizás más cadera más glúteo sobre todo si engordas un poquito se nota más cosas como la piel se ve más suave el vello facial tienes que hacerte el láser porque eso no desaparece el todo eso hay que hacerse el láser hay que hacerse el láser muy bien porque baja una barbaridad una barbaridad o sea la voz que es algo que a mí me da mucha curiosidad la voz porque siempre lo he pensado ¿no? la forzáis más femenina es algo en mi caso la forzáis o sea no es algo que las hormonas te cambien no la voz no ¿qué pasa? un poquito puede ser que sí igual un poquitillo porque yo sé por ejemplo que la gente que sí que hombres que se meten testosterona incluso mujeres se les cambia la voz es que de chica a chico es distinto porque las hormonas ahí sí que cambian todo mucho todo o sea les cambia la voz les sale barba les cambia la cara todo lo que tú has vivido no no la voz es la que y la voz es la que yo tenía ¿qué pasa? yo recuerdo cuando era un chico por eso que te digo que reprimía mi feminidad yo agravaba la voz mucho al hablar porque yo quería sabes que no me hicieran bullying tener más presencia y sí que la agravaba entonces ahora pues digamos que no la agudizo porque hay chicas trans que hacen entrenamientos muy heavy para tener la voz muy femenina y consiguen voces que flipo pero yo misma a mí me dicen tu voz sí que es verdad que se nota grave tal y de hecho lo que a mí siempre más me achaca me dicen tú y la voz de Optimus Prime y entonces claro a mí mi voz no me acompleja tanto sí que me acompleja más mi cara por ejemplo o me acompleja más que igual me veo una foto y me veo muy ancha una compresión como tengo una compresión como más fuerte yo de base ¿la altura te acompleja? la altura he aprendido a que me guste ser alta vale he aprendido al principio no hubieras preferido ser más bajita al principio no de hecho cuando era adolescente y te dije que yo lo llevaba tan mal recuerdo que yo tenía como movidas de que gente que me conoció sobre todo en la ESO yo creo que igual pensaban que yo tenía autismo algún problema porque yo estaba tan traumatizada que recuerdo que yo llegaba a veces es que iba como así ¿sabes un poco señor Barnes? sí 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 según 15 años y encorvado iba encorvado porque yo en mi visión quería verme más bajo que los demás bestia era muy es que era un trauma de verdad yo estaba tan mal es heavy tan mal que yo tenía además yo era ultra tímido o sea recuerdo un bachillerato que me apunté al proyecto de parlamento algo así que es como de hablar en público y me puse a temblar porque yo era muy tímido tal o con los chicos los chicos me te impactaban mucho sí era como me daban mucho miedo mucho 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 miedo ahora yo creo que es al revés ahora das miedo a los tíos pero bueno pues entonces estamos en esto lo que empiezas a notar cambios que se empieza a feminizar un poco el físico las curvas las caderas el tema pecho es algo que evidentemente hay operaciones pero sale algo de masectomía la masectomía es la que quita el pecho a los chicos trans eso es lo que es ponerte el pectoral digamos para si quieres quitarte de hecho ellos tienen como siempre una cicatriz muy característica de los chicos trans que de hecho es hasta un icono empoderante en la comunidad trans el llevar con orgullo esas dos cicatrices exacto yo no las tengo porque me he hecho lo contrario aumentarlo pero al principio cuando empiezas ya las hormonas empiezan a cambiar un poco el físico tenías algo de pecho femenino mi hermana me hacía bullying me decía tienes tetas de caracol tetas de niña de 12 años su hermana siempre con muy buen rollo de puta madre es que mi familia somos como muy de de meteros puyas eso está bien es de buen rollo sin ningún problema de hecho a mi hermana creo que se lo conté antes que a mis padres me he olvidado contarlo y ella me dijo vale en mi familia siempre vale pues muy bien sin más ya tenemos ya tenemos a un miguel aún con cambios físicos que a ver si te notas aquí empieza un poco ya entiendo que tú ya va a mejorar incluso de ánimo decir hostia esto ya está molando y ahí empiezas a pensar también en una operación por ejemplo una cirugía de pechos sí no esto funciona de la siguiente forma y es yo empiezo a hacer mi transición y yo cuando empiezo a ver en 2019 que ya empiezo a verme muy femenina ahí ya me empecé a salir con un chico pero bueno cuando eres una mujer transexual suele ser un imán de hombres muy porque qué pasa es muy difícil siendo trans encontrar una relación que no sea tóxica que el chico no te esconda no haga cosas que son intolerables y claro yo las toleraba porque quería a esa persona mi primer novio con 22 años o algo así mi primer todo y entonces claro era un chico que además abusaba mucho de mi inseguridad me decía por ejemplo recuerdo que me decía yo nunca te voy a presentar a mis padres porque no soy tan fuerte como tú no sé qué tal o me escondía de sus amigos y acabó todo porque me puso los cuernos con una chica que no era trans y entonces porque el chico era bisexual era heterosexual yo creo que es que qué pasa porque en ese punto aún estabas un poco en un limbo estéticamente no 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 yo ahí ya era una chica tú ya sí 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 ya me empezaba a presentar como chica ah vale vale y sí 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 yo ahí ya de hecho no te he mandado fotos de ese punto pero sí que te las mando y sí que ahí yo ya era de hecho recuerdo que yo iba a hacerme los test de hormonas a la seguridad social y a mí me daba un volante claro yo en aquel momento ya había cambiado de sexo en general socialmente pero a nivel de documentos como la ley te exigía dos años en hormonas antes de la ley trans qué pasa estaba sin documentos vendida y tenía por ejemplo que ir al médico y cuando llevaba los documentos iba una chica porque yo ya era una chica en aquel momento y ponía Miguel en el sí tenía que ser jodido y recuerdo una vez que fui y una enfermera me dice esto no es tuyo y yo sí sí que es mío y estábamos en una sala de sacar sangre y dice no no es tuyo aquí pone Miguel esto es de un chico y yo es que soy una persona y claro contando mi vida soy una persona trans no sé qué y cada vez que das tus documentos tener que andar contando tu vida a un desconocido es muy incómodo entonces por eso la ley trans quiere que sea más porque antes te patologizaban mucho y tenías que pasar dos años en hormonas para una mujer trans si tus documentos no son coherentes olvídate que te contratan en ninguna parte en ninguna así que tienes que estar dos años que no puedes trabajar que si trabajas y luego la gente se pregunta ¿por qué acaban la prostitución? porque es que es la única vía en esos puntos y es la única forma de cobrar un sueldo que es mayor que un sueldo súper poco cualificado y nada estabas a punto también de cambiar legalmente porque ya estabas ahí casi a los dos años ya me cambié en 2019 en verano aquí hay una cosa muy curiosa y es que yo no he sufrido mucha transfobia a lo largo de mi transición pero sí que hay un campo el único lugar en el que la he sufrido que es muy irónico no sé pero el único lugar en el que yo he sufrido transfobia que diga esto es transfobia es de parte de funcionarios públicos de por ejemplo vas a pedir el cambio de porque ¿qué pasa? cuando yo me cambié legalmente de sexo fui con mi padre fue antes del COVID justo antes del COVID en verano fui con mi padre y mi padre es un hombre que ha trabajado de directivo en empresas y es una persona que sabe poner a la gente a trabajar y impone mucho y él iba conmigo allí y yo iba allí como un perrito y él haciendo los trámites pero ¿qué pasa? estalló la pandemia y descubro cuando voy al médico que me dicen no, no en tu ficha médica ya tenía el DNI como mujer pero mi ficha médica todo estaba de hombre todo y entonces les dije ¿y esto por qué pasa? y dicen no, es que la ficha médica o sea la información médica de la seguridad social va por una parte y la otra por la otra entonces yo me veo que para que me dejen de tratar en masculino en la sanidad tengo que volver a empezar el proceso pero es el COVID y pides una cita para ir a cambiarlo y te dan para cuatro meses y vas allí y empieza a pasar una cosa que mi padre ya me dijo que lo notó cuando fue él pero él como imponía más no le pasaba y es que yo iba a pedir el cambio de documentos y recuerdo que voy un día a donde me dicen que tengo que ir y la chica que me atiende me dice no es aquí y yo le digo ah bueno pero le he traído esto le llegué a enseñar el DNI antiguo y el nuevo y me dice es que yo no tengo forma de saber que eres la misma persona y le enseñé el DNI antiguo y el nuevo mismo número mismos padres mismo apellido misma dirección y ella ah es que yo con eso no me basta tal y dice y además no es aquí y dice bueno si es aquí pero aquí con lo que tú traes no puedes decir que traer el certificado del no sé qué claro en el COVID volver a empezar el proceso desde cero y volví en otra ocasión tras esperar un año o sea un año entre que voy me deniegan espero tal con el COVID entre que bueno en fin voy allí y me toca la misma chica y le vuelvo a llevar todo y me dice es que te falta tal cosa y no es aquí y yo por favor por favor estoy desesperada por favor atiéndame y ella no es aquí no es aquí bueno voy a hablar con mi jefe y me viene el jefe y me dice no es aquí tienes que ir a no sé dónde pero bueno yo te voy a hacer el favor de tu vida y te lo voy a hacer yo y total que se sienta en un ordenador yo desesperada a ver si me lo va a poder hacer va un ordenador y dice ¿cómo te amas? mía tal y quieres ser quieres cambiar la mujer ¿no? le da un botón en un sitio y dice ya está y yo le digo la burocracia española amigos y me dice sí y yo le digo y voy a tener que ir al sitio al que me dijiste porque él me empezaba a decir ah pero si yo te lo cambio vas a tener que ir igualmente a este sitio que te decimos porque tal y yo le dije voy a tener que volver a ese sitio como me dijiste y me dice no no ya está todo y claro es como que cuando tú vas a hacer trabajar y te pueden agarrar por eso lo hacen te digo que eso seguramente en vuestro caso es aún peor porque hay más burocracia pero en general todo lo que es funcionariado y sistema burocrático español yo creo que no vas a encontrar a nadie contento no 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 hay ni una persona que te diga me hice hacer un trámite y fue súper fácil siempre hay problemas te toca el funcionario que no quiere trabajar para mí el funcionariado tendría que ser como una empresa privada que si trabajas bien vas para adelante y si no trabajas bien pues como una empresa te quitan y ponen a otro que trabaje bien pero bueno eso es otro tema es que la peor parte no son los funcionarios luego hay gente muy buena evidentemente trabajando ahí pero el sistema a mí me parece un desastre todo el mundo se queja algo falla y es que lo peor es con médicos es lo que peor porque qué pasa yo estaba empadronada en un no voy a decir el hospital pero en Galicia en un hospital en el cual bueno los médicos digamos que yo generalmente cuando voy a los sitios la gente salvo que lo diga no suele saber que soy trans que quizá me oyen la voz y dicen bueno vale pues igual pero desde que yo creo que no desde que lo dudan a que lo saben hay un trecho y cuando la gente lo sabe como y qué pasa cuando un médico tiene tu ficha delante lo sabe de primera entonces cosas como hubo un doctor a mí que me acosó sexualmente fui por unos ganglios inflamados en la axila después de operarme el pecho y recuerdo que que llego a la consulta y me dice no sé qué ponte ponte en la camilla tal y fui por unos ganglios inflamados en la axila ¿no? y claro cuando él me fue a explorar le dije me quito el sujetador porque igual él me tenía que explorar y él me dice si tú quieres rollo como si yo quisiera enseñarle los pechos y entonces me lo quito porque además me lo acababa de operar y me empieza como a acariciar es que no quiero ser muy gráfica y me dice qué bonitas se han quedado qué bonitas y me empieza a preguntar ¿y ya estás operada de cambio de sexo total? no sé qué tal claro una pregunta que por unos ganglios no sé y después me acuesto en la camilla y me empieza a tocar como las rodillas y las piernas y me empieza a decir ¿no tienes frío? no sé qué tal y luego de la que me levanto y me empiezo a vestir claro yo corría ponerme la gabardina que traía porque era además era el COVID era en invierno y de la que me pongo la gabardina mientras me la estoy poniendo me dice a ver date una vuelta entera que te vea entera y claro yo en ese hospital dije mire me ha pasado esto yo no quiero líos porque con los médicos que prolifere es tu palabra contra la suya entre los médicos está como tengas el historial de que te andas quejando igual el día de mañana te pasa algo mucho peor y no te creen porque eres la que anda quejándose de esto y entonces mi médico de cabecera le llamé porque este era un sustituro un sustituto y me tocó otro sustituto no sé si otro y le dije mire me pasó esto no quiero denunciarlo ni nada así pero es para que quede constancia y no le pase a otra chica y entonces me dice el médico yo me desentiendo esto a la policía esto a mí me es indiferente y yo le dije entonces se desentiende y me dice sí y claro en recepción les dije mire me ha pasado esto no voy a denunciar porque sé que no va a llegar a ninguna parte pero tenedlo en cuenta y hace poco volví y me dijeron que ya otra chica se había quejado claro eso yo no creo que fuera porque eres trans sino que es porque debe ser un guarro y me pasaron más cosas otra que es ir una enfermera lo de que me ve los documentos que me ponía Miguel y yo le dije me llamo Mía tal cual y me dice aquí pone Miguel te puedo llamar así y me empezó a llamar en masculino todo el rato evidentemente como todo en la vida habrá casos de gente que quizás nunca en tu caso lo va a aceptar y te va siempre a putear pero sí que es verdad que a veces se va mejorando más y cada vez hay menos hay más vamos a decir más aceptación hacia todo eso y supongo que también tendrás mucha gente que te va a tratar normal perfectamente bien de hecho la mayoría de gente te trata normal y ya está falta una cosa bueno faltan varias cosas pero algo importante el cambio este la transición que estás haciendo son un par de operaciones que son una la más preguntada la otra es más clásica digamos pero una es la yo te reconozco que tengo mucha curiosidad y antes de esto te pregunté oye te puedo preguntar sobre eso me dijiste sin problema primero el tema de los pechos entiendo que no tiene mucho misterio sí que es cierto que no tiene que ser tan fácil porque al final contáis con entiendo que muy poco pecho original para hacer la forma entonces es que en mi caso es curioso porque a mí por ejemplo tienes mucho y no incluso hay chicas trans con una locura y yo no acabo de entender cómo lo hacen porque yo conozco chicas que tienen muy poco pecho y se han operado y no se han podido poner mucho porque por un tema de piel eso no da entonces como como es posible te explico en mi caso me lo cubrió la seguridad social y es porque yo pensaba que las chicas trans a todas nos cubría la seguridad social el pecho porque a mí un día me llamaron me dijeron te ponemos en lista y espera y yo ah vale estupendo gracias de hecho yo ni tenía pensado operarme el pecho era algo que me lo propuso la seguridad social y yo dije vale y yo pensé que era todas las chicas trans pero tengo amigas trans que me dicen que se lo han denegado y es porque no es que a las trans nos cubra el pecho sino que la seguridad social si tú como si una mujer no tiene nada de pecho le operan porque por ejemplo tú pierdes un pecho por el cáncer no tienes un pecho o eres una mujer que por un problema hormonal no tiene absolutamente nada de pecho pues la cirugía de la seguridad social te lo cubre entonces me lo cubrieron me operé contentísima de hecho creo que la seguridad social lo hace incluso mejor que la privada porque la privada además no sé mi madre me dice que lo mejor es la pública porque además si tengo una rotura me lo cubren me cubren las revisiones tal es increíble de hecho muchas veces se dice que España estamos atrasados en este tema pero a nivel de de cirugía no de apoyo por parte de las instituciones a las personas trans sí que es verdad que ahí es muy y de hecho no es no es algo solo de los sitios de izquierdas Andalucía tal porque Galicia es del PP y me lo cubrió la seguridad social y después después del pecho me pusieron en lista de espera para la resignación de sexo ¿tú lo tenías claro eso? porque esa es como la gran pregunta hay pues muchas chicas trans que no se han operado ni siquiera en operar hay muchas que sí en tu caso ¿por qué decidiste hacerlo? y luego te voy a preguntar cosas particulares de esto que hay dudas que como es un tema muy tabú aquí sí que yo creo que hay mucha censura o miedo o llámalo lo que quieras pero no se habla de esto me parece algo fundamental del tema que no me jodas la sexualidad de una persona es algo muy importante y aquí os quedan muchos años de juventud y de salud y es un tema básico ¿no? entonces esto ¿cómo decides tú tirar para adelante? porque el pecho al final no te va a condicionar tanto pero esto puede condicionarte más vale yo en cuanto a mis genitales desde siempre sentí un rechazo muy grande y ¿qué pasa? como que no no era algo que yo de hecho a mí el terreno sexual era algo que no me interesaba nada porque es que nunca lo disfruté nunca lo si tenía algo era por mi pareja y ya está pero yo era algo que a mí no me llamaba la atención para nada además como la líbido baja tanto y yo personalmente soy una persona que no tenía mucha líbido ya de por sí para mí es que hay gente que dice yo no podría vivir un año sin sexo no sé qué yo es en plan yo podría vivir cinco ¿no? dices a mí me daría absolutamente igual de hecho lo de un millón de euros o un año sin sexo yo en plan no al millón abre el maletín claro entonces sí que es verdad que cuando me lo proponen a mí me da miedo ¿vale? porque es una cirugía que es muy heavy además las cirugías así que no podemos poner imágenes pero lo podemos explicar todo eso sí las cirugías de resignación sobre todo los chicos de chica a chico se llevan la mejor parte con las hormonas pero aquí sí que con las cirugías con esta cirugía se lleva la peor parte porque yo creo que a día de hoy la cirugía de resignación de sexo para chicos de chica a chico es es Frankensteiniana o sea eso sí que vamos a comenzar con con la vuestra vale que parece más evidente es que la otra el otro día estábamos un grupo de amigos estábamos hablando de este tema que venías tal y les decía es que le voy a preguntar porque realmente no acabamos de entender sobre todo de chica a chico cómo eso puede funcionar fácilmente en esa indago luego en vuestro caso vale en qué consiste la cirugía vale yo además como que evité mucho investigar al principio antes de hacérmela porque dije mira que salgo yo no yo entro en quirófano y ya salgo es muy de hecho yo tuve un episodio antes de nada porque esto se instrumentaliza mucho por parte de los conservadores la gente más antitrans que es que si hablas mal de una cirugía de resignación o tal te categorizan como trans arrepentida no sé qué no estoy para nada arrepentida de la cirugía estoy contenta de hecho con el resultado final pero sí que es verdad que el rito de paso para realizarla en mi caso fue durísimo durísima fue con diferencia la más dura que yo viví vale me ponen en lista de espera porque la cubre la seguridad social de hecho me operé aquí en Barcelona y recuerdo que fui con dudas ¿no? fui con dudas de hecho llegué a pedir que yo estaba en la lista de espera igual esperé tres años por ella o algo así y yo he oído listas de espera de ocho años en Andalucía o algo así o más y total que me ponen en la lista de espera y me dicen ya queda poco para que te llamen y yo dije por favor en la lista de espera bajadme o sea no estoy seguro aún hasta que luego un día el verano de 2022 me llega una llamada y me dicen ¿te apuntamos ya? y me dicen para octubre era agosto y yo dije no, no, no más adelante para ir haciéndome la idea y para diciembre la hice ¿diciembre de este año? no, de 2022 total que en diciembre de 2022 voy a hacérmela y yo a ver no hace falta ser una lumbrera para saber que eso es muy doloroso y es muy tal no, incluso a nivel puramente físico yo quiero entender a ver porque es que me parece muy loco ¿verdad? sí vale ¿cómo se hace la cirugía de resignación sexual? en hombre a mujer mujeres trans vale lo que hacen es realmente un pene y una vagina son virtualmente lo mismo es decir en el feto todos creo que somos a ver yo tampoco soy una experta pero en el feto todos somos de gen X ¿vale? es decir de cierta forma todos somos mujeres en el feto ¿no? hablando cuñadamente sí, bueno cuando se está formando digamos exacto es decir todos partimos de lo mismo entonces un pene y una vagina realmente es lo mismo colocado de una forma distinta ¿no? los ovarios son unos testículos colocados de forma distinta el glande del pene es un clítoris colocado de forma distinta ¿vale? entonces lo que consiste es en recolocar todo de la forma en la que está en una mujer desde luego no nos hacen un útero desechan los testículos es decir no podemos no somos personas fértiles pero bueno ya cuando empiezas una transición y llevas años en hormonas tampoco te importa mucho ¿no? y entonces me lo explicó así el doctor y es lo que ellos hacen es cortan el glande sin acabar con las terminaciones nerviosas o sea está conectado para hacer un pequeño clítoris ¿vale? y lo doblan de forma que lo ponen ahí como un clítoris en el medio ¿vale? después cogen la uretra y como que la acortan la cortan para que sea más corta porque un hombre y una mujer evidentemente es distinto es más largo el hombre nos llega un poquito más hay hombres que no tanto exactamente pero pero sí o sea lo tienen que acortar después los testículos los quitan y la piel del pene vale mucha gente piensa que la operación de resignación de sexo hay una herida abierta que te pega un hachazo pero el agujero el agujero o por ejemplo hay gente que dice es una amputación para una amputación no pagas 20.000 euros a un cirujano especializado te digo que es normal que la gente lo piense porque es que es una o sea realmente es una barbaridad ya pero es que es una locura o sea el cambio que hay es que la ciencia como ha avanzado porque es que es una locura lo que hay de hecho el cirujano tiene que ser muy bueno de hecho hay muchas chicas transexuales que van desesperadas a Tailandia a cirugías baratas es como el mejor sitio y son cosas no ah no al revés yo creo que es porque es barato y porque hay cirujanos con experiencia pero claro son cirujanos que vamos por no decir que igual te la harán encocados o tal para operar a mayor cantidad de gente está muy romantizado Tailandia porque a mí me han dicho a mí me dijo el cirujano que me operó que eso es una escabechina generalmente de hecho que ellos los cirujanos aquí en España hay dos muy grandes que es el que me operó a mí Ray Gosa y otro muy mítico que es ¿cómo se llama? ah bueno uno muy mítico que salía en Telecinco mucho Iván Mañero eso vale y claro es gente de renombre es decir tiene que operar una persona de renombre claro son gente estudiosa que seguramente estará la última porque entiendo que cada X tiempo habrá una novedad para hacerlo más sencillo o tal exacto entonces claro ¿cómo se crea el agujero? vale el agujero hacen cogen la piel la diseccionan un poco como la piel de un plátano desechan el cuerpo cavernoso del pene lo que se encarga de que el pene se infle por así decirlo y cogen la piel del pene y con esa especie de piel de plátano que han hecho cogen digamos que el pene pongamos que es algo así ¿no? pues el pene si tú indagas sigue dentro del cuerpo ¿vale? entonces y eso llega hay un agujero ahí en el que está metido y sale el pene pues ahí como que con un láser van abriendo y hacen como una distancia de unos 15 centímetros porque generalmente tu profundidad es el tamaño que tenías de pene antes entonces claro cogen esa piel que sobró y revisten ese agujero que han hecho ¿qué pasa? tú recién operada te tienes que hacer dilataciones que es meterte dilatadores de cristal ¿eso en casa? sí de hecho al principio tres veces al día eso sí que es las dilataciones son ¿y duele qué? no, no duele tanto no duele tanto al principio duele pero no duele tanto no duele tanto o sea tampoco está pensado eso para que te duela ¿sabes? está más bien al revés claro es una operación que no hace mucho que se haya terminado entonces ya de hecho lo peor son las dilataciones y luego hay otra parte que es lo que dices que es lo peor si no es por dolor lo peor es no, lo peor es la sonda la sonda que nos hacen eso es ¿sonda cómo? vale tú recuerda que la uretra la han acortado como la han acortado han tenido que cortarla y es al ser un tubo digamos que ya es fino de por sí la inflamación de haberla cortado y andar diseccionando ahí se inflama entonces por ahí no sale nada entonces para que puedas orinar cogen una sonda y meten un tubo ahí en todo pasando por todo lo que has operado hasta la hasta la vejiga hasta la vejiga y en la vejiga como que tiene unas patas y queda ahí ¿pero eso lo meten de por vida? no, no, no no de por vida es como las primeras semanas vale pero ¿qué pasa? recién operada yo recuerdo cuando me desperté de la operación que me estaban pinchando morfina y yo por favor me duele muchísimo me duele llevaba ahí un pañal de gasas metidas por ahí lo peor es la sonda porque además es un dolor muy grimoso es un dolor ¿sabes? como si te arañaras un ojo pues es una zona que ya no es solo el dolor es que es un dolor grimosísimo como que tu cuerpo te avisa de que aquí no tendría que pasar nada no es zona para tocar y ahí ya ya está inflamado de por sí entonces es como un dolor punzante asqueroso pero tú te vas a casa con una sonda claro ahora sigo contando yo me despierto y tengo esa sonda un pañal de gasas con las gasas metidas en el agujero que me han hecho y recuerdo que cuando bueno del posoperatorio yo tengo hasta lagunas mentales porque no sé si es la medicación o el trauma que fue que que hay episodios que hay días que digo es que no me acuerdo es que no me acuerdo ese día no sé qué pasó y no hace tanto tiempo ya 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 no no tenía como lagunas mentales y muy doloroso muy incómodo es muy doloroso el post es doloroso pero lo que más doloroso lo hace es la sonda estando ahí y recuerdo que la sonda que es lo que más jode y aún por encima las dilataciones ya te empiezas a hacer el tercer día o algo así y estás que no te puedes ni mover metiéndote ahí una especie de el dilatador es como un consolador de cristal de plástico que parece cristal y luego que lo pones ahí para que eso ceda con ese diámetro se acostumbre esa zona a tener algo ahí porque esa es su funcionalidad entonces yo recuerdo cuando me quitaron las gasas y me vi eso además ves esa parte del cuerpo a la que ya le tenías rechazo porque qué pasa las cirugías cuando eres trans te duelen menos cuanta más ilusión te hagan exacto y por ejemplo hay chicas que les hace mucha ilusión a mí como era una parte que yo ya tenía descerrada de mí y no usaba para nada pues si me lo hacía era por lo estético y por comodidad porque para esconderte eso te hacías daño y tal y y entonces yo me la hice sin mucha ilusión la verdad me la hice para pasar el paso y es una más y es una más entonces recuerdo que a mí no me hacía mucha ilusión entonces me veo eso con puntos por mil lados colocado de la forma en la que estaba porque te cortan como el glande te han diseccionado esa zona entera te han quitado todo y estar feo de cojones ese primer impacto todo con puntos con las costuras de los puntos saliendo ahí no puedes decir ya tiro para atrás ahora ya de hecho el día antes la noche antes no pude dormir y llame a mi madre y le dije no no lo hago pero lo hice mi padre me decía venga ya estamos en partidora y yo hice en plan venga dale ahí voy y total que me enseñan eso y yo lo veo y yo creo que el doctor me vio la cara o algo y me pinchó morfina duerme yo lo vi dije a ver y me dice que te parecí yo yo ahí en shock y una puta mierda me inyectó algo y me durmó y entonces que pasa recién hecho se ve a toroz a toroz porque además eso empieza a supurar eso empieza recién hecho se ve a toroz curado se ve mejor que una normal claro eso te iba a decir yo que sepa que sepa porque a saber pero yo que sepa nunca he visto ninguno hay o sea una persona que no lo sepa puede ser no diré engañada pero si la otra persona no te lo dice o sea son iguales visualmente desde fuera a ver yo que pasa yo nunca he interactuado con una vagina pero has visto supongo ¿no? bueno de lejos pero que sea en porno o en digamos que yo en persona nunca he visto eso ni me he aproximado en un vestuario que va a mí eso no me ha generado interés nunca nunca vale entonces además para mí misma también era un desconocido porque yo tampoco sé muy bien de eso ¿y tú no estabas sexualmente muy activa? seguramente hay otras personas trans que eran ultra activas y en mi caso no era tuyo precisamente en mi caso yo digamos que era no virgen pero prácticamente es decir entonces o sea que estéticamente no es algo que llame la atención de hecho me lo han visto amigas y dicen es que se ve mejor que una normal porque está claro es como el pecho operado está hecho para que sea estético está hecho con cincel con cincel y martillo claro la estética es como lo más currado de eso y hay una pregunta para mí básica y que es muy importante mucho más que esto porque al final la estética de esto sinceramente tampoco es algo que a mí me preocupe mucho pero es el tema del placer y aquí sí que hay mucho rumor ¿no? de en el caso vuestro luego hablaremos de chica a chico que ahí es donde yo creo que hay una complicación heavy claro pero en vuestro caso ¿sentís placer? sí ¿y podéis tener orgasmos? sí no sí 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 de hecho me atrevería a decir que incluso mejor que antes no sé qué pasó ahí pero es como más sensible eso no sé si es que el estar recién operado está más eléctrico eso no sé pero claro ahora te voy a hacer una pregunta no sé si lo sabes a lo mejor tampoco lo sabes pero un hombre para tener orgasmo tiene que eyacular ¿no? o al menos va siempre a la vez casi y al menos yo no he tenido nunca son dos procesos distintos yo creo porque va de la mano o sea sale algo y ocurre el orgasmo pero puede haber orgasmo entonces sin que salga nada y es vuestro caso que tenéis orgasmos evidentemente ya no hay nada para salir no sí sí que puede salir algo que es como un líquido distinto porque el semen no sale de los testículos el semen sale creo que de unos vesículas seminales y es una mezcla de el esperma que hay en los testículos y las vesículas seminales produciéndose líquido en el que nadan o sea que en vuestro caso podéis tener orgasmos y tener una sexualidad plena sí sí que es verdad que las dilataciones son horribles al principio muy sabes qué coñazo es estar el primer año nunca mejor dicho volviendo de casa y decir a mi padre vámonos a casa que yo me tengo que hacer la dilatación sí en serio me gusta mucho la conversión con tu padre papá vamos rápido que me tengo que dilatar y ya o sea por favor o sea necesito meter eso ahí porque si no esto se cierra coño es que igual vamos a cenar y era muy tarde y digo tengo que hacer dos al día llego tarde eran dos al día no al principio son tres al día cada ocho horas con la además con la sonda porque la sonda te explico me mandaron a casa a llevarla porque qué pasa cuando pasa el puesto operatorio que son dos semanas llevas la sonda y porque no puedes orinar sin ella entonces el último día la sonda está puesta siempre digo no siempre pero en estas semanas no es algo que te pongas y te quites está puesta la sonda claro ya te despiertas puesta exacto no es algo que tú tengas que manipular no 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 y entonces la sonda es como un tubo que te entra por ahí tal llega a la vejiga y tú lo vacías tiene un tapón y lo vacías ¿no? entonces la sonda la tuve que llevar las dos semanas una sonda pequeña delgada y el último día como que a la hora de hacer pis con la sonda se me escapa un poco por la parte en la que está puesta entonces me dice el doctor ah bueno eso es buena señal porque significa que ya no está tan inflamado y ya puede salir orina por ahí entonces te vamos a quitar la sonda para que te vayas a casa muy bien y entonces me quita la sonda cuando la quita pega un tirón ahí ves ahí como sale eso y entonces y entonces me dice bebe agua para orinar porque ese día cogía ya el avión para irme de Barcelona y entonces bebo dos litros de agua porque yo quiero estoy muriendo de ganas de ver cómo se siente incluso entonces voy al baño me he bebido vamos no sé el río Nilo y voy al baño y no sale la orina y no sale y me empiezo a asustar y tal y haciendo fuerza pero tú tenías ganas de orinar sí muchísimas y no sale como si estuviera eso pegado con pegamento ¿no? y entonces llega aquí lo horroroso y es empiezo a orinar no sale nada y empiezo a notar como esa orina escala por los riñones porque no encuentra una salida ay la madre que me parió y empiezo a sentir un dolor que es que no lo puedo describir un dolor que estaba yo a ti chillando parece que el dolor nefrítico es de los peores que existe en esa zona pues escalando la orina otra vez de vuelta a los riñones y yo pidiendo que me pulsiera en la sonda otra vez para poder orinar porque se había cerrado por alguna cosa no era que no podía salir la orina seguía inflamado la uretra y la orina de la presión no salía y tiene que volver a meter y claro y entonces viene el médico con una más grande que era del grosor de un bolígrafo o sea mi meñique era del mismo grosor que la sonda como un meñique metido ahí y 13 días y subirme al avión iba retorciéndome o sea un dolor eso era un dolor porque la nueva sonda era más gorda porque él se quería asegurar porque si yo volvía a Galicia y eso seguía sin abrirse me dio una sonda más gorda porque yo iba allí a urgencias y no sabían ni qué hacer claro sí no es fácil claro allí la gente no hay un experto allí entonces me puso la más gorda y entonces bueno un dolor o sea tú imagínate un dolor que no puedes aguantar un minuto ¿vale? pues imagínate 13 días para dormir para era algo horrible horroroso o sea no tengo palabras para expresar el horror que era eso bueno para la gente que esté con dudas de hacerlo pues le acabas de dar no a ver y es lo que hay sí es que es lo que me lo van a agradecer aquí las cosas no son gratis claro es que faltaría ahora vamos al otro lado que es el que realmente me cuesta imaginar y no y no he casi buscado información porque es más macabra eso que me buscaras vale tenemos a una mujer que quiere hacer la transición a hombre tiene vagina eso no hay nada ahí ¿no? vale ¿cómo coño se hace? la testosterona cuando la toman el clítoris crece entonces se hace un poco más grande evidentemente no es ninguna locura ni es nada tal entonces ¿qué pasa? sí que es verdad que las personas transexuales en muchas ocasiones nos movemos por la desesperación estamos tan desesperadas por por hacer cambios en nuestro cuerpo porque nos atormenta tanto nuestro aspecto físico o nuestro físico que necesitamos a toda costa hacer ese cambio cueste lo que cueste o sea somos capaces de porque es la tal desesperación que no la puedo expresar ¿no? entonces ¿qué pasa? se hacen cirugías experimentales que por ejemplo la vaginoplastia empezó siendo un experimento y ahora está mucho más dominada ¿no? pero sí que de chica a chico es muy complicado y lo que hacen es cogen ese clítoris no estoy muy puesta en el tema de cómo va igual cometo alguna imprecisión contándolo pero cogen ese clítoris y lo revisten de piel de la pierna o del brazo ¿qué pasa? para eso que tienen que dejar el brazo en el hueso prácticamente y hay fotos en las que se ve yo creo que esa cirugía sí que es muy macabra muy experimental yo si fuera un chico trans desde luego cada persona es libre yo no me la haría pero claro no soy un chico trans entonces no entiendo muy bien además en un hombre el no tener eso yo creo que pesa mucho para él es algo que le da la felicidad aunque esté jodido le queda una cicatriz que flipas es un poco ser trans es un poco yo digo a veces un poco hacer un continuo pacto con el diablo porque siempre por tu desesperación eres capaz de firmar lo que sea por un resultado es una lucha un poco contra uno mismo al final hay dos casi como dos personas una que está luchando contra la otra y es que tiene que ser jodido entonces cogen piel del brazo o de la pierna o de la pierna y dejan ahí claro que pasa con la transsexualidad hacer morbo es muy fácil entonces sí que es verdad que en el sector antitrans pasan rulan muchas fotos de vaginoplastias recién hechas o de esta cirugía recién hecha y sí que es verdad que esta es muy traumática y sí que se ve hay algo muy tal pero aún así hay una duda que yo tengo es cómo cómo funciona eso es decir hay erección no hay siempre está o sea hacen como un pene de tamaño pequeño que está creo que siempre erecto vale no hay ningún sistema yo hasta pensaba alguna bomba de aire o alguna cosa así puede ser fíjate no sistema entendido que algo así porque una bomba de aire sé que es para gente mayor que tiene problemas para tener erecciones sí que se puede poner algo así yo imaginaba a lo mejor también en el tema o sea que es un lío heavy ¿no? sí es una cirugía como te dije muy experimental no sé la gente que se la hace es muy movida por la desesperación sí tenemos ya pues a una mía operada legalmente mujer y ahora yo te quiero preguntar una vez ya ¿no? como mujer cosas de de cambios ¿no? que eso está muy bien porque al final tú has vivido las dos partes exacto y es interesante porque es muy interesante no es que te lo cuente un amigo o una amiga tú misma lo has vivido en las dos casos ¿no? para empezar te quiero preguntar una vez ya vamos a un tema también un poco divertido ahora que estábamos con esto tan serio ¿no? de las operaciones que va a ser traumático y del drama también un poco coño a reír un poco y a ligoteo por ejemplo ¿no? una vez ya está ya eres mujer ya tal ¿cómo suele ligar una mujer trans? vale porque aquí hay muchos temas incluso una noticia que luego comentaremos que es esa de esa chica trans que lloraba porque la rechazaron pero para empezar en tu caso o en un caso de una chica trans ¿qué tipo de chicos se le suelen acercar? es que esto es lo más polémico esto la ley trans y el deporte femenino son como los tres pilares de lo polémico de la transexualidad ligar ¿qué pasa? yo a la hora de ligar claro no yo no lo suelo contar siempre a veces lo cuento ¿qué pasa? cuando eres una chica transexual yo por ejemplo personalmente me suelen gustar los chicos muy altos así más más guiris ¿no? ojitos azules pelo claro más tipo noruegos ¿no? exacto suecos de por ahí y mi padre vive en Mallorca y entonces yo cuando estoy en Galicia pues los chicos que hay allí no me llaman mucho la atención honestamente porque no es que ellos tengan nada raro porque además a mí me gusta que el chico sea bastante más alto que yo es como que sí que cuando digo esto la gente me dice eres una superficial tal pero pues que todos lo somos ¿no? ya es que la gente la hostia tío vamos a ver todo el mundo somos superficiales si nos atrae una cosa o no otra punto ya está qué drama ¿no? y eso que entonces yo yo no suelo ligar nunca además yo como no tengo mucha líbido ¿no vas a lidar? no de hecho yo salgo de fiesta sí que bastante últimamente porque estoy en la universidad tal igual salgo a menudo con mis amigas tal pero yo no salgo para irme con un chico a su casa no he hecho eso en mi vida entonces sí que cuando ¿qué pasa? además la mayoría de mis amigos o son chicas o son homosexuales o son forococheros entonces yo no yo no sé yo no tengo mucha interacción con hombres potencialmente que me parezcan atractivos entonces cuando empecé mi transición empecé a usar Tinder de quedar con chicos de Tinder un poco como prueba de fuego sí un poco como prueba de fuego de voy a quedar con un chico y no contar retos y trans a ver si cuela vale ¿qué te parece esto? que me parece un tema un tema o un caso muy interesante ¿crees que deberías contar a un chico antes de quedar bueno si lo encuentras en una discoteca quizás no pero en este caso un poco más online este tema ¿crees que es algo importante? yo creo que es importante si vas a tener si quieres tener relaciones con esa persona sexuales o si quieres una relación seria o una cita está bien contarlo pero para una primera cita yo no entiendo por qué tienes que contarlo para una primera cita ¿tú crees que no? yo creo que no que lo puedes contar porque yo por ejemplo yo tuve varias épocas hubo una época en la que quedaba con chicos y no se lo contaba nunca y hubo otra época en la que yo pues para ahorrarme el momento de contárselo y no saber si se lo va a aceptar si no porque yo he tenido historias que como persona trans son muy descorazonadoras que es conoces a un chico se empecéis a conocer ves que él está incluso más enamorado que tú os montáis películas tú ya te empiezas a enamorar mucho de él le cuentas que eres trans y un ghosting absoluto nunca más lo puedes saber pero ya has tenido incluso relaciones sexuales con él no, no, no ah no, eso no evidentemente no pero si os montáis películas y casi no habéis hecho ni esto a lo mejor el problema es vuestro yo soy más tradicional a lo mejor tanta película no pero pero sí yo no lo suelo contar y no veo el por qué de hecho luego tuve otra época en la que sí que lo contaba ponía a lo mejor en mi tinder soy una chica trans porque a ver si conoces chicos de fiesta o por ahí yo por ahí no conozco chicos porque como antes he dicho todos mis amigos son gays ¿tú crees que si pones en un perfil soy una chica trans das a entender de que de que tienes por ejemplo miembro? claro es que esas otras o sea que lo pones en la bio ¿está asociado a eso? es que cuando lo pones en la bio yo como una vez en Mallorca me lo puse porque mi padre vive en Mallorca y eran todos los guiris diciéndome are you a dude? ¿tienes un pene? ¿tienes pollo? ¿tienes coño? ¿sabes? preguntas muy desagradables no sé los chicos sí que es verdad que los hombres son muy crueles con nosotros muy crueles porque no de hecho es que muchos no te ven ni como un ser humano es como hay chicas gordas que se quejan de eso al ser una chica gorda los chicos no te ven como una persona ¿no? pero es que a nosotras nos ven como un engendro ¿sabes? de hecho hay chicos que cuando tú quedas con ellos no les cuentas que estas lo cuentan como que se ven la necesidad de ser bordes contigo un poco para limpiar su honor ¿no? de me has engañado me has engañado o chicos que he estado yo quedando con ellos nos hemos besado me han propuesto vamos la luna y luego les digo soy trans y me decían ah sí bueno pero tú me besaste a mí y se me van girl no ubícate ¿sabes? como que muchos tiran balones fuera y no tú crees que no tenéis por qué contarlo de entrada es que mira te voy a poner un ejemplo ¿vale? tú imagínate que eres un chico por ejemplo hay chicos que dicen si eres transexual lo tienes que contar ¿no? como la Alemania judía ¿no? ponte aquí un brazal en la discoteca que ponga transexual no acercarse heteros porque eres un transexual claro no vas a hacer eso porque además tú cuando eres transexual en los espacios públicos te da miedo que se sepa porque igual de fiesta un tío bebido te viene y te mete un guantazo o te insulta o te insulta y tú tampoco quieres eso ¿no? entonces hay chicos que dicen ah no para la cama y tal a ver también hay chicos que piensan que las trans quedamos con un chico si tenemos pene y no les contamos que somos trans y vamos a la cama y los sacamos ahí eso es una peli eso no es cierto eso no pasa ¿vale? eso es un escenario que de hecho muchos hombres crean en su cabeza por fetichismo más bien te preguntaré luego por el tema del público que tienes comentarios que te hacen y todo yo por ejemplo te voy a decir la verdad yo creo que sí que es muy diferente y es muy importante si hay genitales o no porque yo creo que si hay genitales entramos en otra en otra dimensión que si no hay por ejemplo yo lo agradecería mucho si yo conozco una chica online y tiene genitales a mí es algo que a nivel de atracción me repele entonces yo le agradecería porque para mí sí que es muy importante yo no podría tener una relación sexual con una persona que tiene pene no podría porque me repele es un tema que no me atrae entonces a mí sí que me parece importante en este caso que lo diga otra cosa si hay una reasignación de sexo y tal entramos en otra dimensión pero si hay miembro viril creo que para mí es importante muy importante porque es una característica que no es una pequeña característica es algo muy importante y que cambia todo o sea cambia cómo tiene sexo bueno es que es otro tipo de relación sexual entonces ahí sí que yo creo que para mí siendo honesto se tendría que decir siempre si conoces a alguien que no tiene ni idea claro es que qué pasa cuando es una persona de un colectivo sobre el que hay tanto bulo tanta desinformación yo por ejemplo tengo una historia muy graciosa que me pasa muy graciosa una anécdota que es conozco un chico en Mallorca en Tinder digo de quedar con él yo cuando quedo con un chico en la primera cita yo quedo con él para tomar algo y charlar sí que tú no eres de follar en la primera ni de coña para nunca entonces yo quedo con un chico tal charlamos nos conocemos qué pasa yo quiero cuando quedo con un chico que no me juzgue por mi condición que me conozca porque me ha pasado muchas veces que me conocen luego le digo soy trans me dicen es que yo pensé que las trans son de esta forma o de la otra es que eso es un mito es que eso no es cierto o hay gente que me dice es que la mayoría de trans se ven muy tal y no conocen a ninguna persona transexual y yo tengo amigas o sea de mis amigas trans que conozco yo yo soy la más masculina de todas es decir que esa concepción de que las trans son un señor con una peluca es que es mentira la típica fase trabolo cosas así el típico insulto a mí For Coaches me decían lo de la travel club si tengo la travel club pues eso la gente asociada entonces como tienen tantos prejuicios yo recuerdo que quedé con un chico quedo con un chico nos conocemos en persona empezamos a hablar y nos llevamos súper bien hasta tal punto que llega un punto en el que empezamos a quedar a hablar tal y yo noto que él está muy enamorado de mí ¿vale? ¿pero enamorado? sí sin haberos besado que él quiera una relación sí, sí que nos habíamos besado y tal a ver tampoco tengo ocho años pero el amor a ver el amor es algo que es serio sí pero que le gustabas mucho a ver pero si se enamoran de mí pero le gustabas mucho eso sí, ¿no? estaba en chuchareta sí, sí, sí exacto y total que empezamos a hablar a quedar tal y yo veo un día que él yo vuelvo a Mallorca otra vez a verle digamos que nos habíamos visto una vez luego me volví a Galicia luego otra vez volví a Mallorca quedamos otra vez un par de días porque yo voy a Mallorca a ver a mi padre entonces y luego pasé todo el verano en Mallorca entonces nos vimos todo el verano estoy viviendo mal, ¿eh? ya la vida es dura ahora, ¿eh? joder y y total que que este chico empezamos a quedar y un día la tercera vez que yo llego a Mallorca veo que está raro veo que está raro y que él tiene una actitud extraña yo además tengo como mucha paranoia cuando quedo con chicos de se me notará en tal ángulo se me verá mal en tal ángulo me verá las manos masculinas o la voz o el no sé qué o el no sé cuánto, ¿no? y entonces digo se ha dado cuenta por eso está raro y entonces yo a mis amigas ya mandando los audios estamos en el circuito del Jarama en HT está el circuito aquí, ¿eh? ahora mismo y eso que empezamos a quedamos yo le veo raro yo le mando audios a mi amiga de me ha pillado y claro yo sobre todo quiero al principio que él conozca a mi persona y luego yo se lo cuento para que no me juzgue por mi condición o que vea a la persona primero, ¿no? quizás soy egoísta igual es que yo creo que las dos opciones son buenas y malas a la vez porque yo creo que las dos son buenas y malas es que no hay una buena opción yo por ejemplo agradecería desde el primer momento y me sentiría engañado yo me sentiría engañado yo me sentiría engañado y me molestaría sigo contando porque tiene relación con eso a mí no me gustaría la anécdota que estoy contando y total quedo con él y me dice y yo le digo estás raro y él me dice no, no estoy raro es que los hombres llevando las cosas emocionales un poco mal y él me dice no, no estoy raro y me dice bueno, vale, sí estoy raro es que me pasa una cosa y yo a ver, escúpelo íbamos ese día a salir por Magaluf el mejor sitio de Mallorca por favor fantástico y total que que le digo a ver, ¿qué pasa? y él me dice es que hay una cosa que me incomoda no sé qué y yo y me dice es que volviste a Mallorca y sigues teniendo Tinder no era que me había pillado fíjate no era que me había pillado era que estaba pilladillo eres de buena persona de como ya que eres relación claro, claro sí, sí y entonces seguimos quedando no mucho más fuimos a ver Spiderman en el Spiderman verso 2 parte 1 es que me acuerdo del día y todo y llegamos a casa y él manda yo cuando lo cuento nunca lo cuento en persona porque igual la persona es violenta nunca me ha pasado pero igual yo que sé igual la emprende a golpes contigo o algo así yo por si acaso lo cuento por WhatsApp entonces se lo cuento a él y y él como que me dice wow lo tengo que encajar generalmente los chicos lo llevan mucho mejor de lo que te suele esperar no me parece una mala respuesta es algo para decepcionar lo tengo que gestionar y quedamos en persona y yo le expliqué y me hizo dudas y tal una reacción muy sana y y él me empezó a preguntar y tal y cual y claro y él me dice es que no sé qué no sé cuánto tal y y como que él pasa un proceso en el que lo acepta lo va pensando tal yo ya estaba operada en aquel momento entonces yo creo que lo lleva mejor por ello piensa que para una persona heterosexual es un cambio brutal y es la verdad o sea es muy importante no es una cosa baladí es algo muy importante yo estuve una vez con un chico un chico heterosexual que nunca que solo está con mujeres y nunca ha tenido otro interés que empezamos a quedar yo nos lo contaba al principio y y llegados a un punto os lo conté y él me dice bueno vale puedo probar a ver qué tal vale hay gente que sí evidentemente porque ¿qué pasa? los hombres suelen pensar que tú cuando eres trans y tienes eso que les quieres hacer lo que ellos ven porque esa es otra porque los tíos mucho esconder la mano y tirar la piedra exacto muchos te hacen unas preguntas que dices ¿dónde has visto esto? o sea que esa imaginación trabaja muy bien ya 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 tienes referentes exacto tienes referentes de hecho luego voy a indagar en esto pero también es a veces también es feo generalizar mucho porque hay mucha gente que no uy o sea a ver tampoco generalizar que todo el mundo se hace pajas con trans ya a ver no eso no es verdad eso es directamente quiero decir sí que hay un mito que dice si te gustan trans eres homosexual es que eso no es cierto porque por ejemplo yo tengo amigos gays y mis amigos gays no de hecho hay una cosa que puede hacer la gente que esté viendo y es para ver si es gay o no la gente trans si eres homosexual porque te gusta una persona y es si tú en una página de pornografía gay pones trans te salen chicos trans de chica a chico y si tú en una página web lesbiana pones trans salen mujeres trans entonces no es gay de hecho los gays yo he conocido casos de chicos gays que salen con chicos trans y son gays y nunca han estado con chicas o por ejemplo a mí me gustan los hombres a mí nunca me gustan la mujer y tú ahora serías heterosexual claro y yo veo una mujer trans y no me genera nada tenga pene o no lo tenga ¿sabes? que no es tan la sexualidad hay una cosa que se llama la escala de 15 es un espectro y es un espectro pero dentro del espectro puedes estar muy enfocado a un sitio o muy enfocado al otro o muy curioso por ahí en medio oye cada uno que disfrute 20-80 50-50 exacto que disfrute lo que le dé la gana al final uno pero es muy importante créeme que yo creo que ahí sí que es es algo que cambia mucho las cosas porque es verdad que no tiene por qué significar que tú te van a hacer algo o te van a dar pero sí bueno hay muchos chicos que sí que se montan esa peli pero es un elemento ya sí es algo que desde luego es un elemento una piedra en el camino y ahí hay piedrotes que cuidado bueno bueno en mi caso no era así en mi caso hay mucha leyenda urbana que bueno también está muy alimentada por por la pornografía claro claro los chicos tienen el cerebro podrido por la pornografía que todo el mundo tiene una polla de 24 centímetros y gran parte de esta oleada de odio hacia las personas transexuales va de la mano de ese repunte de consumir pornografía para mí por lo que yo he visto porque acaban de contar lo del chico que no hemos contado la conclusión lo del chico bueno pues a este chico llamémoslo Cristian ojalá te hayas equivocado y se llame Cristian de verdad descubriéndolo no no soy una Cristian bueno qué pasa con el Cristian que de hecho cuando dije que iba al Wild Project me dijo ah que tenéis relación aún sois amigos sí 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 de hecho se lo conté empezamos a llevar y acabamos casi una relación y luego yo la corté por otras terceras cosas ah o sea que el tío al final lo aceptó y tiró para ah pues muy bien sí lo fue aceptando y tal y si no o sea se acabó no por este tema no funcionamos pero no por ello de hecho yo creo que a los chicos fíjate y él me dijo vale esto era lo que iba con esta anécdota y él me dijo si tú me hubieras dicho que eras trans no hubiera quedado no hubiera quedado por eso te digo que no hay una opción buena yo entiendo perfectamente a la chica trans que no lo quiere decir para que no la prejuzguen y para que no la tachen para que no perder una oportunidad pero también entiendo la otra parte tú entiendes que somos seres humanos y que el rechazo nos duele y no somos de acero y yo vale para ti si te habla una trans y te dices soy trans para ti es una anécdota para toda la vida pero cuando eres una chica trans lo haces 20.000 veces y todas duele bueno en el caso por ejemplo de la chica trans que salía llorando porque la habían rechazado creo que era tipo Tinder o una cosa así y cuando le van a quedar no habían quedado le dice oye soy una chica trans estaba operada y el tío le dice pues no quiero quedar y lo contó y lloró y tal tú entiendes a ella entiendo que sí y entiendes a él o no demasiado que es un prejuicio que fue goyista vale el debate que salió con esto es si eres transfobo por rechazar a una chica transexual ¿no? es mucho el debate y yo opino que depende porque ¿de qué depende? rechazas si rechazas a una persona pues porque es como lo que tú dices es un deal breaker no te gusta algo y tú dices vale no tal cual si la rechazas por eso pues es como si por ejemplo a mí no me gusta por ejemplo a ver si tú rechazas por eso yo creo que es lícito porque cada persona tiene sus preferencias hay gente que rechaza a otra por su condición política claro oye me he enterado que tú votas a X pues lo siento pero me apetece pero claro hay gente que sí que yo esto lo he vivido que a lo mejor te rechaza porque piensa yo no quiero que me vean con una trans yo no quiero que me vean con una trans es que ¿qué van a pensar de mí? es que me da vergüenza que me vean contigo o es que es porque claro tú la rechazas porque es algo estructural que quizás no te te incomoda bastante o es por un prejuicio del que dirán a lo social porque mucho va de esa mano porque por ejemplo a mí me comentan mucho hombres de 50 años porque yo hago contenido para chicas trans pero se me llena todo sí y me has pasado capturas de tus estadísticas y luego comentamos pero son graciosas sí no se sabe si eso es audiencia de mía o de Roma Gallardo sí sí tienes una audiencia muy masculina 90-10 era algo así ¿no? sí 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 y tú hablas de nada de temas de tíos al revés sí a veces pero yo cuento anécdotas de tal pero estás muy enfocado al público más bien trans claro es que claro esa es otra a mí por ser trans en redes asumen que soy una only faner o que me dedico al cine para adultos o que y me dicen y el only y yo tengo que estar spameando en todas mis redes que no tengo only fans no me voy a hacer only fans dejadme en paz y nada es que no hay forma y ver que haces además haces contenido para chicas trans consejos para chicas trans no sé qué tal y está José Ramón Rodríguez de 70 años con 8 nietos diciéndote quiero conocerte guapa soy de Bogotá no sé qué y es fan joder de estrenar de estas buenas sí pero a lo que íbamos de que si no se me hacen muchos temas a lo que íbamos de de lo de de lo del chico que dijo oye no quiero quedar contigo y un poco analizar claro es que tú tú míralo de esta forma y es pongamos que a mí yo voy a quedar con un chico y me dice soy judío soy de religión judía ¿vale? y y yo luego como él a la hora de conocerlo no me ha gustado tal tal pues le rechazo y me dice ah no es que eres antisemita eso no es así pero ¿qué pasa? si él me dice soy judío y yo le digo es que a mí no me pueden ver con un judío es que yo no quiero quedar contigo porque nunca saldría con un judío o con un negro yo nunca saldría con un negro imagínate decir eso ¿no? o peor por ejemplo lo que dicen ah no es que si te gustan las trans eres gay y no eres heterosexual y tal es como si yo digo a mí como no me gustan los asiáticos o no perdón no me puede parecer atractivo un chico asiático pero eso hay gente hay gente que no le gusta por ejemplo pues eso los asiáticos claro es como una preferencia de que en términos generales igual un colectivo por sus características no te atrae pues no te suele atraer pero ya de base decir yo no podría estar nunca ni darle una oportunidad a una persona yo creo que eso sí es chicas trans y la inmensa mayoría de gente que rechaza chicas trans es por eso es por el estigma porque aunque estés operada yo creo que es que no cambia prácticamente nada vale no puedes tener hijos bueno pero eso a ver para mí no por ejemplo yo no quiero tener hijos pero hay gente que es importante que es una parte muy importante de una relación a futuro el hacer una familia conjunta con todo el proceso yo creo que esto también es lícito que esa persona diga oye es que para mí esto es muy importante ya a ver tampoco le vas por una pistola o en la cabeza pero sí que yo creo que cuando discriminas por porque tú tienes unos prejuicios muy interiorizados hacia ese colectivo y no quieres verte envuelto con un colectivo así que es la inmensa mayoría de veces por las que se nos rechazan las chicas transsexuales eso sí que es ahora rechazar pues porque a nivel estructural tú nunca te habías pensado en estar con una chica con pene y incluso por ejemplo oye oye o también puedes pensar es que va a ser más complicado más liado que porque hay más hay elementos ahí también es cierto que a lo mejor una persona que está en estas aplicaciones no busca complicarse la vida más allá de quedamos rápido y tú misma lo decías ¿no? que hay muchas personas del colectivo que ha pasado épocas muy duras que puede tener procesos mentales complicados a lo mejor lo que piensa es decir no me quiero complicar la vida como tengo 24 abiertas porque esa es otra esas aplicaciones cómo funcionan no estás hablando con el amor de tu vida te has hablado con 16 personas yo lo he buscado pero bueno no es que a ver esta es otra no es lo típico siendo transexual sobre todo siendo chica trans es que aquí ves ya que es lo que yo te digo de que te rechazan por tu condición y no porque por ejemplo yo cuando estudiaba a ver que tampoco quiero doxear a nadie pero digamos que una parte de mis estudios en mi clase había un chico trans de chica chico y de hecho a principios de curso y tal nadie sabía nada ni nada todos pensábamos que era un chico de nacimiento sin más y entonces recuerdo que iban pasando los años y como que surgía ese rumorcillo de que a lo mejor tal era cual ¿no? pero ¿qué pasa? a pesar de ese rumor salió con chicas del curso chicas heterosexuales chicas que yo conozco que son heterosexuales y que han estado con él porque las chicas son mucho menos acomplejadas ahora invierten los sexos una ingeniería que son casi todos hombres que es lo contrario de mi carrera de publicidad una ingeniería y hay una chica trans los chicos no se van a acercar ni a hablar con ella porque me van a ver con la trans los tíos son muy acomplejados con eso y encontrar pareja siendo una chica transexual es muy difícil por eso de hecho llegas incluso a crecer en ti rechazo a los hombres muy fuerte porque te enseñan su peor cara porque a la hora de rechazarte sí que es verdad que también esta es otra que rechazas una chica trans claro porque tú imagínate un poco de mala derecha un poco de empatía por ejemplo te voy a poner otro ejemplo y es tú imagínate un chico con micropene ¿vale? la mayoría de chicas cuando lo descubran se van a decepcionar y lo van a rechazar o lo van a quedar más con o no pero y puedes igual una chica lo ve se decepciona pero hay formas de rechazar a la gente ¿vale? y yo he visto formas que son bloquearte decirlo y la foto de perfil desaparece o dejar de lo ves por la calle y no te conozco de nada yo no te conozco es muy importante la forma yo se lo comenté cuando comentamos noticias de esta chica yo lo decía también es muy importante la forma en la que lo haces pero yo sí creo que es lícito que tú por cualquier motivo tienes que tener el derecho de decir yo no quiero quedar contigo y tampoco porque si no entramos en una perversión que es que casi tienes la obligación según qué colectivo que quedar y no tiene por qué ser así porque a mí no me tiene que obligar nadie a lo mejor ese día me he levantado girado y no me apetece quedar y ya no por eso porque no quedo con nadie es que las dos vertientes son peligrosas porque la otra es no no te ha dicho que es esto pues ahora por cojones vas a tener que quedar porque si no la estás dejando fatal y ahí es donde yo creo que entra la mano derecha me decías antes que para ligar también dentro del mundo trans está el grinder bueno eso es como como Babilonia en la deep web eso es la yo me has enseñado unas cosas que flipa o sea yo pensaba que era como una aplicación más gay digamos y que ahí se quedaba y había pero no me dices que hay de todo que esto es esto es Babilonia pura te voy a enseñar un poco cómo va bueno ayer llegué a Barcelona o sea grinder para la gente que no lo sepa que exactamente es que es un tinder del LGTB digamos no es un tinder porque es una aplicación que no exige un match de hecho tinder el éxito que tuvo tinder porque las aplicaciones de ligar antes se asociaban en sus inicios a algo muy turbio de quedar chaterra prácticamente y se concebía como algo muy oscuro chaterra punto es muy de que la chica que está ahí es que quiere que le manden fotos de penes y nada más y que pasa sale tinder y si te fijas tinder no deja mandar fotos y es por eso porque los hombres mandan fotos de penes en las aplicaciones de ligar y eso espanta a las bueno no a mi no me han mandado por instagram mucho bueno bueno tampoco abro las solicitudes vale pero entonces mejor que siga así total grinder entonces grinder que pasa es un poco como foro coches es una aplicación vale o una web que nace con un propósito foro coches era de hablar de coches pero de generar en otra cosa porque tiene una funcionalidad muy útil para otro campo no foro coches ahora la gente lo usa mucho para debatir y bueno debatir hablar tal pues con grinder pasa lo mismo surge como una aplicación que bueno esto no es promoción a grinder ni nada así surge como una aplicación para quedar de gays que pasa en el mundo lgbt la inmensa mayoría de gente está en el armario entonces grinder no te exige ni foto de perfil ni verificar tu perfil peligroso eso ya no te permite nada de eso y además es por proximidad a ti te salen los 50 perfiles más cercanos porque además digamos que se suele decir que los gays son promiscuos pero no es cierto que sean promiscuos los gays es que los hombres son más promiscuos que las mujeres y en la ecuación hay dos hombres entonces sí que hay mucho que dar por eso vamos prácticamente en un callejón de hecho hay cruising y esas cosas que eso a mí me parece muy heavy y qué pasa vine ayer a barcelona y es que siendo transexual grinder si está pensado para chicos gays es la única aplicación que permite filtrar chicas transexuales la única que existe que te permite tú quieres buscar chicas transexuales vas a tinder no puedes buscar chicas transexuales tienes que ir a grinder y en grinder si pones trans te vienen como las 50 trans más cercanas a ti entonces se ha generado un submercado en grinder que es de chicas trans y en la cual se ha comido al propio grinder y hay muchos perfiles que es igual aquí me saldrá alguno que es solo trans para transexuales y la bio hombres que lo que buscan no es tema gay es tema trans sí, trans trans únicamente además como es muy anónima la app pues ¿qué pasa? es una app muy el perfil de persona que te encuentras aquí a mí me da pánico y los bots que deben haber esto cada numerito naranja es una notificación de ayer que llega la noche en aeropuerto a Barcelona no lo muestres mucho que no se ve alguna cara que no se pueda ver ay perdón por tu privacidad y eso no no la gente no se pone foto de bueno ha visto una rápida todo esto es de todo esto de hace cuántos minutos de ayer o sea que tienes a lo mejor 300 personas que quieren conocerte 300 personas hablándome ya o sea hablándote y quieren quedar la gran mayoría ¿qué perfil quieres que tendrán? vale hay de todo yo creo que asociar casi todos chicos eso sí sí alguna chica me ha hablado pero las chicas es como que rinder chicas vale poquísimas no no pero alguna alguna me ha hablado y muchas parejas diciéndome que quieren quedar bueno yo esas cosas lo siento soy más tradicional y no me gustan ese tipo de cosas pero cosas muy turbias o sea bueno y luego cosas que mandan muy what the fuck gente en atavíos de BDSM una vez un señor que me manda una foto vestido completamente de bebé con chupete bueno es que unas cosas que te mandó una foto suya vestida de bebé gigante varias con un chupete un vive bueno de todo de todo y el objetivo era conquistarte es rollo este es mi fetis bueno y que en grinder mi nombre de perfil mi nombre de mi perfil yo tengo grinder por los loles porque eso te iba a preguntar por una capturilla en mi twitter y tal vale o sea lo haces para reír claro porque no creo que sea el perfil de persona que buscas no de hecho en grinder a veces me lleva mensajes que es te vi en tal sitio haciendo tal de fiesta tal eso sí que es muy turbio un perfil sin foto mucho y entonces sí que en grinder es como una aplicación más turbia más oscura más de de hecho mucha gente piensa que si estás en grinder y tú te estás eres una prostituta porque sí que hay prostitución pero grinder ahí de todo vaya lo que tú quieras perverso lo vas en contra bueno menos gore que eso no me lo han mandado aún pero es lo que te falta pero de todo o sea yo he visto cosas super bad y bueno fotos del miembro de hombres bueno eso vamos a ahora porque aquí hay una cosa que es una teoría que tú tienes muy fuerte que es que hay mucha hipocresía de muchos hombres es que es real que critican el mundo trans vamos a hablar sobre todo de mujeres trans más que del mundo trans mujeres trans pero en el fondo luego miran porno trans se pajean con ello y les excita vale y de hecho esto no tan solo se ve en el porno si te fijas ha habido zonas en España de prostitución puramente transexual como había aquí el Camp Nou o las Ramblas que era todo el mundo lo sabía que el 95% eran transexuales que significa eso hombre que hay mercado claro evidentemente si es que de hecho yo creo que hay una correlación que ahí sí que tiene que yo creo que ahí lo que hablaremos ahora sí que tiene que ser la trans con pene creo que aquí es donde estaba aquí me da la sensación de que buscan ese tipo de perfil el que tiene como el mix no que es todo mujer digamos buscan al monster con azúcar lo hay sin azúcar y con él piden con azúcar y yo sería como el cero creo que es la primera persona de la historia que ha relacionado al monster total que sí hay una correlación muy estrecha entre yo creo entre esta corriente antitrans que hay ahora entre la derecha y que esa misma gente es gente que fetichiza las transexuales y se sienten culpables por ello porque si tú investigas por ejemplo top 10 países que buscan más pornografía de transexuales son países como Marruecos Rusia Argentina bueno Latinoamérica si es un top 20 pues igual 15 es Latinoamérica me has pasado unas capturas de datos de Pornhub y de páginas de estas oficiales donde muestran el año pasado cual fue las categorías más buscadas y por ejemplo Brasil que es el país que más transexuales asesina al año en el mundo es el creo que es el número 2 o el número 1 en búsqueda de porno de transexuales y de hecho en 2022 creo que fue fue la categoría más vista de todo Pornhub en Brasil transexuales entonces la ecuación de gustan los homosexuales que son 4% de la población y sale la primera en búsquedas eso no tiene lógica es como si el primero en importar cerdo es árabe saudí no esa pornografía está ahí porque alguien la ve y muchos la ven y además el perfil de persona que a mí me sigue claro eso también lo puedes tú relacionar con tu propia vida porque al final esto no es un experto que lo está analizando desde fuera tú tienes un público y tú cuenta qué tipo de público sueles tener que es un poco curioso no es el clásico yo hablo de mi transición de la transexualidad y la mayoría de gente que me ve son hombres de una edad ya hombres en un 90% y que comentan cosas las categorías más vistas de 2023 la quinta es transgénero la quinta que está por encima de trío bueno gente que está aquí me preocupa de la humanidad qué está pasando gente no tendría que estar en el top 100 un puto dibujo en serio pero bueno amateur gangbang o sea que hay asian big dick hay cosas muy clásicas muy típicas que están por debajo de trans muy por debajo de trans a ver japonés lesbiano eso y evoni eso y milf eso va a durar tiempo yo creo pero cuidado eso significa algo evidentemente hay un esos son millones de personas que están viendo y claro yo creo que hay muchos hombres que ven eso y adoptan esta por ejemplo si te fijas ha surgido como un movimiento de wall street wolverine roma gallardo como muchos creadores de contenido que se centran y las mujeres trans somos su comidilla para ganar visitas usan mucho eso y yo estoy convencida de que ese tipo de gente que tiene una cruzada personal con las transexuales es porque llevan a sus hombros el peso de que les muy probablemente les gusten porque por ejemplo pero eso I show speed hace poco que es un liante es muy llamativo tuvo un clip en el cual de hecho gente de esas derechas tal a mi me ha ligado por instagram de esas que te que digo que hace ese tipo de contenido pero que también generalizar es peligroso porque puede ser que nombres que sueltes nunca en la vida lo han hecho y eso es acusar o poner el dedo sin pruebas pero claro no todo el mundo que haga este contenido luego se va a pajear con esto puede ser que sinceramente yo creo que sencillamente las transexuales podemos gustarle a todos los hombres y hay otra cosa que luego está el tema una cosa es que tú no estés de acuerdo por ejemplo con el tema legal y otra cosa es que tú seas transfo porque puede haber gente que diga la ley trans a mi no me parece bien por xxx no lo sé por eso te preguntaré que me cuentes un poquito o no me parece bien que las chicas trans que eran hombres hace poco estén haciendo MMA con mujeres y eso no significa que no te pueda o sea que vayas en contra de una persona que haga su transición yo por lo que he visto cuando ves un hombre que es muy vocal con este tema muy vocal es decir comparte es porque siempre siempre de hecho en mi canal voy a los insultos más gordos suscrito a tu canal en tiktok seguir también le ves y pones seguir también para seguir porque él te sigue es decir yo creo que hay una correlación pero directa ¿y si te sigue para ver algo que criticar que también puede ser lo típico de veo algo que estoy digamos en contra eso dicen porque por ejemplo a mí en shorts en youtube short en mi canal de youtube que soy youtuber mis shorts más vistos son los que más billies tienen y muchos de esos son comentarios con mucha maldad y gente que está suscrita se ve todos mis vídeos y claro si igual se ve más más escote en uno en otro pico de visitas eso hay una correlación quiero decir yo creo que hay mucho sobre todo en hombres quizás de países en los que este tema creo que hay como una correlación entre esta corriente de transfobia y el consumo de porno transsexual y culpabilidad con él yo creo que sí porque como un como un debate interno sí porque los países más transfobos son los que más lo consumen los países Rusia no sé si lo pusiste ahí antes si puedes ponerlo es que el primero creo que era Argentina y luego los argentinos diciendo en el mundial el meme de Mbappé come trabas ¿no? decían mucho porque Mbappé tuvo no sé si es verdad o no porque yo de corazón me entero poco estuvo con una chica trans Mbappé como pareja claro y en el sector del fútbol que es como es bueno ¿sabes lo que pasa en el sector de fútbol? que también se critica mucho ¿sabes lo que pasa en el fútbol? que está todo el mundo está lo mejor están los más cultos y los más ignorantes en el sector de fútbol tienes a tíos con cuatro carreras y catedráticos que son fans del fútbol y tienes al tío que está que no tiene ni una eso terminada el mundo del fútbol es tan grande que hay todo pero hay mucha peña es que yo creo que está muy estrechamente relacionado con la masculinidad tóxica Argentina Brasil Colombia Venezuela Marruecos España Rusia Rusia está muy elevado para el tema que es México estamos hablando este país y Brasil México y Brasil son los países que más transsexuales asesinan al año más que países de África y países de Asia y países de Oriente Medio en Argentina por ejemplo ¿hay mucha transfobia? no en Argentina no es particularmente pero bueno en toda Latinoamérica hay mucha de hecho a mí en mis redes bueno una persona una transeguina ecuatorial tiene una piedra al aire lo sube a TikTok y se le va a llenar de hombres mayoritariamente de Latinoamérica de 50 años comentando o insultos transfobos de Optimus Prime Transformer a mí a veces me hacen referencias a la albañilería que no entiendo me dicen hay que rellenar techo Miguel no sé qué no sé tú te ríes tú en el fondo se sabe sacar un poco tú en el fondo mira te voy a hacer una pregunta relacionada con el humor y con la naturalidad de los temas ¿tú crees que es sano que incluso aunque la gente muchas veces lo puede hacer con maldad porque su idea no es que te rías sino reírse ellos ¿crees que es sano tener sentido el humor por ejemplo de esta temática? ¿crees que es bueno? a ver es que yo personalmente yo lo llevo como humor porque siempre he llevado las cosas con humor y soy una persona con una personalidad muy característica pero puedo entender que una persona no lo quiere llevar porque lo lleva con mucho trauma yo creo que cada chica trans lo lleva a su forma y a mí personalmente es algo que a ver yo empecé como Mía Skylar en Foro Coches y en Foro Coches yo me hice una cuenta porque yo estaba empezando mi transición y dije ¿cuál es el sitio más tranquilo de habla hispana? pues en Foro Coches ¿no? es que tiene un motivo yo me hice cuenta de Foro Coches y abrí ahí los diciendo soy trans y respondo preguntas y se me llenaba de barbaridades y yo lo hice para acostumbrarme al rechazo lo hice y dije me voy a hacer Foro Coches que es donde menos recibida voy a ser y quiero coger y todos los insultos tal un día sentarme delante y que no me afecte a ninguno ¿y lo conseguiste? sí bastante ¿y de ahí has sacado algo bueno también? sí ¿has sacado amigos? ¿has sacado...? sí, bueno mi mejor amiga Marta es una chica que era seguidora de mi canal un día en la Renfe me dice eres mi Skylar y yo sí y empezamos a quedar y es mi mejor amiga qué bueno sí, sí y una chica de Barcelona que voy a ver hoy también es una chica trans toda súper femenina o sea el estereotipo de que somos que puede haber de todo tampoco estoy diciendo que una mujer trans con menos passing que se llama passing ¿passing qué es? en inglés cuando una trans girl passes tiene pass es que pasa como mujer ¿no? ah vale que es más femenina que es... sí entonces pues una mujer trans que tiene igual menos passing sí que esas mujeres sufren mucho todo el mundo lo ve rápido ¿no? sí y digamos que con las mujeres transexuales la sociedad es muy cruel sobre todo es que si te fijas es más más que transfobia en muchas ocasiones es machismo y de hecho aquí viene lo de JK Rowling el movimiento TERF y tal y es que yo creo ¿qué es el movimiento TERF? para empezar el movimiento TERF es un movimiento en el cual las siglas dicen TERF es trans exclusionary radical feminist feminista radical transexclusionaria no sé si lo he traducido bien ¿qué quiere decir? esto digamos que es una escisión entonces del feminismo actual algo así hay como un enfrentamiento con el movimiento queer ¿no? que serían como los dos bandos digamos ¿y qué dice cada uno? vale el 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 movimiento TERF claro yo esto lo veo a mí me gusta ver las cosas desde el prisma de cada uno ¿no? nadie es malo hace cosas malas porque sí o cada uno cuando defiende algo es porque piensa que está haciendo el bien ¿no? la gente no es mala porque sí como el Joker en Batman exactamente la gente tiene como más ¿sabes? más matices las cosas que no todo es blanco o negro que no todo es bueno o malo que es lo que ahora el mundo en el que vivimos es así o sea todo es blanco o negro no hay grises no hay matices todo es o estás de mi lado o estás contra mí y eso a mí me parece una pena y en la comunidad LGBT eso lo hay mucho y yo se lo digo a mis seguidoras trans o sea ¿por qué cada vez que sale una chica trans diciendo cualquier cosa ¿no? por ejemplo hay una chica trans guapísima Jedet no sé si sabes quién es creo que ha salido en televisión o cantante puede ser también por ahí ¿verdad? sí 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 o Odette otra chica trans que transiciona que está guapísima se llamaba Otto antes está guapísima esas chicas igual salen a la tele patinan un poco con yo que sé tal pronombre o tal cual o emitan una opinión por ejemplo creo que Jedet dijo una vez que ella no era una mujer que ella era una mujer trans o algo así o que la lucha de las mujeres trans y las mujeres cis es la forma opuesta de decir trans que es distinta ¿no? se la comieron y yo le digo a mis seguidoras trans sois tan reivindicativas que a veces os olvidáis de que si las chicas trans que somos el último perro en comer en la comunidad LGBT somos los más discriminados en la comunidad LGBT yo creo que junto con los chicos trans las chicas trans somos las que más de lejos si si ya somos la comidilla de la sociedad dentro del propio colectivo dices no no en el mundo en general si ya somos la comidilla de todos entre mujeres trans que si no nos tenemos entre nosotras y salimos en un programa de televisión decimos cualquier parida y ya nos están cancelando otras chicas trans si no nos tenemos entre nosotras ¿a quién vamos a tener? es decir hace falta un poco de sororidad trans y de no ser tan reivindicativa con otras chicas trans porque a lo mejor la veneno pero ya no solo con las chicas trans en general no no yo creo que es que ya no es un tema de esto no es un tema de este trans es un tema general es un tema de que cada cosa que dice se examina por 12 jueces morales 12.000 jueces morales y yo creo que aquí tiene mucho peso Twitter sin duda Twitter ha hecho mucho daño es la batuta de este movimiento Twitter ha hecho mucho daño o sea yo creo que y lo digo de verdad si desapareciera el mundo sería un lugar mejor perderíamos cosas perderíamos quizás una facilidad de noticias también muchas fake pero creo que el mundo mejoraría cualitativamente muchísimo sin Twitter y con una reducción importante del uso de formato shorts reels tiktok no digo desaparecer una reducción pero sobre todo creo que Twitter hace el mundo un sitio peor y lo pienso de verdad creo que es creo que hay cosas buenas evidentemente cosas muy buenas y hay humor y hay memes y hay risas y hay buenos comentarios sociales pero también hay mucha basura y mucho odio y mucha discriminación hay mucha incomprensión hay mucho debate de eslóganes hay mucha barbarie hay mucha mierda y creo sinceramente que nos contamina un poquito a todos es que yo creo que con las redes y las recomendaciones en base a tus gustos y tal creo que la gente cámaras de eco claro te retroalimentas de lo que tú quieres creer entonces eso es fantástico y como que se radicaliza mucho la gente cien por cien pero quiero saberlo del tema TERF que me interesa porque lo he escuchado mucho y quiero comprenderlo bien entonces el tema TERF exactamente qué es o sea qué es lo que dice el movimiento TERF es un movimiento que no considera a las mujeres transexuales mujeres y por tanto quiere excluirlas del feminismo y además nos considera como unas beneficiarias del patriarcado porque hemos sido hombres pero claro para ellas sois hombres o sois una categoría aparte para ellas una mujer es una persona que menstrua es una persona tiene como una categorización de mujer y que la mujer sufre opresión por nacer mujer y por sabes por muchas cosas y yo yo pienso que el movimiento TERF es un movimiento es un feminismo de otra época que no ha evolucionado es un feminismo que surge en una época quizás porque generalmente las TERFs suelen ser mujeres que ya tienen una edad son más mayores son digamos feministas de otra era que ya eran feministas desde hace mucho tiempo y claro el movimiento feminista en sus inicios no era no incluía a las personas LGBT porque entonces concibe digamos que el feminismo concibe que vivimos todos en un patriarcado y que el patriarcado está compuesto por hombres y que los hombres son los que han configurado esta sociedad y la han configurado por ellos y para ellos y vosotros todo el movimiento trans se queda fuera de esto claro porque fuimos hombres entonces nos hemos beneficiado de él pero realmente más allá de eso las mujeres trans sufrimos muchísima discriminación laboral explotación sexual o sea datos que ya sufren las mujeres pero igual por dos o por tres es que nosotras las mujeres trans ya no hablamos de techo de cristal o de franja salarial ¿sabes? ¿cómo se llama esto? brecha salarial es que hablamos de que las mujeres trans no podemos encontrar un trabajo con muchos es decir y vemos a chicas a mujeres como J.K. Rowling que es la bandera claro exactamente J.K. Rowling ella es Terz o ha hecho declaraciones porque a lo mejor nunca lo ha dicho tal cual pero ha hecho declaraciones que van de ese estilo ¿no? vale y esto ha dado mucha polémica y le han intentado cancelar muchas veces le han intentado incluso apartar de Harry Potter cuando hubo la reunión ni salió esa reunión de actores ni salió etcétera ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de J.K. Rowling? no sé si te gusta como escritor o te gusta Harry Potter o no no te llama la atención tampoco quiero que me llames la atención ahora sí no te gusta ¿no? no ¿te gustaba antes? no ¿nunca te ha gustado? nunca me ha gustado mucho pero ahora menos vale no has separado la obra de la autor que es un debate aparte muy interesante también ¿no? vale ok ella ha hecho declaraciones de estas ya ¿qué opinas de esto? lo de J.K. Rowling fue te explico un poco cómo fue empezó creo que ella hizo una vez un mensaje en Twitter en la que se quejaba porque no sé qué anuncio de no sé qué decía que algo feminista hablaba de ser mujer la menstruación tal y como que ella dijo que solo las mujeres no que todas las mujeres menstruan ¿no? dijo algo así como excluyendo a la gente trans porque alguien dijo que los hombres también pueden menstruar porque si concibes a los hombres trans entonces los hombres pueden menstruar viene con ello entonces ella dijo no esto no es así ¿no? como que hizo algo no intencionalmente trans desde su punto de vista ¿qué pasa? ahí la empezaron a criticar y ella como que por a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y tal empezó a la bola de nieve a aumentarla ella misma y llegó un punto en la que círculo vicioso un poco en la que se hizo la banderada de un movimiento contra la gente trans y ella mandar a ver a mí ella me da perfil de porque las TERFs suelen ser este perfil y es como J.K. Rowling ¿no? es una señora que es millonaria que es blanca que es vale si es una mujer es una mujer es feminista ¿vale? pero tiene una vida muy complicada ella tuvo que esconder su nombre para poder vender al principio ha habido una vida viene de una familia muy humilde pero quiero decir tú que eres una persona que vienes de un trasfondo que ha sufrido una discriminación coges a un colectivo que las mujeres trans tenemos unos datos de explotación sexual unos datos de abuso sexual de acoso sexual de discriminación laboral que los chicos trans no tienen de chicas chicos es decir ahí ya hay una diferencia ahí ves una correlación y esos datos de discriminación de los chicos trans se parecen más a los de los hombres y los de las chicas trans a los de las mujeres y en algunos casos esos datos de discriminación son peores en las mujeres trans y tú estás cogiendo uno de los colectivos más discriminados del planeta porque hay países del mundo en los que sale una mujer transexual a la calle y te pueden pegar cinco puñaladas como en Brasil y estás diciendo no que somos aún encima beneficiarias del patriarcado y es que eso es a lo que iba su ola del feminismo concibe el patriarcado pero realmente vivimos en un esto va a sonar muy rimbombante pero cis hetero patriarcado voy a cortar el podcast ya me parece ya he llegado a mi límite que sí suena muy tal pero es cierto el patriarcado no ha sido configurado por hombres trans hombres gays ha sido configurado por el estereotipo del hombre hetero también es verdad que es un tema a veces numeral normalmente las mayorías son las que mandan y cuando hay una mayoría en occidente que tenemos la mala costumbre de poner nuestro occidente como el mundo y en el mundo hay muchos mundos no es lo mismo china asia no es lo mismo incluso rusia te diría que forman un poco su propia parte que áfrica por ejemplo es verdad que cuando hablamos de esto hablamos siempre de occidente de nuestro imperio occidental pero hay muchos imperios pero yo creo que es un tema más de mayorías pero independientemente jk rowling tiene ahora mismo como esa una cruzada personal una cruzada y tienen una cruzada contra ella es como una cosa mutua y el movimiento terf es un poco eso son mujeres que con un feminismo de otra época generalmente puede haber gente joven que sea terf y yo creo que ellas no lo hacen por maldad sino por desconocimiento o porque no o porque están tan metidas en su campo que quizás no se han parado a fijarse cómo vive el otro campo y yo creo que sería más bonito creo yo que hubiera un debate sano sobre ello porque eso que tú dices ahí los dos puntos de vista desde su propio punto de vista tienen razón ellos dicen yo te explico por qué yo te explico por qué yo creo que a veces lo bonito es intentar reunir ambos puntos esto se puede aplicar a todo intentar encontrar puntos en común que seguro que hay no me creo que no haya tiene que haber seguro su punto de vista valida un movimiento que busca despojarnos de derechos las personas trans porque vale si tú dices una mujer trans no es una mujer y no es posible entonces yo no me puedo cambiar los documentos yo no puedo entrar en un baño de mujeres yo no puedo entrar yo no puedo acceder a muchísimas cosas se coartan la vida y aún por encima muchas protecciones que tienen las mujeres a nivel legal a nivel tal se nos eximen de ellas a nosotras cuando en muchas ocasiones somos más tenemos más peligro que ellas porque por ejemplo yo soy una mujer trans y muchas veces yo recuerdo una vez que un chico me ligó en una fiesta y yo le dije no soy trans y tal estábamos a solas y él me dice de broma ah mira que ahora sé que eres un tío y te puedo pegar me dijo eso y es en plan y hay muchos hombres que lo piensan así tú si eres ya un tío yo tengo barra libre o sabes como que tú quizás o una persona que no sea trans igual lo ve de esa forma más conciliadora pero es que nosotras nos jugamos nos jugamos la vida en ello en este tipo si no fuera por nosotras siendo así de pesadas históricamente no tendríamos ni un derecho es que no tendríamos ninguno porque además somos una minoría muy chiquitita de la población y estamos siempre o sea no somos ni un 0,5% de la población y estamos todos los días en las noticias todos los días un debate y cuando eres un colectivo que tus derechos están en tela de juicio continuamente te das cuenta de que es una fijación con nosotras además siempre con las chicas trans de hecho esto que pasó con la ley trans de ah me cambié de sexo es que solo hablas de las mujeres trans hay gente que yo pienso que no sabe que hay hombres trans eso te voy a decir eso también me interesa escuchamos mucho de eso del hombre que transiciona a mujer pero no se escucha tanto evidentemente que hay y hay casos y conozco casos pero no se escucha tanto ¿hay algún tipo de dato estadístico o tú quizás que conocerás más ¿hay un porcentaje mucho menor de mujeres que transicionan a hombres o estaría 50-50 según tu propia experiencia personal lo que tú conozcas? vale yo los datos primero voy a dar los datos y luego voy a dar mi opinión porque con estos temas hay muy pocos datos porque se estudia muy poco entonces los datos dicen que hay muchas más chicas trans que chicos trans transicionados o haciendo la transición ¿vale? ¿se considera que a una chica trans ha transicionado aunque no tenga la operación de resignación? ¿se considera que ya digamos sí dependerá del país pero aquí en España sí aquí en España para cambiarte registralmente solo necesitabas antes cuando yo lo hice dos años en hormonas haber tenido un seguimiento psicológico y ya está ¿y la operación va aparte? es una cosa personal en otros países para cambiarte de sexo registralmente te piden la operación es algo que la gente trans luchó mucho porque tener que pasar por eso para es muy y como has contado es una operación durísima exacto y casi experimental y hay gente que dice yo no quiero no quiero jugármela también puedes palmarla en una operación o quedar mal y es una parte ya no solo sexualmente es que es la parte donde heroinamos o sea que es una una parte que se usa cada día mucho hubo una jugadora de League of Legends que se llamaba Remilia fue la primera jugadora profesional de League of Legends pero era una chica trans de chico a chico aunque era muy guapa muy mona si no lo dijera yo creo que hasta ni se tenía cuenta y entonces esta chica sufría mucho hate porque además la comunidad gamer es como es y tal y la chica yo seguía su historia muy de cerca seguía en Twitter y ella hablaba y tal y se fue a a Tailandia a hacerse una operación que le pagaron un equipo de eSports de League of Legends y como que como pago por un típico equipo de eSports piratilla que mal llevado que te pagó con una operación todo muy oscuro y ella como que no se iba con los padres un poco en Estados Unidos porque en Estados Unidos la gente es muy conservadora y con la gente trans sí que hay un movimiento de odio muy heavy en Estados Unidos total que esta chica que la llevan a Tailandia la llevaría el pavo este a un cirujano de Chichinabo que valiera dos perras y ella además no sé si se operó en los glúteos si esa operación ya es dura los glúteos y el pecho al mismo tiempo madre mía eso yo creo que si tú te meten en su cuerpo recuperándote no aguantas 5 minutos imagínate 6 meses que es lo que dura la recuperación claro la chica además empezó a quejarse en Twitter de que le dejaron dolor permanente de por vida le dañaron nervios y claro esta chica creo que fue en 2019 se suicidó y claro mucha gente la gente muchas veces la gente dice es un caso conocido entiendo que es un caso no se le dio mucha publicidad este caso el caso de Remilia y yo que era muy seguidora de ella además ella como era muy nicho no era muy famosa yo a veces le hablaba por Twitter le decía hola soy tu seguidora tal y ella que tal tal de hecho en el gaming hay muchas chicas trans hay una muy mítica de Starcraft que es Scarlet que es que es buenísima si hay muchas chicas trans sobre todo en el Smash Smash Bros en eso vas a un torneo y hay muchísima gente trans es como muy curioso muy curioso sí y eso que muchas veces se habla de que por ejemplo a mí yo veo muchas veces como se utiliza de arma arrojadiza contra nosotras que nos suicidamos mucho que hay muchos datos de suicidio esos datos son porque tenemos vidas horrorosas y eso te digo una cosa más que arma arrojadiza tendría que ser que si son reales que puede ser que tienen que ser un aviso de ayuda no un arma arrojadiza sino nadie o sea de verdad queremos vivir en una sociedad donde haya colectivos que se suiciden masivamente o sea pero qué tipo de locura es esta o sea vamos a ver si lo que tenemos que hacer es encontrar a ese colectivo y ayudarles a ¿qué ha pasado? pues vamos a hacer que no tengas esas ganas ¿no? mejorar su salud mental o sea eso es una una barbaridad pues se usa mucho como insulto en Twitter a mí me llega mucho eso que te suicides o que te vas a hacer me dicen porque hay un estudio que dice que el 40% de las trans se suicidan a los 30 años que no es cierto que es un estudio que es de hace mil años en una población carcelaria no es real o sea no es no es preciso y y sí me dicen a ver cuánto unes al 40% o me mandan ya memes de un tío con un vestido hay uno muy horrible que a mí me parece horrible sabes el típico meme del judío así que es como una caricaturización ¿no? de un colectivo pues hay mucho entre la extrema derecha la alt-right se usa mucho uno que es como un básicamente un hombre con los pelos la barba con cuatro pelos rosas colgado así sacando la lengua o sea que se ha ahorcado ¿no? sí y para mí no es ni un meme o sea es muy hombre pero sí sufrimos mucha mucha crueldad ¿no? a mí en mis shorts en YouTube me llegaban comentarios o sea en mis shorts si vas a los shorts más populares como que los dos o tres más vistos o cuatro bueno cosas con mil likes diciendo vas a aparecer en si vienes por México vas a aparecer en bolsas de basura en jactándose ¿no? y las respuestas jajajaja la uneaste no sé qué jajajaja es yo creo que esto evidentemente lo sufrís pero es que esto hoy en día lo sufre casi todo el mundo es decir no así pero la ridiculización yo sí que te enseño un día lo que nos dicen a la gente que somos conocida evidentemente no nos desean bueno alguna vez si dices algo muy heavy te pueden incluso desear la muerte pero bueno no es lo mismo pero es que vivimos en una oleada de crispación y de deshumanización por culpa de internet evidentemente el anonimato etcétera que ha provocado eso que salga gratis todo y que la primera burrada que te pase por la cabeza te la suelten o sea no tengas dudas que si yo un día me quedara calvo me engordara no te preocupes que me lo van a recordar cada día hasta que se acostumbren y haya otra cosa nueva motivo X que sea pero con las chicas trans yo tengo 80.000 seguidores yo igual al día recibo más hate tiene que ser una locura que tú que vamos yo soy una hormiga a tu lado tiene que ser una locura absoluta no es proporcional las chicas trans sí que por desgracia porque para mí no tendría que ser así sois muy controvertidas es decir también hay mucha gente que os valora y mucha gente que incluso os va a valorar de más para ayudaros eso es así pero también a la vez mucha gente os odia a muerte es una posición solo por ser trans es una posición complicada porque es controversial es una putada para mí no tendría que ser así y de hecho mucha gente que nos insulta y luego nos nos sexualiza por ejemplo hace poco cuando el vídeo de la chica que tú dijiste que se me pasó recuerdo empezó a salir un tío en Twitter diciendo yo yo es que tenéis que avisar si yo nunca quedaría con una tía y que luego tenga apoyo aquí hagas con y se hizo muy viral ese tío por decir eso y luego sale una captura que vi yo de una chica que le dice este eres tú y es una chica trans ligando con él luego I show speed que hace poco se rió de una chica trans en Brasil diciendo de broma le habló a una chica trans I show speed también es todo es exagerado lo que le hace le habló a una trans en Brasil y empieza a hablar con ella y ella le habla tal una chica muy guapa y él dice tenemos un impostor among us no sé qué y ahora salió una polémica de que hay una only fan air trans que está haciéndole extorsión a I show speed que no lo defiendo porque quedaron y se grabaron y es en plan es que hay una correlación te voy a decir una cosa a mí la broma de I show speed tampoco me parece una barbaridad no 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 lo es creo que es creo que es un insano para mí es algo que es preocupante y eso pasa mucho con muchos colectivos el no poder decir según que y tener que andar con 5.000 pasos de de cuidado para no ofender porque esto para mí lo que es es trataros de forma condescendiente como si fuerais inferiores al final yo la sensación que tengo es que se tiene que tener tanto cuidado como si estás hablando con alguien que no está bien y para mí no va por ahí el tema al revés yo creo que tenemos de poder hablar de forma natural y hacernos bromas mutuamente cachondeos o sea para mí hacer una broma a una persona trans hombre que no sea de mal gusto directamente señalando y tú eres yo creo que tendría que ser lo más sano del mundo vamos enfocando la parte final que llevamos un buen rato y hay cosas aún para hablar muy interesantes por ejemplo ley trans en España la famosa ley trans a ver para empezar ¿está ya activa? o sea ¿ya está está en vigor? la ley trans la ley trans de Montero y todo eso está en vigor vale explícame exactamente de qué va y cómo funciona y cómo se aplica vale es lo que te digo que siempre va todo a las chicas trans todo lo que nos mencione a las chicas trans y ¿qué pasa? la ley trans no se llama ley trans no se llama así es ley contra la LGBTifobia y para su aplicación real algo así hay más cosas que no tienen nada que ver con claro es una ley contra la LGBTifobia y cómo ayudar a las personas LGBTI para aminorar la discriminación que suframos tal típica ley que yo qué sé pondré al gobierno por cualquier cosa ¿qué pasa? todo va a las chicas trans como de siempre y entonces la ley busca una cosa que es que como yo te dije no necesitemos dos años en hormonas ni un diagnóstico de disforia de género para transicionar y es que como ya te dije teníamos que pasar dos años en hormonas no podemos trabajar si nos contratan en una tienda de chuches da gracias a Dios ¿por qué? por eso de los documentos y no puedes tener una persona sin documentos congruentes es que no puedes ¿ahora cómo va entonces? ahora va de que creo que bueno no lo sé es que al médico ni eso vas a un registro creo que vas al registro y lo solicitas claro el juez evidentemente yo creo que yo he visto casos ¿sabes? estos que salen a la televisión y dicen yo soy una mujer y es Mauricio Colmenero sí hay uno que es militar me parece que ha hecho esto sí pues ya ha habido casos que lo han solicitado y un juez lo ha denegado es decir que si es es decir mucha gente dice oh no es que si ahora digo que soy mujer voy a poder cambiarme de sexo legalmente antes ya podías o o si digo que soy mujer en la cárcel me van a poner en una cárcel de mujeres eso no es verdad en la ley creo que desde 2006 a una mujer trans pues creo que si estás operada o no varía que si lo solicitas tiene que haber un peritaje médico independientemente de la ley que haya trans o no se puede cambiar de documentos o sea hay gente también que dice oh no es que se van a cambiar y van a poder esquivar leyes de violencia de género eso no es cierto eso la violencia de género se te va a juzgar por el sexo legal que eras cuando cometiste ese delito evidentemente yo si fuera lesbiana y tengo una novia y le pego que no digo que esté así en mis casos lesbiana a mí no se me va a juzgar por violencia de género porque a mí no se me va a considerar un hombre pero yo no soy un hombre esquivando la ley haciendo un derrape no yo sería una mujer trans de verdad y eso que se dice de ah no yo ahora me identifico tal voy al registro y me lo dan no es cierto de hecho se han tumbado yo he visto pero claro esto no vende hablar de esto ha habido noticias de jueces que lo han denegado y es un fraude de ley además o sea tú estás cometiendo un delito y ¿qué pasa? en Ceuta al parecer creo que ha habido solicitantes y se lo han aceptado pero yo creo que eso tendrá más que ver que quizá un juez ahí como reivindicación política o algo así lo esté aceptando como sabes porque sí que es verdad que es una ley que yo la defiendo pero sí que es verdad que habría que prevenir este tipo de cosas porque sí que hay un movimiento antitrans muy fuerte y tendría que haber un tramitillo de algún tipo que no estoy muy segura de si lo hay ya igual lo hay ya vale esta es una cosa una duda que luego hablaremos un poquito más de estos temas por ejemplo del tema este de ir y para hacer incluso la gracia el troleo cambiarte de género luego es el tema de la edad y el consentimiento que también es algo que se ha hablado mucho exactamente esto cómo va a partir de qué edad vale te explico está el tema de pedirlo etcétera y la hormonación vale te voy a poner un ejemplo de una chica que conozco esta chica nace en España sus padres son uno es de Egipto y la otra es pakistaní o algo así y ella de hecho la entrevisto en mi canal de YouTube y ella tiene padres musulmanes además musulmanes muy acérrimos vale nada light y claro ella era un chico antes y qué pasa ella empieza a transicionar con 16 años a escondidas en Andalucía y en Andalucía empieza a ir a endocrino tal a escondidas le dan las hormonas les empieza a tomar a escondidas empieza a verse muy femenina y como que se escapa de casa y se va a vivir con el novio y los padres no saben en qué paradero está porque los padres no se hablan entonces ella le dice al padre que está con la madre y viceversa están separados vale qué pasa a los menores si tienen 16 años creo pueden tomar hormonas porque hay veces qué pasa este tema es controvertido pero esto ha cambiado ahora esto antes no era así yo creo que era así pero en otras regiones dependiendo de la región de España sí que es verdad que en niños andar sí que es verdad que es irreversible en el caso de que hay un error por parte de tal es muy raro se ha magnificado mucho lo de los arrepentimientos es rarísimo sumamente raro hay mucha qué pasa cuando es transexual cuanto más antes de la pubertad no perdón surge la pubertad ¿no? cuanto antes empieces la transición desde el punto de partida de la pubertad mejor resultados tienes pero digamos ¿a qué edad está legalmente ya permitido? ahora con la nueva ley trans si tus padres lo permiten a partir de los 13 podrías empezar bloqueadores de hormonas a mí me parece muy peligroso que se puede revertir y a los 16 puedes hacerlo a mí si hubiera un estudio a largo plazo grande con una muestra importante de endocrinos neutros durante años que validan que esto no tiene peligro para esa persona totalmente a favor claro pero esto a mí sinceramente a día de hoy me parece jugar con la salud de las personas aparte de su identidad claro pero tú míralo así yo le veo una barbaridad tú eres una chica trans pongamos quieres ser Judith como dije antes venga tienes 12 años ¿vale? y empiezas a ver que tu cuerpo cambia y que esos cambios tú quieres ser una chica tienes padres que saben que eres trans que lo porque esta es otra cosa tú naces transexual una persona nace transexual no hay ninguna persona transexual que diga no yo con 8 años yo no era transexual o sea tú no conoces nadie que sea trans y que tuviera digamos el cambio de opinión durante su vida ni una es como tú te has sentido hombre siempre ¿verdad? es que claro las personas que no sois trans no os lo planteáis pero es que eso está así hay siempre es como no hay caprichos para entender claro es decir tú eres heterosexual tú lo has decidido con 16 años has dicho o gay o como me compro un Seat o un Peugeot un Peugeot no es que tú naces claro a los niños se los trata un poco como si fueran un robot que va ahí babeando y que no puede hacer nada por sí mismo pero un niño cuando algo le causa mucho sufrimiento lo sabe y es capaz de transmitirlo y yo por ejemplo cuando tenía 3 años le decía a mi madre es que eso a mí no me gusta tal no sé qué tal que sí que es verdad que hay casos y casos es que 13 años me parece una barbaridad claro es que ¿qué pasa? sí que es verdad que hay un perfil en el que sí que hay arrepentimientos que suele ser de chica a chico esto antes me preguntaste en la proporción de chica a chico no sé si me lo has dicho al final es que son tantas cosas ya hay mucho tema pues ¿qué pasa? yo tengo una teoría y es la siguiente y es tú cuando eres transexual yo creo que la mayoría de personas transexuales empezamos la transición cuando ya hemos tocado fondo ¿no? cuando ya no nos queda otra hacemos el salto de fe es o transicionar o yo ya no quiero seguir ya no me vale la pena la desesperación es lo que nos mueve y cuando eres hombre la feminidad está muy mal vista está muy mal vista lo que se denomina comúnmente como tener pluma y todo eso exacto muy mal visto muy mal vista entonces ¿qué pasa? desde que somos cuando eres un hombre y eres muy aplumoso muy plumoso digamos y vas creciendo como que ya te acostumbras al rechazo a que te insulten a que te duden como que te vas ya acostumbrando ¿qué pasa? cuando eres una chica si eres masculina no te ponen tanto en duda no una chica puede ir vestida de chico una chica incluso la gente ni va a pensar que es lesbiana es curioso pero sin embargo un chico se pone una falda y bueno ya es un caos es un caos total entonces yo creo que tiene que ver con eso con que una mujer sí que tiene más fácil el ya vivir como un hombre sin necesidad de cuestionarse a sí misma de empezar una transición de contárselo a nadie y cuando eres una mujer trans sí que es verdad que esa transición es que ya la has hecho gradualmente desde que has nacido yo la chaco a eso yo pienso que es eso y además por eso tu teoría digamos tu concepto de por qué hay más chicas trans que chicos trans y también es verdad que por ejemplo donde hay muchos arrepentimientos yo he visto un estudio que decía que en Suecia en transiciones de chica a chico hay muchos arrepentimientos yo creo que hay una especie de que esto es real de chicas muy jóvenes que quieren ser la más woke del mundo que quizá ellas con su identidad de género son más fluidas no no son trans pero sí que cada persona es un mundo y también creo que es importante decirlo estamos en un momento que no es fácil ser un adolescente y que hay mucho cacao mental muchos inputs mucha poca pertenencia real a algún sitio por eso te decía antes de que me preocupa la 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 juventud no sé si te decía fuera de cámara o dentro pero creo que hay mucho cacao mental es verdad que lo que tú dices que hay gente que nace así y no hay ningún tipo de duda pero también ahora que se habla tanto de ello es posible que haya algún chaval chavala que tenga dudas en la cabeza y que no y para salir de una mala situación que quizás no tiene que ver tanto con sentirse de otra forma encuentra ahí una salida y encuentra un grupo de pertenencia y dice pues quizás es esto voy a probar tampoco creo que haya muchos casos de gente que por sentimiento de pertenencia porque si yo ya siendo trans de verdad tuve mis dudas mi echarme para atrás yo creo que eso está muy la gente pero se tiene que contemplar porque puede pasar claro pero por ejemplo si de cada 10 personas trans se arrepiente una vas a condenar a esas 9 por ejemplo si tú tatuándote hay gente que hace como el black alien y se o se tatúa en la cara a un a su ex y su nombre y tal y luego se arrepiente vas a prohibir que se tatúe todo el mundo es que no sabes vas a jorobar además por ejemplo si tú no permites a la gente siendo menor y encima les exiges una autorización paterna que sé que suena muy duro y lo es y muy yo aquí tengo mucho sobre todo el tema de la edad y la hormonación por ejemplo a mí me parece que estamos mi amiga que te dije que empezó a escondidas con 16 años ella no hubiera podido transicionar hubiera tenido que esperar a que la pubertad le hiciera todos los cambios escapar de casa sabiendo que sus padres no la iban a aceptar y muy probablemente se tuviera que haber dado a la prostitución sí sí o se hubiera matado o hubiera acabado muy mal ya traumada de por vida exacto es decir si tú obligas a una persona transexual es lo que te conté de David Reimer realmente si nos obligas a pasar por esa pubertad eso también yo creo que eso tampoco es lícito es cierto que son temas que no hay una solución perfecta claro y esa es la verdad no hay una solución perfecta porque por algún lado cogea pero a mí sí que por ejemplo el tema de la edad sí que creo que aquí tendrían que haber estudios a un largo plazo y una vez estén claros vamos a ver qué hacemos pero yo creo que tenga que haber un mínimo 13 años me parece que es es que es es que son niños hay gente famosa que empezó con 13 años por ejemplo Niki Tutorials que es una chica trans que para nada está arrepentida empezó en su infancia y ha tenido éxito como youtuber y es que esa es otra como tiene passing tiene éxito en su campo laboral porque no sabes y cuando contó que era trans ella la gente estaba en plan esto es un clickbait la puedes buscar o poner una foto Kim Petras Kim Petras es una cantante trans bueno la chica de euforia no me acuerdo como se llama Hunter Shaffer es que cuando empiezas la transición pero ella fue fue modelo famoso ¿verdad? antes de la transición que era muy andrógeno sí y luego creo que me estoy confundiendo con otro creo que no me estoy confundiendo con otro Andrea Pejic que este fue como el primer caso viral me acuerdo que hace muchos años 2014 y era bueno no sé si había ido transición o no en su caso pero ahí no cuando se hizo famoso no era un chico que era como súper andrógeno súper guapo pero claro y esta gente exitosa toda tiene passing es decir si tú a un niño lo obligas a que esos cambios que son casi irreversibles y son reversibles con cirugías sincero y martillo tiene passing ahora pero no sabemos si cuando tenga 28 años tendrá una serie de tumores provocados por un uso de hormonas en un momento que el cuerpo no necesita es que no es así porque realmente pero eso se tiene que hacer eso ni tú ni yo lo podemos decir eso tiene que haber estudios a largo plazo del uso de hormonas en edades muy previas para poder decir es peligroso o no es peligroso porque estamos hablando de niños que a partir de 16 ya te diría 18 seguro pero a partir de 16 ella es una persona vamos a decir adulta y que decide perfecto en 18 años quieres hacer lo que tú dices tatuarte aquí Manolo y aquí al escudo del Barça hazlo es tu vida no es mi problema pero un niño pequeño una niña pequeña aquí sí que creo que estamos entrando en es muy complejo es muy complejo es que lo que tú dices es cierto porque puede haber un arrepentimiento yo pienso que incluso que no haya arrepentimiento creo que no sabemos lo que puede pasar con un cambio tan brusco yo creo que es mucho desinformación porque por ejemplo sí que se sabe realmente es decir las hormonas que tomo las hormonas que yo tomo muchas veces me dicen es que tú tomas hormonas tal cual a mí me tienen unos niveles repito de mujer sanos es decir pero tú eres una persona mayor no tienes 12 años pero por ejemplo el cuerpo humano es sabio el cuerpo humano segrega una serie de hormonas cuando estamos creciendo porque tenemos un código genético que nos dice tú tienes que ser así así perfecto y cuando estamos creciendo es la etapa más importante a nivel de todo de tanto cerebral como de corporal no es lo mismo que con 20 años que ya estás formado casi entonces ahí puedes jugar mucho más pero yo creo que la edad es algo es un debate muy interesante y no voy a ponerme farruco no pero pero me parece que creo que tiene que haber ciertas líneas y yo la edad la pondría sería una de ellas pero por ejemplo Carmen de Mairena estos sí que se sabe qué grande Carmen de Mairena transexuales que se hormonaban me dio un beso a mí Carmen de Mairena ¿sí? sí en el paralelo me encontré Carmen era la más grande ¡pumba! con esos morros que tenía me dijo y me has pintado labios fuerte me dijo Carmen es la mejor del mundo la Carmen de Mairena molaba que te cagas yo soy más de Carmen de Mairena que de la Veneno uy a mí la Veneno es que la Veneno es un poco muy icono entre la gente y Carmen de Mairena no tanto sí también hombre es que la Veneno es una risa y era muy charachera y soltaba lo primero es que es cultura LGBT la Veneno las frases y la serie también ha ayudado espérate si un día hay serie de Carmen de Mairena que luego pasará lo mismo no sí es que de hecho ¿ha habido mujeres transexuales? creo que se llamaba Miguel de Mairena ojito con mira voy a acabar con los morros así y de alcaldesa de Barcelona ojo que se presentó sí señora pues sí que ha habido personas trans que han tomado hormonas 40 años mira Carmen de Mairena y a lo mejor se las pinchaban en una gasolinera en un es decir que eso de que no se sabe a largo plazo de los efectos sí pero no sabemos en qué estado yo tampoco firmaría que Carmen de Mairena tuviera el mejor estado de salud posible incluso a la Veneno creo que tuviera una vida muy buena claro igualmente una cosa es de mayor que tú empieces con 20 años y estés a los 81 hermanándote es otro tema para empezar porque lo has decidido tú yo estoy a favor de que si una persona quiere fumar o beber o incluso drogarse es su vida ok pero con los niños para mí es diferente yo ahí tengo mucha duda y tengo y tengo no veo nada claro lo puedo entender nada claro yo pienso que debería estar muy controlado muchas pruebas mucho tal pero sí igual que eso de ir al registro yo también creo como tú que tendría que haber un poquito más de trámite no digo un año es que realmente pero algo tiene que haber un poco de peritaje para ver que no hay pero es que el peritaje antes de la ley trans era ir al médico y decir soy trans disforia de género pero pasasteis test también test que yo recuerdo cuando fui al endocrino por primera vez en Ourense fui al endocrino y el endocrino nos coge a mi madre y a mí y dice no tengo ni idea de esto dice no tengo ni idea pues eso está mal eso está mal y nos dice no no yo creo que le honra porque dijo no tengo ni idea no no él no él hace lo que fue un esto claro pero está mal que no haya un experto claro y nos derivó a otro que estaba a 200 kilómetros y me dijo es que aquí solo ha venido una persona y no volvió es normal me imagino normal pero sí que es verdad que que sobre todo cuando yo empecé la transición además te sentías como un experimento científico yo creo que que te patologizan así cuando no estás tan bien es muy duro mejor un poco un término medio entre que no sea tan farragoso pero que tampoco sea buenas tardes mira yo quiero hacer que haya un poco para un término medio tampoco sería un drama una cosa con respeto y con educación y tratando bien a la persona que viene de un trauma y de una situación vamos con el último tema polémico que también es muy interesante que es el tema del deporte y el mundo trans y es un tema yo aquí sí que lo tengo aquí sí que lo tengo súper claro aquí sí que creo que hay ciertos deportes que es una locura pero es muy interesante igualmente el tema tenemos acá Solía Thomas que es súper famoso la nadadora que hace una transición de mayor y arrasa pasa de ser nadie una locura hay un caso de una ciclista también pasa de ser nadie a arrasar provocando y aquí está también un poco la noticia el rechazo de sus compañeras de deporte que ven que de repente ha venido Godzilla arrasando con ellas y ya no pueden ganar ¿qué te parece esto? ¿tú crees que...? porque aquí sí que yo de verdad no encuentro una solución buena no hay ni una es una locura no hay una buena solución mi opinión aquí sí que es muy popular ¿cómo lo es? y es muy drástica cuéntame a ver es que yo opino que el deporte en su núcleo la quinta esencia del deporte es que el deporte no es justo el deporte no es justo y si tú naces con una condición que te da una ventaja sobre los demás es perfectamente lícito por ejemplo si tú naces midiendo 3 metros en baloncesto vas a aplastar a todo el mundo y no es talento has nacido con eso si tú por ejemplo naces con un IQ de 320 vas a un torneo de ajedrez y aplastas a todo el mundo porque tu cerebro es una máquina es decir el deporte no es justo y por ejemplo con las chicas trans yo creo que está pasando un poco un fenómeno muy parecido que pasó es una analogía un poco heavy pero es para que lo entiendas en las olimpiadas que hubo en la Alemania nazi no sé si te acuerdas que ganaron negros a nazis y como que lo celebraban con el puño en alto G.C. G.C. Simmons ¿cómo era? G.C. Owens G.C. Owens la imagen tan famosa del puño levantado y qué pasa es espectacular ahí los nazis qué raciocinio hacían decían es que no están ganando a la raza aria es que los negros no son seres humanos son animales es como si tú pones a un guepardo contra eso no cuenta ganaron los nazis porque eso es un animal pues yo creo que con las mujeres trans se hace lo mismo eso no es una mujer eso es un hombre y va a arrollar cuando eso no es cierto hubo unas olimpiadas que el levantamiento de pesas había una chica trans en las últimas en las de Tokio y quedó última es decir eso de que las chicas trans arrollamos no es cierto no es cierto quedó última porque hay gente muy fuerte pero se tendría que ver en los regionales y en las preparatorias para entrar en las olimpiadas si no hubiera hecho el cambio donde estaría claro ahí está porque quedar último de las olimpiadas es que eres elite mundial sigue siendo de los mejores del mundo lo que quiero decir es que una mujer transexual se pinta que tenemos el desempeño de un hombre no es cierto para competir por ejemplo en las olimpiadas se nos exige que demos test de hormonas y que tomemos el tratamiento hormonal a rajatabla y de hecho esos test han llegado a excluir a mujeres negras que tenían niveles tan altos de testosterona de forma natural bueno hay un caso de Semenya que fue un atleta o es un atleta no es porque ya no es tan activo que era mujer pero tenía unos niveles de testosterona muy elevados y hubo mucha polémica con ella no me acuerdo ahora como terminó el tema si al final creo que no la permitieron no me acuerdo si le compitió con mujeres o no y era mujer pero se le veía que tenía como una virilidad tenía unos niveles de testosterona naturales elevadísimos claro es que el deporte no es justo y por ejemplo ahora estamos sufriendo la misma revolución que pasó cuando empezaron a porque por ejemplo en baloncesto los negros es así tienen mejor desempeño que los blancos o sí o en atletismo por ejemplo sí pero hay muchos blancos que son los mejores del mundo ahora mismo por ejemplo en la NBA los mejores jugadores Jokic Luka Doncic son blancos y son europeos pero es lo que yo tengo en las olimpiadas hubo una trans que quedó última es decir que vale que sí que a lo mejor es una ventaja pero esa condición que tú tienes pero no es lo que pintan de que es tan deal breaker y lo que decía yo sí que lo es que a mí me encanta el deporte no solo es la testosterona que das es tu constitución física es decir tú ves Lía Thomas que es el caso tan famoso tiene una espalda como cinco de ellas juntas o sea las brazadas que da ha provocado que pasara de ser un nado nadie a ser una atleta que arrasa una nadadora que arrasa claro y yo entiendo que las demás digan bueno pero pero que coño ha pasado aquí o sea esto es injusto porque nosotros no competimos en igualdad de condiciones porque ya no es que haya un poco de diferencia es una cosa abismal es que es una diferencia muy heavy y es injusto y para mí sí que es injusto para las atletas o para las chicas claro pero aquí de nuevo vamos a lo de las mujeres trans porque por ejemplo en todos los aspectos de la sociedad se nos discrimina a la vida es injusta pero en el único en el que tenemos una ligera ventaja esto no es justo hay que tomar medidas y de hecho este tema es de nuevo lo que te dije de siempre las mujeres trans porque si tú mandas las mujeres trans a competir con los hombres tienes que dejar a los hombres trans competir con las mujeres y son hombres que se chutan y es lo mismo estamos entrando a lo mismo ya pero es que las mujeres los hombres trans a no ser que sean algo uno entre un millón van a quedar no van a poder competir a nivel porque van a quedar totalmente entonces estás prohibiendo a la gente trans competir en deporte no no porque te digo que no hay una buena solución es una cosa que es muy jodida porque tires para donde tires alguien va a estar jodido y yo prefiero lo decías de números es verdad que hay muy poca gente trans hay mucho atleta no trans que se vería perjudicado el hijo en este caso perjudicar al menor tipo al menor número de gente es una putada enorme lo es no puedo decir nada a mí me dio mucha pena ver a Lía Thomas sola hay pal plantada y las demás lejos de ella claro eso da una pena enorme pero también es verdad que si tiras para el otro lado tienes a cientos de personas jodidas y a dos que están beneficiadas claro pero entonces eso es el mismo razonamiento que con los negros con los nazis es no puedes poner a los negros contra blancos en atletismo porque se lo van a comer entonces vamos a hacer una división solo para ellos eso es discriminación pero es que también hay un poco del tema de los negros y el deporte hay muchos negros muy buenos pero siempre ha habido muchos blancos asiáticos también muy buenos o sea tampoco está evidentemente hay maratón etcétera que sí que es verdad que el africano encima lo llevan en la sangre lo hacen desde pequeños están acostumbrados a grandes caminatas pero ha habido siempre asiáticos blancos muy buenos en deporte y en la NBA es un caso perfecto porque hay mucho negro triunfador mejor de la historia Mike Jackson el segundo mejor LeBron James Magic Johnson Carmelón te diría ahora un mil pero luego tienes Larry Beard ahora tienes a los que están saliendo que es una locura hay un poco más de hay un poco más de similitud pero es que en el tema de este trance realmente es es un deal breaker y en deportes como por ejemplo el combate es que está peligrando la salud de esa competidora porque por mucho que tengan el mismo peso está hablando de una persona y eso pruébalo pilla a un tío de tu tamaño y pegad los dos una hostia a algún lado y a ver quién va a pegar más fuerte yo he hecho el tiktok de eso de competición de puñetazos y ver cuánto daba una amiga mía que es cis yo un amigo mío que es cis y es curioso y si los dos tenéis el mismo nivel de pegar es decir cero o mucho verás que la diferencia es abismal pero es un tema de articulaciones masa muscular que quieras o no está ahí pero si a mí me pones contra un chico que tiene testosterona de un deportista y yo que me la he cortado eso no es injusto que me va a destrozar también es que ya no vas a claro no vas a poder participar es que es lo que te digo y eso es justo entonces no pero y es justo al revés claro pero si comemos basura a las trans sí pero si si la come una chica que no es trans entonces perjudicamos a todos los demás que son muchos muchos más ya pero por ejemplo eso que dicen de que y en un deporte de combate ya no estamos hablando de justicia estamos hablando de salud o sea créeme que meter ahí aún ha habido un caso lo vemos aquí de una mujer trans transición una puta bestia que vamos que la competidora bueno salió vamos que salió que parecía que venía de la guerra ¿por qué? porque es normal es que es lógico y ahí estamos hablando de otro tema estamos hablando no solo de competir de que puede haber una lesión grave importante es que yo yo veo que la única solución es ser injusto por un lado o por otro es que pierda una parte sí de forma injusta a ver habría una una tercera vía pero es que hay tan poca gente que no tendría ninguna lógica que es lo que mucha gente ha dicho a una competición trans pues que serían cuatro y eso es muy discriminatorio claro es como lo que dicen de competiciones de ajedrez solo para mujeres pero hay ya 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 las hay a ver hay todo y la lógica la tiene porque es una forma también de motivar a que más chicas entren por ejemplo yo he visto competiciones de League of Legends que es solo grupos de chicas que sí es para motivar y tal no tiene lógica más allá pero por ejemplo creo que querían prohibir a las mujeres trans en no sé qué competiciones de ajedrez bueno no sé si ahora que estoy un poco no tiene ningún sentido si es así si es así es una barbaridad mujeres trans de competir con mujeres en competiciones de mujeres de ajedrez es que yo tuve aquí a Ana Kramling para hablar de ajedrez creo que lo más bonito es que todo el mundo compita contra todo el mundo en un juego mental pero bueno puedo entenderlo que sea por un tema de intentar porque hay un porcentaje muy menor de chicas que juegan pues intentar motivar eso pero el tema del deporte no hay una buena opción a ver claro tú tiras un poco más para tu lado pero yo creo que lo bueno es eso hablarlo y debatirlo de una forma sana eso es lo más bonito que hay en el mundo y que cada uno vea si te fijas los dos llegamos como un punto entre medias no es una buena opción tampoco la mía ya lo sé porque la gente mucho se ceba con el tema de yo soy un bando tú no tienes razón nunca por eso te digo a mí cuando vi esa imagen de Lía Tomás la nadadora sola es que me dio una pena enorme me dio mucha pena pero también entiendo a las otras que están frustradas y cabreadas tú imagínate que en un podio hay tres chicas blancas fuera así y luego en el uno una chica negra le dicen yo no quiero competir con una negra es que el tema de raza está muy superado es que yo creo que ya claro está superado pero el tema de trans pero es que está superado y no es compatible porque es que la diferencia abismal que hay entre el físico de un hombre y de una mujer es una barbaridad no hay tanta diferencia entre un negro y un blanco pero es que entre una mujer hay mucha diferencia física pero es que nosotras en muchas ocasiones no siempre esto sí que es verdad yo por ejemplo mi desempeño no es el de un hombre entonces yo no pero tienes la base la masa muscular pero la base porque tú no habrás hecho deporte no te lo habrás currado digamos claro pero tú tienes la base para hacerlo mi desempeño siendo una mujer trans es muchísimo menor que si yo no hubiera transicionado porque la testosterona de hecho los anabolizantes son testosterona entonces tienes una persona con anabolizantes contra una persona que no los tiene y es lo que tú dices si que nos da una base pues yo soy más alta soy más fuerte tengo los pulmones más grandes que eso es cierto pero si que tiene muchos más matices y yo creo que no es tan categórico y tan simple no categórico desde luego no lo es porque es muy complicado porque vayas para donde vayas va a haber alguien cabreado y alguien jodido y es injusto para algún lado de momento no sé cómo lo van a hacer creo que lo hacen con la testosterona diría pero en deportes de combate no tengo claro cómo lo están haciendo y creo que también va a federaciones o sea cada federación tiene su propio libreto y creo que cada una va eligiendo el tipo de de cómo administrar esto que sencillo no es veremos si hay algún tipo de solución mixta lo dudo mucho yo creo que esto se va a quedar se va a quedar así y ya está bueno voy a charlita ¿no? ¿puedo hacer un llamamiento? no y espérate que te queda una cosa muy fuerte es que me han baneado de por vida de tweets me han permabaneado de tweets de tweets y ha sido por cito textualmente porque tweets está gestionado por robots y ha sido por amenazas de muerte al showcase y ha sido porque yo estaba en directo tiene más yo estaba en directo jugando al world of warcraft y yo soy ultra fan del showcase desde sus inicios desde sus inicios y claro yo en mi directo me metí en su en su chat y le dije showcase vaca te voy a matar en directo pero con un personaje del wow y de hecho yo decía me voy a hacer un druida feral y te voy a matar en directo ahora mismo no entiendo de que estás hablando que a mí este idioma que habláis los del wow pero bueno y claro ponía te voy a matar en directo y veo que se me cierra el streaming y me pone baneada de por vida y lo apelé y dije a ver le iba a matar en el juego y dijeron no es justificado y eso y que al chocas le cae mucho odio y es el streamer más por ejemplo al chocas yo lo sigo desde inicios y yo por ejemplo recuerdo una vez que acaba de salir world of warcraft shadowlands que es una expansión del wow y recuerdo una vez que yo desde que él inició un wow classic 2019 yo le sigo antes de él y a él del boom y todo eso y recuerdo que él yo estaba jugando y dice ¿quién soltó ese comentario transfobo? y se puso a buscarlo en el chat a permabanearlo y dio una charla en plan no quiero transfobia es decir le cae muchísimo odio y es que y de hecho habrá gente que diga es por miedo a la funa no sé qué no sé cuánto tal pero en aquel entonces su funa más grande fue una chorrada un youtube que se llama wakala o algo así que es una chorrada wuitaka otra vez ya empezó empezó ahí dios mío y eso que si puede desmanearme bueno a ver es igual tu plataforma si el jefe de twitch está viendo esto y desmaneala por favor quítala quítala que coño que están las amurancias están saliendo el potorro y no pasa nunca nada y esta pobre chica va puesto te voy a matar también podías haber elegido cualquier otra palabra fenomenal también la elección te voy a hacer una eliminación exacto voy a acabar contigo vale ahí es muy amplio bueno twitch por tanto bien yo creo que te van a quitar porque al final twitch lo quita a todo el mundo o sea que también pasa no no yo llegué a a ligarle a trabajadores de tweets que vi el linkedin por twitter no funcionó como que a ligarle pero no ligarle eso tiene una connotación muy negativa Kevin no se que hice un copy paste y fui poniendo el nombre de cada uno y puse Kevin por favor me desmaneas me fliparía que entre ellos oye me ha venido esta hostia la misma puta frase la madre que la parió papapapa y todo es igual a ver no se si esta es la típica pregunta que yo hago al final del podcast y muchas veces se puede contestar muchas no últimamente bastante es que no estoy perdiendo ya la magia it's a kind of magic que va sobre la magia lo sobrenatural lo fenómeno lo monstruo lo ovnis vale eso es buena señal que estés así animada es buena señal en este caso tienes alguna experiencia tengo dos uy que bueno pues vamos allá vamos a darle caña fuerte una es que yo accidentalmente con mi cámara reflex en publicidad en mi primera carrera nos enseñaban a usar la cámara porque para publicidad es útil y te enseñan bueno el obturador la exposición el no se que y yo haciendo fotos a las estrellas aburrida en mi depresión de 2016 haciendo fotos a las estrellas y dejando ahí la cámara en exposición tres minutillos o cosas así mientras pensabas en que nada vale la pena si decir lo hago o no lo hago a ver si me sale el trabajo de fotografía pues me puse a hacer esas fotografías y tal y yo no vi nada en las fotos típicas fotos que haces a la nada y viendo las fotos al año siguiente con mi hermana en fin de año digo ¿qué es esto? y es un ovni como una moneda en el cielo quieto en varias fotos distintas desde distintos ángulos que estaba ahí quieto es como una moneda en el aire de luces y que hay varios en el cielo te lo puedo mandar hostia no lo tienes a si lo tengo a mano ahora lo puedo buscar en whatsapp si quieres y eso ¿cuánto hace esto? esto fue en 2016 creo que podría ser Starlink si no pero Starlink no estaba es una moneda de luces y a lo lejos hay otra y hecho como tres minutos después desde otro ángulo porque luego salía al jardín a hacer las fotos son de exposición es decir si se mueve se ve seguía en el mismo sitio la misma cosa flotando es muy heavy la foto que alguien que lo esté viendo que por favor le explique y luego otra pasanos la foto y la pondremos en el clip en el clip lo ponemos que va a quedar chulo y otra cosa es que en mi casa de hecho hace poco tuvimos hay como un poltergeist o algo raro te lo juro una vez llegué a llamar a la policía yo estando sola en casa y es que una vez estaba yo jugando al World of Warcraft en mi casa y y que pasa en mi casa suenan ruidos muchas veces y en el vestidor de mis padres yo estaba sola en casa tienen un detector de movimiento el vestidor que si pasas delante o te metes se enciende la luz y tiene un característico ruido de clac pues yo estaba sola en casa y oía ruidos por casa revisé la casa estaba muy asustada y luego en la habitación oigo el clac y estaba la luz encendida como si hubiera pasado algo después mi madre eso a mi madre le han llegado a bajarse las persianas a mi hermano sentir una mano gente hablando en la casa todos en esa casa todos habéis tenido alguna sensación todos de hecho el otro día estaba en la cama con mi madre y empezamos a oír como fuegos artificiales haciendo papapapapa sabes cuando suena papapapapa pero afuera pero no había no era un día de fuegos artificiales y después por la casa se oía como pum pum como alguien pegándole un golpe a la pared cada poco y después en esa misma casa cuando nos habíamos ido a vivir a Ourense la alarma sonaba todas las semanas como si hubiera alguien dentro porque tenías la casa vacía vacía y sonaba y los de la alarma venían a repararla y sonaba pensábamos que había un nido de pájaros esa casa está encantada ¿aún día has visto algo por eso? una sombra sí sí una vez estaba con la hipo de mi hermano escuchando una canción de Alaska es que me acuerdo cuando pasas miedo te queda como el flash y estaba escuchando en 2012 o así y vi como una sombra pasando por el umbral de la puerta y le dije a mi padre luego porque solo había pasado mi padre para ir a la habitación y dije papá ¿fuiste tú? y me dijo él no yo estaba aquí leyendo desde hace una sombra una sombra de más contundente o sea no era era algo que se veió y el otro día durmiendo yo noté como como algo así te lo juro o sea muy raro esta casa ¿cuándo vas a traer a Iker Jiménez? que te haga un polter que te haga un exorcismo o algo tenemos ahí un ¿cómo se dice? un cementerio indio tenéis ahí ahí se construye además Galicia es típico de cementerios indios sí o sea está Utah Alabama y luego la zona clásica de Galicia ¿no? y el fin de la tierra plana y el fin de la tierra y ahí se acaba todo ¿no? y ya está bueno ¿te has pasado bien? muy bien ¿has estado cómoda? muy cómoda y creo que es muy bonito lo que hemos hecho hoy una charla con mucho conocimiento con ciertos puntos de debate que me parecen muy sano hostia haberlo hablado creo que ojalá pasara más ojalá lo hablamos antes de incluso escisiones ojalá se hablara da igual que al final no se llega a ningún acuerdo ok pero hablar hablar no criticar insultar vejar y te queda una cosita muy bonita que es firmar o hacer cualquier cosa en este fari de la suerte tienes que poner lo que te dé la gana puedes firmar puedes poner un dibujo puedes poner una frase el fari sí el fari con los grandes éxitos media verónica ¿vale? la media verónica que me he enterado ya lo que es ya lo conté el otro día que es un pase de torea fíjate que es anti antitoros y tengo aquí el fari bueno toma un rotuladores y pon lo que te dé la gana a ver es que yo a mis amigas siempre les digo me gustan los chicos rubios no a mis seguidores les digo me gustan los chicos rubios altos de ojos azules y de broma yo siempre decía y que cobre 6.000 euros al mes porque es una coña de foro coches y me decían mis seguidores contando te queda en España el Rubius claro es verdad entonces iba a decir Rubius llámame ojo cuidado pero tiene novia o algo así así que pondré Mbappé llámame el Mbappé creo que llega a 6.000 ahora con el cuando vaya al Madrid 6.000 euros va a llegar 6.500 6.500 6.500 ok 6.000 millones creo que voy a poner como es el fari y no voy a poner el Mbappé porque no me va a entender voy a poner las trans también camelamos ah que bueno camelando ahí el fari si señor pues venga dale cañita buena que grande el fari donde le vas a trans right voy a poner más claro venga no te complicas la vida eh amigos este póster algún día va a ser subastado a beneficencia por supuesto y va a ser muy bonito pero faltan muchas firmas falta mucho tiempo yo creo que un paro tres de años más hola ahí perfecto pues ya puedes volver a sentarte hemos pues tenido una charla muy interesante oye fans tuyos fans o haters yo fans no tengo que no seáis malos hombre no insultéis que no le enviéis cosas feas mandadle amor cariño besos abrazos saludos cosas bonitas que cuesta al final mira te dan lo mismo para ser desagradable que ser agradable por lo tanto yo creo que después de este podcast igual te cancelan a ti puede ser otro día más traes aquí la ideología de género ya 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 no no ahora mira ahora voy a ser el tío woke progre y luego de aquí ya os digo de aquí unas semanas tenemos un perfil bastante diferente creedme muy diferente y voy a ser facha bueno blanqueador fantástico os mando un beso a todos porque yo también os quiero a vosotros no pero mira te voy a decir una cosa creo que es posible que este podcast de entrada cause cierto rechazo pero estoy 99% seguro de que una vez lo hayan visto va a gustar mucho y la gente va a estar contenta de verdad o sea estoy 100% tranquilo en ese aspecto y yo tengo que decir que te honra muchísimo dar voz puedo dar como un mensaje si claro pues a las chicas transexuales que vean esto que hay esperanza que sigáis hacia adelante y que cada año que pasa el mundo es menos oscuro para nosotras y gracias a que Jordi me has dado porque toda visibilidad es buena toda visibilización es muy buena para las personas trans muchísimas gracias por dar voz a esta pequeña comunidad y te honra muchísimo y estoy encantado muchas gracias me has tratado muy bien ay que bonito verdad me emociona me voy a llorar no porque los hombres no lloran exacto que pasa aquí no lloran los hombres no es broma no soy trans solo vine a conocer a papá George eso sería pero como sería el plot twist tan grande ese eso es de jefato por favor dime reconoceme que todo esto es una pantomima examen de próstata a los 50 transsexuales pero la verdad que sería heavy que todo este papel que tienes tú en internet todo esto es pura mentira te imaginas que esas fotos son de algún pobre chaval a que le ha robado las fotos y te llamas y te encuentras una compresa con sangre y digas lo sabio bueno en 30 años a lo mejor la ciencia ha avanzado como para que haya ¿hay algún rumor de si podría pasar? es imposible no hay ni rumores de hecho la primera chica trans que se operó en la historia murió porque le intentaron implantar un útero no sé si era de mono bueno bueno psicólogo psiquiatra esto fue en 1800 ah vale 1890 ah vale vale el 1890 es que el 1890 el 1890 me acuerdo que era una época muy loca la gente iba o sea ahí no teníamos miedo a la conservación ahí era ahí no ahí era bueno bueno pues mandarle de cariños y no odio ni historias de estas y luego la gente que te ve que sea educada cuando te escribe eso vale eso es muy importante que se comporten que se comporten lo ha dicho Jordi igual lo he dicho yo vale hay una cosa bueno ya lo he dicho en la intro pero lo vuelvo a repetir no va a haber tertulia estas semanas tengo compromisos me es imposible por tiempo el 13 vuelve pero mientras tanto vais a tener cada semana un podcast maravilloso de acuerdo adiós nos vemos la semana que viene un besazo chao 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 chao